Gracias. 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 diputado Juan Luis Jiménez Zucar, señora Marta Costa, Contralora General de la República, señora Subcontralora General de la República, Silvia Solís Mora, señora Ana Lorena Brenes, Procuradora General de la República, señor representante del BIDA en Costa Rica, don Rodrigo Parot, señores expositores invitados, Zulima Sánchez y Alan Brighuer Carías, estimados participantes en este segundo congreso sobre el régimen jurídico de la Hacienda Pública organizado por la Contraloría General de la República. La evolución de nuestra sociedad hacia la era del conocimiento, del acceso a la información, de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de quienes dirigen el Estado de la Nación ha cambiado significativamente muchos paradigmas muy diversas índoles, política, económica, social, mediática y hasta las dinámicas básicas de todo individuo en las relaciones con los demás. Para inaugurar este congreso le cedo la palabra a la señora Marta Costa Zúñiga, Contralora General de la República. Muy buenos días, don Rafael Ortiz Fábrega, presidente de la Asamblea Legislativa. Don Román Solís Fallas, magistrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia, CONAMAC. Buenos días, doña Silvia Solís Mora, subcontralora general de la República. Señor diputado don Juan Luis Jiménez Zúcar, doña Ana Lorena Brenes Esquivel, procuradora general de la República. Don Rodrigo Parot, presidente y representante del BID en Costa Rica. Señores y señores y señoras participantes, invitados especiales y expositores de este segundo congreso jurídico de la Hacienda Pública y por supuesto también un saludo muy cordial para todas aquellas personas que nos están siguiendo desde sus lugares de trabajo vía streaming. En nombre de la Contraloría General de la República deseo agradecer su participación en este congreso mediante el cual pretendemos no solamente generar espacios de reflexión en torno a temas vinculados con el ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública, sino también cumplir al fortalecimiento de una gestión pública más eficaz, eficiente y generadora de valor público en beneficio de nuestra sociedad. En esta ocasión nos convoca un tema de medular importancia para la gestión como es el tema de la transparencia, abordada no como un fin en sí mismo, sino como un medio para potenciar la rendición de cuentas y el aseguramiento de los principios del servicio público. Este congreso jurídico se enmarca además dentro de una iniciativa que se ha planteado la Contraloría General orientada al fortalecimiento de las competencias y la capacidad de gestión de las asesorías jurídicas del sector público costarricense. Asesorías que son esenciales para el eficiente y eficaz logro de los fines del Estado costarricense. En torno a esta iniciativa, la Contraloría viene organizando y llevando a cabo actividades enfocadas en la parte jurídica de los entes públicos como componente esencial para la toma de mejores y más eficientes decisiones. Quiero destacar que en este planteamiento hemos contado con el apoyo de entidades y de personas que se han sumado al proyecto y nos han compartido su tiempo y esfuerzo en procura de fortalecer a las asesorías jurídicas institucionales. En lo sucesivo esperamos contar con más actores que contribuyan a la consecución de los objetivos que nos hemos propuesto. Contar con la presencia de jefaturas legales de prácticamente todas las instituciones que conforman el sector público, así como de autoridades políticas y administrativas de nuestro sector público, es un escenario propicio para compartir reflexiones en torno a temas que forman parte de la agenda de un entorno social, institucional, público y mediático cada vez más demandante, no sólo de resultados, sino también interesado en conocer los medios y las condiciones en que las competencias públicas son ejercidas. En este sentido, el asesor legal constituye una pieza fundamental dentro del engranaje institucional y en el ejercicio de su función asesora descansa el deber y la responsabilidad de constituirse en un agente de cambio en procura de transparentar lo que se hace, cómo se hace en su institución. La transparencia no es un concepto vacío, indeterminado, ni tampoco es un término de moda. Aspiramos a la transparencia como un estilo de vida arraigado en la cultura institucional de los entes, órganos y empresas públicas, el cual no se agota en la respuesta oportuna a solicitudes de los administrados, a la colocación por demanda de información en la página web de nuestras instituciones y no se reduce a brindar información que los órganos de control requieren para el ejercicio de sus atribuciones, lo cual en algunas oportunidades incomoda y se visualiza como una presunta intromisión externa. La transparencia como principio cardinal de una sociedad democrática que vincula a todos los entes y servidores públicos sin distinción de autonomía, rango o atribuciones debe ser un vehículo que potencie la apertura real y sincera, el escrutinio de las y los ciudadanos, el abandono de la cultura del secreto y una rendición de cuentas efectiva de qué hacemos, cómo lo hacemos y de qué manera estamos contribuyendo a la generación de valor público. Lo contrario a la transparencia es la opacidad, es la que genera insatisfacción de nuestros ciudadanos, la que genera ineficiencia y genera corrupción, la que es enemiga de la rendición de cuentas y cuyo valor público es absolutamente negativo. Por ello hay que luchar a favor de la transparencia y mantener una actitud firme y comprometida con este extraordinario principio de nuestra sociedad democrática. Hemos estructurado este congreso en cuatro mesas en las cuales se analizará la vinculación de la transparencia con el acceso a la justicia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, para lo cual contamos con la participación de expositores, tanto nacionales como extranjeros, que nos honran con su presencia y a quienes agradecemos profundamente su disposición para acompañarnos e ilustrarnos con su conocimiento. Los invitamos a participar y reflexionar en torno a los temas que serán desarrollados a lo largo de estas jornadas. Desde ya dejamos planteado el desafío de buscar como asesores jurídicos los espacios necesarios para influir positivamente en cada una de nuestras instituciones en procura de una gestión pública más abierta, más cercana a la sociedad civil, a los administrados y a los órganos de control y por consecuencia mucho más transparentes. Reitero mi agradecimiento a todos ustedes por participar y a todas aquellas personas que se han empeñado en hacer de este un evento que contribuya realmente a que cada día hagamos un mejor servicio público. Un agradecimiento especial al Instituto Nacional de Aprendizaje por facilitarnos la transmisión de esta actividad vía internet. Finalmente, esperamos que este congreso les genere satisfacción de logro, logro de mayores conocimientos, logro de un mayor fortalecimiento de sus redes de trabajo y del intercambio de buenas prácticas para su mejor desempeño, el de sus instituciones, lo que al fin y al cabo debe alcanzar un mayor bienestar colectivo. Declaro así abierto este segundo congreso jurídico de la hacienda pública, esperando que sea de su mayor beneficio. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias, doña Marta. Seguidamente ofrece sus palabras el señor Román Solís. señor presidente de la asamblea legislativa, señor diputado, señora contralora general de la república, señora subcontralora general de la república, señora procuradora general de la república, invitados internacionales especiales, invitados nacionales, abogadas y abogados de las distintas dependencias y organismos del aparato estatal costavicense, tengan todas y todos ustedes muy buenos días. En mi calidad de presidente de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Justicia, entidad esta que agrupa a las distintas agencias estatales costavicenses que se relacionan con el tema de justicia, se me ha pedido rendirles a ustedes algunas reflexiones sobre el tema correspondiente al motivo de este congreso, segundo congreso que la Contraloría General de la República ha convocado para discutir un tema de mucha trascendencia, de mucha actualidad y de mucha posibilidad de desarrollo ciudadano hacia el futuro. En momentos en que este país está atravesando por situaciones nada claras y nada felices en el tema de la transparencia y rendición de cuentas del aparato estatal. Para emprender la tarea que se me ha encomendado es preciso referirse en primer término a la reforma del artículo 11 de la Constitución Política, ya que este precepto constituye el eje central de lo que en esta exposición se denominará el esquema o el sistema de rendición de cuentas en Costa Rica. Dada su amplitud de cobertura funcional, abarca todas las instituciones públicas y los mecanismos de control implementados. Todo ello como manifestación del principio de transparencia, el cual también ocupará unos tres minutos de esta presentación. Efectivamente, la reforma comentada supone un avance significativo en la consolidación del Estado social y democrático de derecho, pues no solamente se estatuyó el deber de los depositarios de la función pública de velar por el cumplimiento de resultados y rendir cuentas de su función, sino que además se introdujo un cambio sustancial de los medios tradicionales de pedir cuentas a los funcionarios mediante una visión conjunta de toda la administración pública. Dice el artículo 11 constitucional, los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad, están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La administración pública en sentido amplio estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará a los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas. Como bien se sabe desde sus orígenes, el artículo 11 de la Constitución ha consagrado el principio de legalidad, el cual significa que los actos y comportamientos de la administración deben estar regulados por norma escrita, lo que implica desde luego el sometimiento a la Constitución, a la ley y en general a todas las normas del ordenamiento jurídico. Pero no debe dejarse de lado que antes de la promulgación de esta reforma constitucional, la idea del control de eficiencia sobre la administración pública se encontraba sumamente limitada. Es cierto que la ley orgánica de la Contraloría General de la República lo había proclamado en 1994, pero su implementación encontró grandes dificultades. Fue por ello que la reforma introdujo en forma expresa y vinculante la evaluación de resultados, la rendición de cuentas, la obligación de ser eficiente y la responsabilidad personal de los funcionarios en el cumplimiento de sus competencias. De este modo, ahora en el artículo 11 de la Carta Magna, párrafo segundo, se encuentra recogido el principio de transparencia en la gestión pública, dotándolo de un marco constitucional donde se prevé la evaluación de resultados y la rendición de cuentas como dos de sus elementos importantes. De hecho, de la norma se extraen los principios básicos de un verdadero modelo de rendición de cuentas como son el de responsabilidad del funcionario, el principio de eficiencia, el principio de calidad de la función, el principio de transparencia y el principio de planificación. Pero el numeral 11 constitucional también impone un deber al legislador, cuál es la revisión de la legislación existente y su obligación de adecuarla a esos nuevos requerimientos, sea mediante reformas o, por qué no, promulgación de disposiciones que se adapten al sistema de rendición de cuentas, como puede ser, por ejemplo, la imposición de un régimen sancionatorio especial por incumplimiento de los deberes de rendición de cuentas y de eficiencia o exigir que las administraciones presenten un informe anual de resultados con un contenido mínimo. Desde esa perspectiva, quiero destacar fundamentalmente el tema relacionado al principio de transparencia. El principio de transparencia en la gestión pública va dirigido básicamente a que toda actuación de las administraciones debe ser de conocimiento de los ciudadanos, porque estos son parte activa en la fiscalización y control de las autoridades que detentan el poder público. Se ha definido como el acto de abrir la información gubernamental a la ciudadanía al escrutinio público. Siendo así, la transparencia no implica un acto de rendir cuentas a una persona en específico, sino la práctica democrática de colocar la información gubernamental en la vitrina pública para que la gente pueda revisarla, analizarla y en su caso, usarla como un mecanismo de sanción. Como dice el profesor Norberto Obvio, el ejercicio del poder público debe hacerse en público. Recientemente, el decreto ejecutivo 3899.4 del Ministerio de Planificación Nacional y del MISID denominó, denominado, fomento del gobierno abierto en la administración pública y creación de la Comisión Nacional para un gobierno abierto, define la transparencia gubernamental como el resultado de las buenas prácticas en acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación ciudadana, del marco normativo que promueva esas prácticas y de los derechos de los habitantes a exigir esa transparencia. La transparencia, entonces, constituye una condición básica para el ejercicio pleno de la democracia, sobre todo para un control ciudadano más pleno de los asuntos públicos. En esta línea de pensamiento es necesario detenerse en el análisis del derecho de acceso a la información pública, pues es fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa y participativa, en tanto permite a la sociedad civil analizar, juzgar y evaluar íntegramente los actos de sus representantes y estimula la transparencia en los actos de la administración pública. Como aspecto medular de la normativa relativa al derecho de acceso a la información, el artículo 30 de nuestra Constitución da consistencia a este derecho al asegurar que se garantice libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado. De igual forma, se fortalece con la norma 27 constitucional, el cual consagra el derecho de petición y pronta respuesta. Se garantiza la libertad de petición en forma individual o colectiva ante cualquier funcionario público, entidad oficial y el derecho a obtener pronta resolución. Ambas normas, aunque distan un poco en sus contenidos, han sido vinculadas por nuestra sala constitucional, pues en el fondo tienen una relación intrínseca para evitar la violación de las garantías esenciales del administrado. Además, disponen de relación directa con la norma 30 constitucional, los cardinales igualmente constitucionales, del artículo 24, derecho a la intimidad, 28, principio de libertad y autonomía, 29, libertad de expresión, 33, principio de igualdad, 41, principio de justicia y 46, derecho de los consumidores y usuarios al recibir información adecuada y veraz en materia de protección al consumidor. De igual forma, el derecho de información está íntimamente ligado al de la comunicación por los medios de prensa, por ello resulta vital relacionarlo además con el precepto 29 de la Constitución Política que establece el principio de libertad de pensamiento. Todas estas ideas, sin lugar a dudas, sirven de motor orientador para las importantes discusiones que van a ser elaboradas en las cuatro grandes ejes temáticos que van a constituir el desarrollo de este segundo congreso de la Contraloría General de la República. Nada más pretendía hacer un enfoque sobre lo que para nosotros es el principio de transparencia y la importancia que este tiene en la gestión de la cosa pública. Deseo solamente darles el mejor de los parabienes para el resultado óptimo de este proceso de reflexión liderado por la señora Contralora General de la República y desearles también a todos ustedes buen provecho desde el punto de vista intelectual de las sesiones que van a ser iniciadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Román. Invito al podio al señor presidente de la Asamblea Legislativa, don Rafael Ortiz. Muy buenos días, señora Contralora General de la República, señora Subcontralora, señor magistrado, don Román Solís, estimable compañero diputado, mi amigo don Juan Luis Jiménez Zúcar, señora Procuradora General, señor representante del BID, invitados especiales, señoras y señores asistentes a este congreso del sector público, colegas, creo que todos, muchos de ustedes, colegas, abogados, un gusto estar aquí. Deseo expresar mi agradecimiento a doña Marta, señora doña Marta Costa, por su deferencia al invitarnos a la apertura de este foro sobre la transparencia en la gestión administrativa como instrumento de rendición de cuentas y el aseguramiento de los principios del servicio público. Este tema, sin duda alguna, es relevante, muy relevante para la sociedad costarricense en este momento. En virtud de que la transparencia, como lo ha señalado la señora Contralora y el señor magistrado, se convierte en una variable clave para la gobernabilidad y el desarrollo, lo cual, como veremos más adelante, también se encuentra en estrecha relación al modelo de desarrollo en ejecución en nuestro país. Desde esta perspectiva, en el marco de un Estado de Derecho, en una sociedad democrática, el desarrollo económico, social y ambiental debe materializarse, volverse algo concreto, por el cumplimiento eficiente y al menor costo posible de la misión fundacional y de los objetivos de los ministerios e instituciones. Podemos afirmar, entonces, que en este proceso de construcción social hemos avanzado producto de tres grandes temas. En la capacidad de diálogo, negociación y concertación de los diversos actores políticos para definir el rumbo de nuestra sociedad, inclusive en complejas coyunturas políticas, económicas, nacionales e internacionales. En segundo lugar, conservando y mejorando los aportes realizados por otras generaciones, por nuestros abuelos y, en tercer lugar, creando las instituciones necesarias para lograr los objetivos en materia del desarrollo económico, social y ambiental. Es lo que hemos denominado el camino costarricense. Considerando, entonces, este modelo gestado probablemente desde los primeros años de la década de los 40 a los años 80, los logros fueron, sin duda alguna, impresionantes e indiscutibles en todos los campos, los cuales incluso merecieron el reconocimiento internacional. Al mismo tiempo, se abrían dos grandes procesos que incidirían sobre la gobernabilidad. Uno, a nivel internacional, que lograra tener efectos significativos en nuestro país. Y otro, a nivel nacional, que conjuga elementos de esa crisis con elementos propios que no resolvimos adecuadamente, sobre nuestro modelo de desarrollo gestado desde la década de los años 40, conservando diversos errores sobre el nuevo modelo que empezamos a gestar en los años 80. Para resolver la crisis de los 80, estamos diversas políticas públicas, sin una secuencia ordenada de acciones que conducen a un nuevo estilo de desarrollo, producto de negociaciones sociales y políticas, sin que grupo alguno tuviera el poder suficiente, pero sí el necesario para forjar coaliciones que implicaron las siguientes apuestas claves, como bien lo ha señalado el informe número 20 del Estado de la Nación del año 2014. La apuesta económica de la promoción de exportaciones y atracción de inversiones con buenos resultados. Pero dice, se descuidó la creación de encadenamientos sociales, productivos y fiscales entre la nueva y la vieja economía, impidiendo generalizar las mejoras en productividad e ingresos. Se contuvo la inversión pública y se desmejoró el fomento agrícola e industrial nacional. La apuesta social. Incrementar la inversión social, especialmente en educación, con avances, sin ser acompañada por mejoras en los ingresos fiscales y en la eficiencia institucional, que le habrían dado sostenibilidad, por lo que hoy el régimen de bienestar social es vulnerable. Hubo carencia de políticas de empleo y de tutela de derechos sin resolver fallas y desigualdades en el mercado laboral. La apuesta ambiental en la conservación para lograr la sostenibilidad ambiental. Se descuidó el uso sostenible de los recursos naturales, más allá de las áreas protegidas, y se renunció a implementar políticas de ordenamiento territorial. Se incumplieron requisitos legales mínimos para la gestión ambiental y se mantuvo una matriz energética dependiente de los combustibles fósiles y no se reformó el sector eléctrico. En el ámbito de la apuesta política, el último informe del Estado de la Nación plantea los elementos esenciales que exigen la presencia de todos nosotros en este foro. La apuesta política para ampliar derechos y libertades para perfeccionar el sistema de gobierno no fue complementada con el fortalecimiento de los presupuestos públicos, de eficiencia institucional o los mecanismos de rendición de cuentas. Se generó así una promesa democrática sistemáticamente incumplida, que dio lugar a un creciente malestar ciudadano y al debilitamiento de los partidos. La ampliación de derechos y libertades no destrabó el sistema político porque no conllevó acuerdos sobre nuevas reglas de distribución de los beneficios del desarrollo. Los grupos más favorecidos en la economía y en el Estado han bloqueado hasta el momento de las oportunidades de reforma política. Sin duda alguna, en este informe número 20, resumieron de forma clara los elementos trascendentes que hoy afectan de forma sensible la gobernabilidad institucional, la administración de la hacienda pública, la eficiencia en la prestación de servicios públicos a nuestros ciudadanos, la rendición de cuentas y la transparencia, e inclusive el futuro de nuestra estabilidad democrática ante la imposibilidad de lograr nuevos acuerdos para redefinir el rumbo de nuestro modelo de desarrollo. Estos grandes retos, esta compleja situación problemática se ve agravada por el inmenso y desordenado crecimiento de los aparatos del Estado costarricense. Basta indicar que para finales del año 40, Costa Rica tenía un total de 76 entes estatales, poderes, ministerios, instituciones, entes adscritos, municipalidades y otros. Pero para finales del 80, en el contexto de la crisis llegamos a 200. Para el año 2000 crecimos a 290 y hoy consolidamos no menos de 328 entes estatales. El doctor Jorge Córdoba, un doctor en derecho, asesor en la Asamblea Legislativa, compiló en el año 2012 más de 32 leyes vigentes y 6 tratados internacionales ratificados sobre estas materias, sobre acceso a la información y transparencia, en las cuales unas abren puertas y en otras se cierran, como es el caso del Instituto Costarricense de Electricidad y el sector de telecomunicaciones. Durante la administración del presidente Rodríguez Echeverría, se hicieron dos aportes esenciales con el fin de mejorar la organización, la planificación, la administración financiera, la evaluación y la eficiencia del Estado. Ellos fueron la aprobación de la ley 80.03, incorporando un párrafo segundo al artículo 11 de la Constitución Política, que lo comentó el señor magistrado, y la aprobación de la ley 8.131 del 18 de septiembre del 2011, de Administración Financiera y Presupuestos Públicos. El artículo segundo de la Constitución dice que la administración pública, en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará a los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas. En esa disposición constitucional no hay excepción alguna. Todas las instituciones públicas deberían tener un control de resultados y rendición de cuentas. El incumplimiento de esa nueva disposición constitucional es evidente y no existe el marco legal necesario para su cumplimiento, pese a la aprobación de la ley 8.131 de Administración Financiera y Presupuestos Públicos. Desde la aprobación de esta ley, el Ministerio de Planificación viene evaluando, sin comprobación en el campo, únicamente las metas asociadas al Plan Nacional de Desarrollo, que como lo advierte la Contraloría General de la República, son muy limitadas en el monto presupuestario. Al día de hoy, no hay una evaluación sistemática de los más de 700 programas presupuestarios del Estado, ni de los 328 entes estatales que están sujetos a control de resultados y rendición de cuentas, base fundamental para establecer procesos reales de transparencia. Lamentablemente, durante los últimos años se han aprobado leyes que directa o indirectamente excluyen, total o parcialmente de su aplicación, a las diversas instituciones de la aplicación de esta ley 8.131, tal como lo ha venido señalando también la Contraloría reiteradamente. Decía incluso la Contraloría en el 2011, en términos de los recursos presupuestarios asignados a ese conjunto de instituciones, tal exclusión representa un 44% del total, y si a ese total se excluyen los rubros de la factura petrolera y el servicio de la deuda, dicho porcentaje se eleva al 52%. Hoy en día, se proponen ingeniosos procedimientos para evadir los alcances de la Ley de Contratación Administrativa a través de los fideicomisos y empréstitos para la realización de obras públicas. Ya podemos decir con un buen grado de certeza que estamos retrocediendo en materia de control, rendición de cuentas y transparencias. De tal manera que en hora buena se organiza este foro, señora Contralora. Sus esfuerzos para definir el estado de situación de los procesos de transparencia pueden servir para sustentar una nueva base jurídica y política que permita avanzar hacia los procesos de rendición de cuentas y transparencia en la gestión pública. Para finalizar, quisiera hacer algunas sugerencias acerca de procesos a gestar en la administración pública, para gestar las bases de nuevos procesos de rendición de cuentas y de rendición y de transparencia, así como el concepto de gobierno abierto tenga un sentido real y práctico en la ciudadanía. Resulta imprescindible gestar procesos de reorganización estatal, sectorial, para disminuir todas las duplicidades y costos innecesarios y definir no sólo la conformación del sector, sino también la política sectorial como política de Estado. Debe exigirse e instaurarse la rendición de cuentas a nivel sectorial a cargo de los ministros rectores de conformidad con el artículo 140, inciso 8 de la Constitución Política y de los artículos 26 y 27, 98, 99 y 100 de la Ley General de Administración Pública. El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el Ministerio de Hacienda, conjuntamente con la Contraloría General, pueden conformar metodologías y planillas de evaluación para todo ente público y cada uno de sus programas presupuestarios, para que cada uno de estos programas presupuestarios sea objeto de evaluación y de rendición de cuentas a través de la contratación de empresas, de auditores y otros, no sólo los vinculados al Plan Nacional de Desarrollo. Los procesos de evaluación y rendición de cuentas deben asociarse a la misión fundacional y fines de cada ente estatal y no sólo de la parte funcional de la organización. Es importante, por ejemplo, evaluar si un municipio es bien administrado, pero lo es más si cumple y logra avances en el desarrollo económico y social de su territorio, que es un imperativo de ley. Por último, nosotros estamos en la tarea de abrir espacios para el buen gobierno y el desarrollo económico y social costarricense, tratando de abrir espacios de reflexión política de construcción de acuerdos para avanzar por el camino costarricense. En ese sentido, un grupo de los grandes diputados y diputados hemos estado trabajando en ese camino. Estoy seguro que los aportes que ustedes realicen serán de un gran valor para contribuir a encauzar a nuestro país por la vida del desarrollo sostenible con una democracia fortalecida y transparente. Les deseo que este foro sea de gran provecho que estas cuatro mesas, estos cuatro ejes, nos brinden insumos que nosotros podamos implementar. Nos representa hoy el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, un gran jurista como es don Juan Luis Jiménez Zucar, y estoy seguro que con la coordinación, con la Contraloría, las recomendaciones que salgan de esta actividad, podamos implementarla en el fortalecimiento de nuestro sistema jurídico. Para eso cuentan con el respaldo, con la total apertura de la Asamblea Legislativa para lograr encauzarnos por esos objetivos. Sin duda alguna, nuestro país tiene grandes retos que resolver, tiene mucho camino que recorrer en todos estos campos y nosotros no podemos postergar más esas grandes decisiones. Muchas gracias señora Contralora por la participación, que tenga muy buen día, que tenga muchos éxitos y ante todo que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Muchas gracias. Agradecemos a los miembros de la mesa principal su presencia y sus palabras. Vamos a disfrutar ahora un refrigerio en las afueras del salón. Volveremos a las 9 y 45 y les agradecemos su puntualidad. Gracias. 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 No, no, pero no, yo le entraba a esto. No, no, pero no, pero no. No, no, pero no. No, no, pero no. No, 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 no. Gracias. 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 Buenos días. Es un placer estar aquí y poder compartir hoy con todos ustedes estas palabras, pensamientos sobre algo que a todos como servidores públicos nos interesa y que es la reflexión, la reforma, los posibles cambios que nuestras instituciones y la Administración pública pueden sufrir para conseguir mejorar y trabajar en beneficio del interés general. Quería comenzar agradeciendo a la Contralora, a la Subcontralora, a la Procuradora General y al Presidente de la Comisión Nacional para la Mejora de la Justicia. Gracias a todos los asistentes que estén hoy aquí y poder compartir ahora y espero que después con ustedes algunas reflexiones. Y agradecer especialmente a todas las personas de la Contraloría que en su medida han hecho posible que esté hoy aquí colaborando con ustedes. Decía Unamuno, yo soy fundamentalmente palabra, el no hablar es morir y sinceramente a morir no estoy dispuesto. Yo creo que comparte esta mesa con nosotros una persona que como Unamuno ha hecho gala por escrito fundamentalmente y también oralmente de estas sabías palabras del rector Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca. Y creo que todos hoy demostramos estar vivos habiendo aceptado estar aquí y hacer palabra y hablar precisamente sobre lo que es buena parte de nuestra vida y a lo que en buena medida dedicamos nuestro trabajo. La presentación en este aspecto o panel de Transparencia y Acceso a la Justicia tendrá dos partes, una más amplia sobre gobernanza y acceso a la justicia y otra más limitada sobre acceso a la justicia porque quienes comparten conmigo en panel harán más referencias concretas a estas dos. Así que por eso seré más breve pero no por ello dejaré de hacer algunas referencias. Sobre la gobernanza y cómo esto facilita el acceso a la justicia, es de lo primero que vamos a hablar. Hay que decir que la administración pública desarrollada fue definida ya por Max Weber como un sistema de dominación legal con administración burocrática y es que la legalidad no era solamente una exigencia del ideario revolucionario sino que además era una necesidad de la organización racional. En esos estudios de 1967 sobre economía y sociedad, Weber lo que apuntaba es que si bien toda la actuación de la administración debía estar sometida al principio de la legalidad, también la ley le permitía internamente a la administración organizarse y funcionar. La reacción al modelo burocrático se ha ido produciendo alternativamente desde diferentes países y podríamos decir que en común han utilizado todos la transparencia y la participación para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y reforzar las garantías de acceso a la justicia. Haremos referencia a qué mecanismos se han utilizado para conseguir que la ciudadanía no vea a la administración como algo puramente burocrático y lo que es más peligroso como algo ajeno y excesivamente intervencionista. Este fue el resumen que hizo la Unión Europea, que hizo la Comisión en un informe previo a un libro esencial que se aprobó en la Unión Europea en el año 2001, el libro blanco de gobernanza. En ese mismo año se aprueba también su reglamento. Le preocupaba mucho, ya fíjense antes de la crisis, en el año 2001 a la Unión Europea, en el sistema de reformas que se podían hacer en materia de administración, cómo percibían los ciudadanos las instituciones. Yo creo que es lo más cercano a lo que Enterría ya amenazaba como la anquilosis institucional, que las instituciones no sirvieran para aquello para lo que la ley las había creado. Lejana e intervencionista, así era como percibían los ciudadanos a la Unión Europea. Lejana porque a veces no resolvían los problemas del día a día, es decir, no era una administración servicial y que pensara en el interés concreto en un momento determinado y excesivamente intervencionista porque, ¿qué les voy a decir? Años después la Unión Europea incluso hizo que modificáramos nuestras constituciones para que el precio de nuestra moneda lo ponga el Banco Central Europeo, así que claro que excesivamente intervencionista. Y en ese libro blanco ya se daban las pautas que se fueron introduciendo en la legislación de todos los países de la Unión Europea, la legislación administrativa, la legislación de instituciones concretas que buscaban fundamentalmente transparencia para hacerle llegar a los ciudadanos en qué consistía el trabajo que realizaban y cómo les llegaba de forma directa, qué problemas les solucionaba. La participación, la Unión Europea hizo un trabajo inicialmente muy importante con asociaciones medioambientalistas, después con asociaciones de protección de consumidores y usuarios, de productos financieros y de otros ámbitos, en los que cualquier decisión política previamente era dialogada y cualquier norma previamente era puesta en manos de esos grupos de interés, de esas asociaciones para que formaran parte del proceso decisorio, así que por eso participación y la Unión Europea fue un buen ejemplo. Y buena administración. La buena administración se introduce en el Tratado de Lisboa incluso como un derecho que tiene cualquier ciudadano europeo. El derecho a tener una administración no que esté bien, no que cumpla solo con la ley. En la actualidad decimos que los juzgados de lo contencioso administrativo, los tribunales no son juzgados de la legalidad, sino de principios, de control de principios, de que los principios se cumplen. Así que la administración debe no solo hacer las cosas bien, sino ser buena, amar al ciudadano. Iré haciendo alguna puntualización sobre el amor al ciudadano a lo largo de la exposición. ¿Y en qué se transformó la buena administración? Bueno, pues sobre todo en mejora de la regulación. Que la regulación sirva para lo que en principio el Estado va a intervenir. Si el Estado interviene, que el ciudadano vea que sirve para algo. Así que las mejoras regulatorias se transformaron en normas que se leían mejor por la ciudadanía. Es decir, que cualquier ciudadano, si quisiera, podría leerlas y comprenderlas. Pero además también tenían aparejada algo que ha sido revolucionario y muy importante en épocas de crisis. Toda norma que se aprobara tenía que tener un análisis de impacto económico. Yo creo que lo peor que puede pasar a nuestros Estados democráticos es que las leyes nazcan muertas, porque no hay financiación para que se cumplan. Y precisamente ese estudio detrás de cualquier reforma normativa, de si eficazmente o si económicamente hay un respaldo para que lo que dice el texto se pueda hacer en la práctica, es muy importante para que no haya ese desencanto democrático de normas que no se aplican. Todo esto unido a unas garantías, a un poder judicial fuerte. En los últimos años, Bauman en 2012 y Subirats en 2013 afirman que estamos en una transición entre dos épocas. Las administraciones dicen no reaccionan, no están reaccionando ante esta ebullición social, la voz social que es patente en las calles de toda Europa, como mínimo en otros sitios también. Siguen ancladas, dicen, en la lógica de Jelinek, territorio, población, soberanía, que cada vez tiene menos sentido en un marco global. La regulación económica es muchas veces supranacional, europea, por exigencia de convenios o tratados internacionales, agencias calificadoras. Y el cambio que estos autores atisban es que se ha producido una modificación de los actores. Hasta hace unos años, sindicatos, partidos y entidades sociales claramente eran los que canalizaban las necesidades sociales y el interés social, los intereses ciudadanos a satisfacer por las administraciones públicas, que actúan en beneficio del interés general. Pero esos mecanismos intermedios han dejado de servir totalmente para aquello, para lo que fueron creados. Y esto plantea una situación de desencanto en la ciudadanía. El modelo burocrático se justificaba precisamente por la aplicación del Estado social, el Estado social ese que reclamaba Forstov, ¿no? La participación social en los beneficios del crecimiento económico, la democratización y la redistribución que tan conectadas están, era lo que justificaba un sistema burocrático tan inmenso como el que tenemos. En la actualidad, la crisis económica hace que el estado de bienestar no funcione y que se hable de déficit democrático o sociedad alejada. Así, ya Walser en 2001 hacía referencia a esta situación y ha ido empeorando con el paso de los años y, sobre todo, desde la crisis económica. Alejada de la política institucional, la ciudadanía entiende que las instituciones son un problema y no una solución. Y de esto encontramos pancartas y manifestaciones habituales en toda Europa, en Grecia, en España, en Francia. Es un peligro que la ciudadanía piense que las instituciones son el problema y no la solución, que los poderes del Estado son el problema y no la solución. Esto es un riesgo terrible. Y precisamente en esta situación en la que encima los actores se multiplican, aparecen partidos políticos nuevos, asociaciones reivindicativas nuevas, es en el que todos debemos trabajar porque, de nuevo, los ciudadanos entiendan que las instituciones son la solución, son lugares en los que pueden encontrar redistribución, en los que la ciudadanía puede encontrar esa participación social en los beneficios del crecimiento económico. Y solo se puede hacer con transparencia, haciéndoles parte del proceso de toma de decisiones, es decir, con participación, y para esto nos va a ayudar muchísimo las nuevas tecnologías. Antes de venir, pude ver, bueno, la página web de la institución, de la Contraloría, y yo creo que este es el camino a ser transparente, precisamente. Es una página dirigida a los ciudadanos que nada saben de algo que puede parecer tan específico, concreto y técnico como la labor que se hace en una institución que pongo ahora como ejemplo, que sería la Contraloría. Pero gracias a que en la página uno puede ver a qué se dedica la institución, cuál es el fin en la sociedad, se puede acercar a los ciudadanos precisamente su actuación. Este tipo de actividades son las que debemos fomentar. El mayor acceso, ¿qué implica? Control social, es decir, a la ciudadanía la estamos haciendo partícipes de la rendición de cuentas, de la Contability, va a ser un mecanismo de control, igual que lo es el Poder Judicial, el control entre partidos políticos, es el momento de empoderar a la ciudadanía porque es lo que pide su voz. Así yo creo que se ha podido ver en Europa con los movimientos de indignados que a partir de 2010-2011 llenaban las calles de España, de Grecia, de Francia y que detrás tenía la obra de un autor francés, de Stéphane Hessel, que hablaba precisamente de ese movimiento de indignados. Así que la solución para salir de esta situación intermedia es renovar y reformar las administraciones siendo más transparentes y participativos y deben amar al ciudadano que está desencantado con ellas. Transparencia, participación, acceso a la justicia como garantía de que este cambio realmente se produce. Decirles que no hay que inventar nada nuevo, en nuestras leyes de procedimiento administrativo encontramos esa clásica división que ya había y de la que hacía referencia en tiempos no muy participativos. El profesor García Ente reía de participación orgánica y funcional, la participación dentro de los órganos de las instituciones del Estado, pero también en las funciones de realización de sus actividades en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el último Iniciativa Legislativa Popular, en el Poder Judicial, en el Tribunal Popular y en el Poder Ejecutivo, un sinfín de figuras que permiten contar, hacer formar parte, hacer partícipes a los ciudadanos en el proceso llegando a figuras inventadas en este lado, aplicadas en su mayoría en aquel, como el presupuesto participativo. Así que los medios hay, lo que pasa es que la participación es aquello que apareció en una pintada en una universidad, yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos, vosotros participáis, ellos deciden. Desgraciadamente la participación ha quedado en manos de la voluntad política, que es la que decide si abrir proceso participativo o no abrirlo. han tendido a no abrir ese proceso participativo y ahora esto ha tenido consecuencias. Se ha dejado en manos de las instituciones ser transparente y esto ha tenido consecuencias. La ciudadanía nota esa distancia, ese alejamiento con las instituciones que no hacen su función. Por eso es tan importante que si la voluntad no ha sido la de la transparencia y la de la participación en los procesos, bueno, pues tal vez haya que obligar. Y eso es lo que está pasando en las últimas reformas normativas de leyes de procedimiento administrativo de nuestro entorno. La última, la ley 107.13 que se ha aprobado en la República Dominicana y que, por ejemplo, en la aprobación de cualquier reglamento, incluso los de funcionamiento interno de las instituciones, debe haber una fase de información pública porque las instituciones son de la gente y las normas que se aprueban en esas instituciones sobre el funcionamiento de las mismas son de la gente, son de los ciudadanos, no de las instituciones. Por eso es apertura la transparencia. Y la transparencia es necesaria para generar instituciones adecuadas que incentiven el buen gobierno, el desarrollo económico y la calidad democrática, como decíamos, Estado de Bienestar y Forstof, y que desincentiven, sobre todo, comportamientos oportunistas, inmorales y la corrupción. Ya Habermas, en el 91, hablaba de la necesidad de que hubiera ética pública. Obras recientes como Jaime Rodríguez Arana o Villoria hablan de ética y sector público y le dan importancia a esta parte, ¿no?, como freno a la corrupción. Ejemplo, lo tenemos en su país, que tienen una ley que ha ido al grano, yo creo, en este aspecto. Interesante, una norma que se aprobó en 2013 de transparencia en España, un apartado, un fragmento de la exposición de motivos, dice, los países con mayores niveles de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes que favorecen el crecimiento económico, el desarrollo social. Los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus líderes y decidir en consecuencia. Es decir, la transparencia crea ciudadanía, pero ciudadanía responsable. El poder acceder a la documentación real te permite saber realmente cuáles son los niveles de desempeño de cada una de las instituciones. Es la forma de evitar la desconfianza en los poderes públicos, sus gestores, el manejo de fondos públicos y las instituciones del Estado de una forma no tan loable como se debiera. Es curioso un informe que hizo María Teresa Pérez Tórtola, que es exconsejera de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas del Reino de mi país, se queja de la falta de credibilidad de la institución, del Tribunal de Cuentas español, en los medios de comunicación, a los que tacha también de irresponsables, tienen buena parte de la visión de la ciudadanía, también de ese desencanto democrático en los medios de comunicación, dice, y en otra página de ese mismo periódico uno encuentra que se citan los informes de la propia institución, del Tribunal de Cuentas, para destapar y aplaudir determinadas mejoras que se han producido. Así que, de nuevo, recalcar la importancia que tienen las instituciones y hacerlas valer en el ámbito de la ciudadanía. En cuanto a la participación directa, permite aprobar las decisiones políticas y la administración en un ámbito de pluralismo social, político, económico y algo muy importante, que no se debe perder el consenso, que nuestras sociedades no se polaricen. En la actuación política y en el ámbito administrativo debe haber consenso en las decisiones del Estado y, precisamente, para evitar que la gente salga a la calle a hacerse escuchar, dado que no encuentra un mecanismo en el ámbito administrativo, en el ámbito del procedimiento, en los procedimientos de tomas de decisiones para hacerlo. ¿Y qué exigencias ha habido a este respecto? Pues una de ellas es la publicidad activa. Es decir, la publicidad activa implica que todas las instituciones del Estado deberían tener a disposición de los ciudadanos la información y publicidad activa implica que sean las menos las ocasiones en las que el ciudadano escribe para solicitar una determinada documentación. Es decir, evitar que haya reclamos de documentación, de expedientes, porque todo esté accesible a través de la página web. El derecho de acceso a la información, bien tratada la información. Miren, la Unión Europea quiso ser ejemplo de transparencia porque se regía por el secreto en sus orígenes y colgó tanta información en la página web que no había quien la encontrara. Estaba todo, es verdad que estaba todo, pero no había quien la encontrara y tuvieron que hacer centros de documentación europea con documentalistas en los que tú ibas y le preguntabas cuál era la información que querías encontrar. No hay que morir de éxito. El acceso a la información debe estar bien organizado y debe permitir el acceso a la información, no una maraña de documentos que uno no encuentra. Interesante cómo en tribunales de cuentas europeos y similares uno puede encontrar en la página web todas las cuentas de los ayuntamientos, de las instituciones que controlan, con gráficos comparativos por años, por temas, por materias, mejoras. Todo eso permite acceder, luego hablaremos sobre ello, al trabajo que realiza la institución. El Tribunal de Cuentas, también la Contraloría como supremo órgano fiscalizador de cuentas y de gestión del Estado y de la gestión económica, debe jugar un papel clave en la revisión y modernización de la administración, de una administración más transparente, sobre todo porque ha pasado antes algo que diferencia lo de antes y la situación de después de la crisis. Después de la crisis los ciudadanos piden transparencia contable. Hay tanta carga fiscal y se ha disminuido tanto el estado de bienestar, los servicios que presta el Estado, que se quiere saber a dónde va hasta el último céntimo de las cuentas. Además, la mala gestión ya no se arregla con destituir a una persona, sino que la responsabilidad que empieza a ser subjetiva, no objetiva, recae en una persona concreta que debe reponer el dinero que gestionó mal. Ejemplos, Islandia, yo creo que ha sido un modelo de este tipo de actuación. En España también la responsabilidad empieza a ser subjetiva y se debe reponer económicamente el daño causado a las arcas del Estado. Se debe garantizar la sensatez en lo tributario, el rigor en el gasto, la eficacia de la gestión y la transparencia en las actuaciones para garantizar el acceso también a la justicia, es decir, un buen gobierno. Un gobierno que debe amar o tener en cuenta a los ciudadanos. ¿Y en qué hay publicidad? Debe haber publicidad en los contratos, pero no solo en materia de contratación pública, publicando los contratos que hay, sino el importe, la empresa a la que se le adjudicó, cuáles concurrieron, los convenios, todo convenio institucional que firme una institución del Estado debe publicarse y además publicarse las obligaciones económicas de ese convenio. Las subvenciones, a quién van destinadas, quiénes las solicitaron, quiénes las obtuvieron, en base a qué propuesta, los presupuestos, por supuesto, las cuentas anuales, las auditorías, la fiscalización, las retribuciones de los cargos, las resoluciones sobre la compatibilidad en el empleo de personas que las solicitan, las declaraciones de bienes de los empleados, la estadística sobre servicios públicos, sobre procedimientos, es decir, cuál es el promedio de resolución de los procedimientos de una institución y el año siguiente cuál es ese promedio. ¿Se ha mejorado? El tener que poner en una página web cuál es el promedio, el plazo que se está tardando en resolver un recurso, una solicitud, eso es una buena práctica, ¿qué hace a uno reflexionar? El tener que poner en una página web accesible para todos un convenio que se firma, por ciertas cantidades, claro, ¿qué hace reflexionar? Tener que colgar la adjudicación de un contrato también y, bueno, hacer estadísticas sobre buen desempeño de las instituciones también. Se ha llegado a colgar el número de juicios que ha tenido la institución y en cuántos casos o en qué casos han ganado y en cuáles han perdido. Todo esto hace que la Administración modifique su forma de actuar. Y en cuanto a las particularidades para los tribunales de cuenta, decir que la forma de participación por excelencia en los tribunales de cuentas aparece en la Contraloría también publicada, pues es la denuncia por parte de los particulares. Los particulares pueden denunciar una situación en la que hay irregularidades con los fondos y decir que ya saben que una denuncia es un procedimiento que no obliga a la Administración a iniciar un proceso, simplemente es una iniciación a instancia de un particular que la Administración valorará e iniciará el procedimiento, el órgano competente, si lo estima oportuno o no, pero es esencial que aquel ciudadano que se ha atrevido a denunciar una mala práctica se le informe, no se está obligado, la ley no obliga a informar al ciudadano de qué pasa, pero por buena práctica estaría bien informarle de que tal reclamación o no denuncia que hizo terminó en una sanción a tal persona o en un procedimiento determinado y en eso se está trabajando bastante en distintos países. La acción pública de responsabilidad contable también es otro mecanismo de participación en el que se pueden actuar, los informes de fiscalización de órganos de control externo también sirven para iniciar esos procesos de revisión y de control. Y algo más sobre transparencia, decir que también debe aplicarse internamente en las instituciones, así que muchas instituciones regulan el procedimiento de gestión interno y lo hacen transparente, cómo reclutan y cuál es la formación que le dan a los trabajadores de cada una de la institución para que los ciudadanos sepan que las instituciones en su buena medida están llevadas por personas que tienen cualificación de vida, los plazos y la publicidad en la emisión de sus informes y eso de su tarea también es muy importante y la política de información pasa por utilizar también las redes sociales. Así que todo esto es esencial para el control de la discrecionalidad. Y en los últimos cinco minutos haré una breve mención al acceso a la justicia, decir que la transparencia y el acceso a la información permiten el control de la discrecionalidad, eso que es tan difícil y el caballo de batalla del derecho administrativo. Ya saben que desde el año 2009 en su país se abrió el acceso a la justicia y en muchos otros países, claro, y la inactividad de la administración se puede reclamar ante los juzgados. La transparencia permite saber si la administración actuó o no. El control de los actos políticos o de gobierno, ¿por qué en una decisión igual yo ahora resuelvo distinto sin motivarlo? Si esto es público y hay acceso a la información, se podrá controlar de manera más fácil esos actos políticos o de gobierno, así como la discrecionalidad. La ampliación de la legitimación a menores o a grupos de intereses colectivos y difusos o la acción popular ha implicado que la ciudadanía encuentre un cauce para expresarse en sede judicial, no en la calle, es decir, que asociaciones de consumidores, ecologistas puedan ser parte de un proceso judicial que reclama un mayor rendimiento, una mejor rendición de cuentas. Y les pongo el caso de que en mi país un yerno del antiguo rey se sentó en el banquillo gracias a que una asociación de este tipo denunció que había falta de transparencia en algunos contratos. Importantísimo el trabajo en la tutela cautelar, que sea algo normal, no una excepción, que la tutela cautelar en los procesos contenciosos administrativos sea algo que se acuerde de manera habitual para garantizar que la sentencia futura tenga sentido. Evitar lo costoso de los procedimientos judiciales contenciosos es otro de los objetivos. En mi país se creó una tasa judicial hace poco, esto desde luego no favorece el acceso a la justicia. Igual que la no condena en costas cuando la Administración le da la razón al ciudadano en vía administrativa cuando ha habido silencio administrativo, hay silencio administrativo y te obligan a ir a la vía judicial para que te respondan. Y, por último, la importancia de la ejecución de sentencias. La tutela efectiva permite ver al ciudadano que si algo falla en la Administración puede conseguir tutela en el ámbito judicial, pero las sentencias se deben cumplir. Para terminar, recordar un texto. Traigo sueños, tristezas, alegrías, mansedumbres, democracias quebradas como cántaros, rebeliones en germen echando lenguas de humo, árboles que no tienen suficientes resinas amorosas. Estamos sin amor, hermano mío, y esto es como estar ciegos en mitad de la tierra. Este texto de Jorge de Bravo, de nosotros los hombres, de 1996, creo que nos hace recordar que debemos abrir los ojos al cambio y a la reforma de nuestras instituciones para conseguir un fortalecimiento democrático, que abramos la Administración a la ciudadanía a la que sirve para conseguir ese cambio y esa nueva Administración y que hagamos del derecho a la buena Administración una realidad. Para eso debemos revisar normas, procedimiento y nuestra forma de trabajo. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento a la doctora Sánchez por su charla. Presento de seguido al doctor Bríguer Carías. Don Alan es doctor en Derecho con menciones suma cum laude por la Universidad Central de Venezuela. Fue miembro de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. Vicepresidente de la Academia Internacional de Derecho Comparado de la Haya y miembro y presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. En 1981 recibió el Premio Nacional de Ciencias en Venezuela. En su país ha sido senador, ministro de Estado para la descentralización y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. Desde 1980 es director de la Revista de Derecho Público de Venezuela. Desde 1963 es profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido profesor de posgrado en la Universidad de Cambridge, Inglaterra y en la Universidad de París, en las Universidades del Rosario y Externado de Colombia en Bogotá y en la Universidad de Colombia de Nueva York. Cuenta con una extensa obra escrita en temas de derecho público, constitucional y administrativo de más de 170 libros y 850 artículos. Vito el podio al doctor Bríguer Carías. Bueno, voy a comenzar también agradeciendo a la Contraloría General de la República, a la Contralora y a los funcionarios de la Gerencia Legal por la invitación que me han hecho para participar en este Congreso y estar con ustedes el día de hoy. Es un honor para mí estar aquí de regreso en San José y aquí en la Contraloría. Igualmente me complace mucho y es un honor compartir el panel de hoy con la profesora Zulima Sánchez y con el magistrado Fernando Castillo de la Sala Constitucional. Además de todas las previsiones de derecho interno constitucional que el magistrado Román Solís nos ha planteado esta mañana sobre el derecho a la transparencia, creo que vale la pena recordar que también se prevé el derecho a la transparencia como un derecho político en la Carta Democrática Interamericana, que a veces nos olvidamos de ella, donde se prevé el derecho político a la transparencia de las actividades gubernamentales, a la probidad y a la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública como derechos políticos. A cuya satisfacción a esos derechos políticos precisamente apuntan los trabajos de los entes de control fiscal como la Contraloría General de la República en una sociedad democrática. Ello además puede considerarse como una de las piezas claves para asegurar a todos los ciudadanos la posibilidad de ejercer el control efectivo sobre el ejercicio del poder público. De eso en definitiva se trata la democracia, del ejercicio del poder en nombre de los ciudadanos y de la posibilidad real para que estos puedan controlar el ejercicio del poder. Lo que impone, por supuesto, principios fundamentales como el de la separación de poderes sin los cuales, a través de esos mecanismos de control, no pueden los ciudadanos realmente tener posibilidad de acceso a información administrativa y de acceso a las instancias judiciales para reclamar, defender sus derechos y en definitiva para poder exigir el control judicial de la gestión gubernamental. Y es allí, en mi criterio, la relación entre transparencia y acceso a la justicia siendo el segundo elemento, el de acceso a la justicia, no sólo la condición especial para lograr el control del primero, es decir, de la gestión pública transparente sino en definitiva el mecanismo establecido en el plano nacional o internacional para asegurar la vigencia de los derechos fundamentales, del fortalecimiento del principio de la legalidad y del establecimiento de las responsabilidades administrativas. La verdad es que a mí cuando se me pidió, se me pidió hablar de esto, transparencia y acceso a la justicia. Es realmente un universo, no se me dijo más nada. Incluso yo pregunté por un email. De manera que en ese universo me puse a trabajar y he preparado un documento de 60 páginas, que fue lo que me resultó en definitiva, sobre el tema justamente transparencia y acceso a la justicia, progresión y regresión. Ese es el nombre del documento, fue enviado, espero que lo publiquen. De todos modos, esta tarde, si me logro conectar a internet, estará asequible en mi página web y si no es esta tarde, mañana. alanbrugercaria.com, ahí consiguen, creo que es más fácil que el sistema europeo de la página web que nos planteaba la profesora, es más fácil y ahí van a conseguir toda la información de todos mis libros, mis trabajos, mis artículos, todo y los documentos como este. En este documento que he preparado, pensando en una exposición que también pensaba que era más larga, de manera que ahora vamos a tener que concretar, toco seis aspectos. El primero es el acceso a la información y su garantía judicial como condición para controlar la transparencia, que sería el primer punto. Segundo punto, el tratamiento del acceso a la justicia conforme al principio de la no discriminación. En tercer lugar, el acceso a la justicia en relación con el principio proacciones. En cuarto lugar, acceso a la justicia y el agotamiento de los recursos internos. En quinto lugar, el problema de la restricción al acceso a la justicia internacional, cuando dependen de las convenciones internacionales. Y en sexto lugar, la relación entre acceso a la justicia debido proceso y tótele a la judicial. Por supuesto, solo podría dar una pincelada de cada uno de estos seis temas, pero como les digo, el documento ya lo van a tener ustedes a su disposición. La luz del sol es el mejor desinfectante. Esta es una expresión que se atribuye al juez Luis Brandes de la Corte Suprema de los Estados Unidos para precisamente referirse a la noción de transparencia como el primer correctivo contra la corrupción, como nos recordaba esta mañana la Contralora, basada justamente en la publicidad de la información administrativa de manera de poder asegurar a los ciudadanos el derecho de acceso a esa información como instrumento para controlar la eficiencia y eficacia de la administración pública. Y esa transparencia, esa luz del sol, le implica eliminar el ámbito de la confidencialidad en la administración pública, de manera que lo confidencial progresivamente tiende a quedar reducido a una mínima expresión. Ese tema fue desarrollado desde ya hace mucho tiempo bajo la figura ideal de la administración pública concebida como la casa de cristal, la maison de ver, que fue una expresión que se utilizó en Francia. La administración pública como casa de cristal, esa administración pública o el poder público que debe ser ejercido en público, como lo recordaba el magistrado Solís Zelaya, según la cita de Bobbio. Esa casa de cristal es la que debe configurarse y progresivamente se ha venido configurando, es la idea, cuando la administración pública ha pasado progresivamente de ser una organización al servicio de la burocracia o antes de un monarca y ha pasado o ha tendido a ser una administración pública de los ciudadanos como lo declara, por ejemplo, la propia Constitución de Venezuela. Dice la administración pública está al servicio de los ciudadanos. Por supuesto, esto no es más que un decir de lo que debería ser una administración pública que en Venezuela no tiene vigencia alguna en la práctica política del Estado totalitario que se ha establecido. Y para contratarlo basta inclusive referirme a una sentencia reciente del año 2010 de la Sala Constitucional donde se demandó por una asociación civil, una ONG, el conocimiento de la información de las remuneraciones de los funcionarios de la Contraloría General de la República. Pues la Sala Constitucional pura y simplemente lo que dijo fue que no podía dar esa información, esa información no era pública y que privaba el derecho a la intimidad económica de los funcionarios y que los ciudadanos no tenían derecho, por tanto, a saber cuál era la remuneración de los funcionarios públicos. De manera que esa casa de cristal, que es la ideal de la administración, con una sentencia como esta, se nos convirtió en una barraca de hierro militar, además, que es lamentablemente lo que tenemos. Incluso el mes pasado, agosto, 15 de agosto, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo acaba de dictar otra sentencia, esta vez declarando sin lugar un recurso contra la omisión de la administración de ese recurso de carencia que nos hablaba la profesora, declarar un recurso por omisión intentado contra el presidente del Banco Central porque en Venezuela simplemente desde enero de este año no se publican indicadores económicos, es decir, nadie tiene la menor idea de lo que ocurre en Venezuela. Entonces el Banco Central, que es el que debe publicar esto, información elemental para cualquier cosa, no está publicado. Bueno, declaró sin lugar la acción purísimplemente argumentando que la ONG no había solicitado directamente ante el Banco Central que publicara lo que por ley tiene que publicar. O sea, simplemente un mecanismo para deshacerse del derecho a la información y al acceso a la información y al acceso a la justicia que tiene cualquier persona en una sociedad democrática. Esto, por supuesto, en contra de todos los avances fundamentales que se han producido desde que en Finlandia en el año 1951 se dictó la primera de las leyes sobre información administrativa y que fue seguida por la conocida ley de información, libertad de información, la Freedom of Information Act de los Estados Unidos en 1966 y que ha sido desarrollada en Europa, en todas partes y que también ha dado origen en América Latina a leyes de transparencia y acceso a la información en Colombia, en Panamá, en México, que ha tenido una influencia muy importante, Perú, Honduras, Nicaragua, Chile, Guatemala, leyes de acceso a la información pública. Todas en las cuales se establece el derecho de acceso a la información como derecho fundamental, en primer lugar. En segundo lugar, se presume expresamente que toda información emitida por las instituciones públicas debe considerarse de carácter público, solo con excepción de aquellos considerados como confidenciales o reservados, vinculados básicamente al tema de la seguridad del Estado. Tercero, casi todas establecen la presunción del silencio positivo ante la ausencia de la respuesta para las solicitudes de información. Y en cuarto lugar, obligan a las entidades públicas a publicar la información concerniente a la organización y funcionamiento de las mismas. En muchas de estas leyes, además, establecen mecanismos particulares, específicos de protección judicial, de acceso judicial para asegurar el derecho de acceso a la justicia, inclusive en algunas como la de Uruguay, calificándose la acción como un amparo informativo, que es el nombre que se le da en Uruguay. Por ello, en contraste con decisiones como las de Venezuela, pues hay que mencionar una decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica del año 2008, donde al contrario, ante una solicitud sobre información de salarios de funcionarios públicos, una decisión del año 2008, se consideró que era una información pública de libre acceso y, por supuesto, más pública tiene que ser cuando se trata de información de funcionarios, de órganos de control, como podría ser, por ejemplo, la Contraloría. El derecho al acceso a la justicia es, por tanto, una pieza clave en el derecho democrático para poder tener acceso a la información administrativa y, por supuesto, para que pueda asegurarse el derecho a la transparencia de la gestión pública. Ahora, este derecho al acceso a la justicia, que es pieza esencial, vinculado inclusive al debido proceso en relación al acceso a la información, el derecho al acceso a la justicia tuvo un desarrollo inicial, no vinculado al derecho al debido proceso, sino al principio de la no discriminación. De manera que todo el movimiento que se desarrolló en Europa y que se popularizó bajo el tema de acceso a la justicia, estuvo motorizado incluso, bien identificado, por los trabajos del Instituto de Florencia, el llamado Proyecto de Florencia sobre acceso a la justicia, que motorizó Mauro Capelletti, el profesor tan conocido de todos en materia de justicia constitucional, y que desde el Instituto de Florencia motorizó el tema de acceso a la justicia, pero como política pública, a los efectos de asegurar, superar la tradicional actitud pasiva del Estado frente a la igualdad en el acceso a la justicia, la igualdad en el acceso al sistema judicial, entre otras cosas por los costos de los litigios, buscándose concebir modelos de manera que todas las personas tuviesen acceso a los recursos y a la justicia. Es decir, en definitiva, era buscar aliviar lo que se denominó por el mismo Capelletti, aliviar la pobreza legal que derivaba de las desigualdades en el acceso a la justicia. Esto dio origen a múltiples mecanismos de política pública, a tal efecto, por ejemplo, en primer lugar, la eliminación de las tasas y aranceles judiciales, que ha sido una práctica general, de manera que extraña ver que puedan volverse a establecer tasas judiciales como la que nos acaba de mencionar la profesora Zunima. El acceso a la justicia como política pública, también asegurando el superar lo que también se denominó en el proyecto Florencia la ignorancia jurídica, porque el tema de acceso a la justicia a veces está limitado por la ignorancia jurídica de los abogados que a veces no lo formamos bien y de los litigantes que no conocen el derecho. Y eso originó políticas públicas para difundir los derechos y hacer que la gente tenga el conocimiento de sus propios derechos para poder acceder a la justicia. La simplificación de procedimientos judiciales, establecer mecanismos de justicia para procesos vecinales o comunales distintos a los mecanismos tradicionales. La política de los jueces de paz, por ejemplo, deriva de esa política. Todo el tema de los medios alternativos tan difundidos en los últimos años para resolver problemas judiciales, el arbitraje, la conciliación, que materialmente hoy es práctica común en todas partes, incluso en algunos casos hasta promover la resolución de conflictos judiciales específicos, como por ejemplo en materia de pueblos indígenas. Y se reconoce la posibilidad de que los temas judiciales se resuelvan en las comunidades indígenas conforme a sus prácticas ancestrales. Eso también originó en Europa, sobre todo al inicio, todo el mecanismo de política pública de asistencia judicial. La creación de unidades de asistencia judicial para atender justamente a las personas con menos recursos o recursos insuficientes. Que originado estuvo su origen en Francia en 1850 y que luego ha sido desarrollado en toda Europa, en Francia fundamentalmente es el inicio, pero luego se establece en los códigos judiciales. En España, por ejemplo, a partir de 1984, sustituyendo el viejo beneficio de pobreza y estableciendo mecanismos para asistir a las personas en los procesos judiciales. En toda Europa se ha difuminado, está en los programas de la Unión Europea, mecanismos, régimen de asistencia jurídica, dice hasta una página web específica de la Unión Europea, se llama E-Justice Europa, que establece mecanismos de asistencia jurídica gratuita, de manera que las personas que carecen de recursos económicos suficientes puedan acudir a los tribunales y así superar todas las deficiencias en materia de discriminación para acceder a la justicia. En América Latina comenzaron con las llamadas clínicas jurídicas, ONGs que se dedicaron al tema de la asistencia judicial y progresivamente se han derivado en lo que hoy son las defensorías públicas, no el defensor público en materia de procesos penales, sino las defensorías públicas que están ya tan difundidas, oficinas específicas, algunas veces asignadas o dependientes del Ejecutivo, otras veces dependientes del órgano legislativo, como es el caso de Costa Rica es dependiente del sistema judicial, pero varía en todos los países, de manera que estas oficinas tienen por objeto garantizar en forma gratuita la asistencia y tutela judicial de las personas. Y esto por supuesto originó todo el movimiento que bien conocemos de los defensores del pueblo, defensores de los derechos humanos, defensores de los habitantes que están en toda América Latina, ya para proteger los derechos fundamentales en forma específica, superando la original figura del ombudsman europeo, porque no se trata de protección frente a la administración pública solamente, sino en general globalmente de protección de los derechos fundamentales en cualquier contexto. Ahora, yendo al tema más jurídico de acceso a la justicia, el tercer aspecto que quería mencionar es el que se refiere a la relación entre acceso a la justicia y el principio pro-acciones. Normalmente en los procedimientos judiciales se establecen mecanismos de legitimación para acceder a la justicia, y estos mecanismos de legitimación activa o condiciones de intentar recursos son mecanismos en definitiva de restricción para acceder a la justicia. La progresión y la progresividad en la interpretación ha sido basada en el principio pro-acciones, de manera que la tutela judicial va encontrando mayores posibilidades de ser materializada cuando se interpretan los mecanismos procesales relativos a la admisibilidad de las acciones a favor del acceso y no en contra. Superar el formalismo y permitir, más bien, interpretando estos requisitos, en una forma más favorable a la admisión. Y esto lo hemos visto desarrollándose en todos los ámbitos de las acciones judiciales. En materia de amparo, por ejemplo, del amparo solo como una acción personalísima que solo podía intentar el lesionado, se ha pasado no solo en materia de avias corpus, que lo intenta, por supuesto, cualquier persona en nombre del agraviado, sino en materia de amparo de otros derechos, casi todas las legislaciones en América Latina al menos han venido estableciendo la posibilidad de que otras personas en nombre del agraviado puedan intentar la acción. En materia de control de constitucionalidad, en América Latina se superó las restricciones europeas de dar el control de constitucionalidad solo a órganos públicos como legitimación activa. La tenemos en América Latina, la posibilidad de que los ciudadanos intenten las acciones de inconstitucionalidad. En general se exige alguna condición de interés legítimo, de interés directo, para poder acceder a la justicia constitucional, pero progresivamente hemos visto el desarrollo de las acciones populares en materia de control de constitucionalidad de las leyes, que le da a cualquiera del pueblo, así se denomina, a cualquier persona, cualquier ciudadano, la posibilidad de acceder a la justicia constitucional, como es el caso de Colombia, Venezuela, Panamá, Salvador, Nicaragua y Guatemala, donde se establece la acción popular abierta, sin ninguna restricción. Bueno, lamentablemente, sistemas autoritarios como el que existe en mi país, que usa la sala constitucional para limitar los derechos, hemos visto a una sala constitucional con un amparo, con una acción de inconstitucionalidad como acción popular, la más vieja de América Latina, porque fue establecida en 1858 la acción de inconstitucionalidad como acción popular, sin embargo, hemos visto una sala constitucional que progresivamente lo que ha venido estableciendo son restricciones y limitaciones a la acción popular. Y conseguimos, por ejemplo, en materia de acciones populares para cuestionar, impugnar el procedimiento de reforma constitucional en el que se intentó realizar en el año 2007, pues la sala constitucional simplemente declaró las acciones improponibles, un tema nuevo en castellano, eso no existe, pero esa es la forma. Improponible, o sea, no es solo usted la propone y yo se la inadmito, no, no es inadmisible, es improponible, no venga por aquí. Bueno, ese es, frente a la acción popular, esa ha sido la reacción de la sala constitucional. Improponible la acción. Incluso, recientemente, una acción popular de inconstitucionalidad le fue negada a una ONG porque esa ONG había recibido años atrás un financiamiento de una fundación extranjera. Normalmente son las que financian las ONG, la Fundación Conran Adenauer o todas esas, bueno, el haber recibido un financiamiento de una fundación extranjera fue suficiente para que la acción popular fuera también declarada improponible. Y luego, un estudio de casos prácticos de las acciones de inconstitucionalidad como acción popular que se han intentado en los últimos 15 años demuestra que solo el 1% ha sido declarado con lugar, de manera que la popularidad desapareció y luego las otras acciones que han sido declaradas con lugar han sido acciones populares intentadas por el poder, por el Estado mismo en contra de los municipios y de los Estados para centralizar. O sea que es un pleito entre órganos del Estado los que materialmente han terminado ejerciendo y obteniendo tutela en materia de acción de inconstitucionalidad. Luego está todo el desarrollo de la legitimación en materia de intereses colectivos y difusos que en los últimos años ha tenido consagración en las constituciones y en las leyes que se refieren a la justicia constitucional y la encontramos así en todas las leyes materialmente de justicia constitucional de América Latina la protección de los intereses colectivos y difusos a través de acciones incluso con ese nombre como el caso de Brasil donde se habla del mandato de seguridad de seguridad colectivo o de las acciones populares colectivas de Colombia destinadas a la protección de intereses colectivos y difusos. También en materia contencioso-administrativa progresivamente hemos visto como la legitimación activa ha venido cambiando en muchos casos del interés personal legítimo y directo como condición para estar legitimado se ha venido en algunos países para permitir el acceso a la justicia llegar solo al interés personal y actual pero sin el calificativo de legítimo y directo a los efectos de permitir el acceso a la justicia. Esto incluso fue una decisión de la sala contencioso-administrativa en Venezuela antes de que se hubiera quedado incorporada en el programa autoritario que tenemos en el país. Y por supuesto en materia de actos de efectos generales actos administrativos de efectos generales a pesar de que en España sé que los reglamentos no quieren llamarlos actos administrativos por estos lares si los llamamos actos administrativos la impugnación siempre es en principio por la vida de la acción popular contencioso-administrativa donde cualquier interesado cualquier persona por el simple interés a la legalidad podría intentar la acción contra ese acto administrativo. Y por supuesto en materia de acceso a la información transparencia acceso a la justicia una mención especial hay que hacer a el recurso por abstención o recurso por carencia derivado del derecho de petición. Si se consagra constitucionalmente el derecho de petición y a obtener oportuna respuesta como está consagrado en muchas constituciones en estos términos la la consecuencia del derecho a obtener oportuna respuesta ha sido precisamente el desarrollo de estas acciones por abstención o carencia que se establecen contra las autoridades administrativas cuando están obligadas por ley a dictar determinados actos. Que puede ser una obligación genérica o una obligación específica es decir si se trata de una petición específica que no se contesta el derecho a obtener oportuna respuesta da el derecho a la tutela pero la negativa a emitir una información que el funcionario está obligado por ley también da origen al recurso por negativa que no exige que haya una petición específica como en ese caso que antes les mencionaba rechazado en Venezuela del caso del Banco Central. Si el Banco Central está obligado por ley a publicar los indicadores económicos nadie tiene que ir ante el presidente del Banco Central a recordarle usted tiene que publicar para luego poder ir a la justicia el acceso a la justicia es directo usted está obligado legalmente a hacer esa publicación regular porque es el funcionamiento del país y si no lo hace se puede ir directamente por esta vía del recurso en carencia ante la autoría judicial para proteger la transparencia. Bueno también aquí debo hacer referencia a dos sentencias en mi país que son el contraste justamente para evitar que esto ocurra o para alertar que esto puede ocurrir el año pasado en diciembre un recurso por abstención formulado por unos usuarios de internet contra la empresa nacional del teléfono porque venían ocurriendo bloqueos y restricciones en portales de páginas web pues fue rechazado por la sala constitucional porque simplemente le dijo esa información que usted está buscando lo puede conseguir en los informes anuales que los ministros deben presentar a la asamblea y se acabó o sea nada y luego otro caso del 12 de agosto ahora del año pasado todo esto me fue surgiendo mientras yo preparaba mi documento una acción que se intentó en este caso por otra ONG Asociación Civil Transparencia Venezuela contra un servicio del servicio autónomo de registros y notarías donde se hacían denuncias sobre posibles hechos de corrupción en funcionarios adscritos a ese servicio de notarías y registros a pesar de que una denuncia de corrupción basta para que un organismo abra la averiguación la investigación denuncia ante la contraloría proceda pues la los tribunales contencioso administrativo en este caso declararon inadmisible la acción porque la actora no señaló los propósitos para los cuales se requería la información o sea si yo denuncio unos hechos de corrupción bueno tengo que decirle no es que yo quiero que al señor lo pongan preso 10 años no como no señaló los propósitos para los cuales se requería pues la información de que había ocurrido con la denuncia se declaró inadmisible y no contento con eso el tribunal alegó lo siguiente aun cuando tales razones son suficientes para decir que no tienen legitimación para solicitar ante el servicio que le suministre información en relación a los supuestos hechos de corrupción dado que dichas investigaciones deben ser realizadas por órganos del estado creados para tal fin la contraloría por ejemplo mal puede pretender la asociación acreditar legitimación para pedir esa información o sea simplemente es la voluntad total de eliminar el acceso a la justicia y el acceso a a la información otro tema el cuarto de los puntos que trato en el documento es el tema de el acceso a la justicia y el agotamiento de los recursos internos que es otro mecanismo que limita el acceso a la justicia en materia contencioso administrativa por ejemplo el tradicional requisito de que el acto impugnado debe causar estado debe ser la última palabra de la administración tiene que agotar los recursos administrativos internos progresivamente también ha sido superado y en el caso por ejemplo de Venezuela en la ley del contencioso se eliminó el requisito del agotamiento de las vías internas y tratando este tema también me planteé ese mismo requisito en el caso de la justicia internacional teniendo aquí la corte interamericana el tema del agotamiento de recursos internos para acceder a la justicia internacional el desarrollo de ese principio que ha planteado la necesidad de que si se denuncia entre las violaciones ante la corte interamericana las violaciones a las garantías judiciales de una persona porque no existe una independencia de autonomía del poder judicial la corte interamericana está obligada a entrar a conocer del fondo que son justamente esas garantías que son las que impiden poder haber agotado recursos internos o esos recursos internos eran totalmente inútiles si se alega que el funcionamiento del poder judicial no tiene ni autonomía ni independencia en un país la corte interamericana no debe entrar a decidir sobre la excepción de no agotamiento de recursos internos que alega el estado y debe entrar al fondo a conocer del tema bueno y lamentablemente viendo esto tuve que hacer referencia a un caso concreto que me atañe a mí la corte interamericana el año pasado declaró archivar el expediente en el caso Alan Brueger Carías contra Venezuela por violación de mis garantías judiciales en el país y por la no existencia de autonomía e independencia del poder judicial pues la corte interamericana y se aportó por primera vez en toda su historia de su tradicional jurisprudencia y simplemente alegó ignorando además de paso el régimen del amparo en Venezuela que no se habían agotado recursos internos y por tanto que yo declaró archivo del expediente en una sentencia que la corte la sala constitucional de la corte suprema de Costa Rica una sentencia del 31 de julio de este año hace dos meses firmada entre otras por el magistrado Castillo Vizquez que está acá y me honra muchísimo que esté acá esa sentencia de la sala constitucional calificó a la sentencia de mi caso ante la corte interamericana como una sentencia que pesa como una sombra en la trayectoria y jurisprudencia de la corte interamericana y en efecto ¿qué dijo la sentencia de la corte interamericana frente a una denuncia como la mía de que se estaban violando mis derechos y garantías judiciales por la ausencia de independencia y autonomía del poder judicial pues simplemente que yo como perseguido político lo que tenía que hacer para pretender acudir a la justicia internacional era entregarme a mis perseguidores que me encarcelaran y que desde la cárcel o quizás desde la ultratumba porque tampoco es que me queda muchísimo tiempo ir a la justicia internacional como lo dijo incluso el voto salvado a la sentencia de tres magistrados Ventura Robles de Costa Rica y Ferrer McGregor de México esto fue lo que dijo pretender que el señor Bruber Carías regrese a su país para poder poner su libertad para perder su libertad y en esas condiciones defenderse personalmente en juicio constituye un argumento incongruente y restrictivo del derecho de acceso a la justicia al no haberse analizado en el caso precisamente los aspectos de fondo invocado por la víctima relacionados con los artículos 8 y 25 de la Comisión Americana que son justamente las garantías judiciales y la violación de la protección judicial pues la ceguera de la Comisión Interamericana sin embargo no la tuvo la Corte y la Sala Constitucional de Costa Rica y en esa sentencia que les mencionaba del 31 de julio una sentencia para mí por supuesto y para el país y para la democracia muy importante los magistrados en sus votos razonados o elementos adicionales dieron cuenta del tema de la independencia de la Judicatura la sentencia se trató de declarar con lugar un habeas corpus que había intentado una persona venezolana detenida en Costa Rica que había sido pedida en extradición por Venezuela y en definitiva lo que dijo la Corte de Costa Rica es que no podían enviar a una persona a Venezuela en extradición cuando en Venezuela no había un poder judicial confiable y donde no iba a encontrar esa persona la garantía judicial debo decir que esos votos importantes donde diagnostican el tema del poder judicial de Venezuela y su falla firmados por los magistrados Ginesta Lobo Castillo Vizquez Rueda Leal Hernández López y además el magistrado Cruz Castro que argumentaron bien importante para mí en una forma muy importante sobre el tema del poder judicial incluso después que Venezuela después de declarar inejecutables la sentencia de la Corte Interamericana la Corte dicta esa sentencia y luego también había denunciado la convención de manera que inclusive con mayor razón el magistrado Cruz Castro agregó las notas diciendo que el hecho de que Venezuela haya denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos constituye una amenaza grave al respecto efectivo de los derechos un país que adopte una política que reduce los instrumentos que tutela en los derechos fundamentales no es un país que tiene garantías para que se pueda juzgar a nadie eso como lo digo no lo vio la Corte Interamericana para mí estoy reivindicado lo vio la Corte Suprema de Costa Rica de manera que les tengo un gran agradecimiento a los magistrados de la Corte yo solo agregaría que la Corte Interamericana quizás como compensación a la iniquidad que hicieron en mi caso ayer dictaron otra sentencia contra el Estado venezolano en otro caso muy importante pero en esta ocasión sí condenando al Estado que es el caso de Radio Caracas Televisión RCTV contra Venezuela que reclamaba la ex la confiscación de la televisora y de la concesión y la Corte ayer publicó la Corte Interamericana ayer justamente publicó la sentencia donde ordena el que se le restablezca la concesión a la televisora que en definitiva es algo que tiene que ver con acceso a la justicia y con acceso a la información lamentablemente con toda seguridad en menos de un mes la Sala Constitucional de Venezuela a petición del Procurador General del Estado va a declarar de nuevo como ya lo hizo en tres ocasiones inejecutable la sentencia de la Corte Interamericana de Venezuela pero al menos queda para el ámbito internacional el precedente de que se estableció esa condena en esa materia específica específica y el último punto se refería al tema del debido proceso que está vinculado al tema del acceso a la justicia y simplemente lo que les menciono es que el derecho global más importante es el derecho a la justicia el derecho a obtener justicia que es el derecho más fundamental de los ciudadanos y ese derecho es un as de derechos donde está el derecho de acceso a la justicia el derecho a la tutela judicial efectiva el derecho a las decisiones prontas en justicia y el derecho al debido proceso de manera que tenemos una relación de género especie el derecho a acceso a la justicia viene a ser uno de los de especie en relación al género lo que sin embargo no es pacífico porque incluso en la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en una famosa sentencia de cinco pensionistas contra el Perú del año 2003 el juez sobre todo cansado de obstinidades invierte la relación y identifica el derecho a la justicia como derecho a acceso a la justicia que comprende debido proceso y decisión oportuna y tutela judicial efectiva es otra forma de estar enfocado el tema en todo caso cualquiera que se dé enfoque es un tema íntimamente vinculado de manera que acceso a la justicia para controlar la transparencia tiene relación directa por supuesto con el tema general del debido proceso y de las garantías judiciales en todo su sentido de nuevo muchas gracias a la Contraloría y muchas gracias a ustedes por la atención y además gracias a la Contraloría que me salió con mucho gusto muchas gracias doctor por su exposición les dejo ahora con el doctor Fernando Castillo quien es licenciado en Derecho y notario público por la Universidad de Costa Rica y doctor en Derecho por la Universidad Libre de Derecho fue asesor del directorio y presidente de la Asamblea Legislativa entre 1986 y 1990 asesor del jefe de tracción del Partido de Liberación Nacional entre 1990 y 1993 asesor coordinador de área jurídica de la primera vicepresidencia y del ministerio de la presidencia entre 1995 y 1996 asesor del ministro de la presidencia entre 1996 y 1998 procurador constitucional de la república entre 1999 y el año 2009 actualmente magistrado de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia profesor catedrático universitario de Derecho Público Derecho Procesal Constitucional y Derecho Constitucional coautor de varias obras y cuenta con numerosas publicaciones en revistas de derecho don Fernando muy buenos días tengan todas y todos en primer término pues darle las gracias a la Contralora General de la República y a la señora subcontralora por la invitación a este importante evento académico y en segundo lugar pues es un honor compartir esta mesa con la doctora Sánchez y el doctor Don Bruber el tema que se me asignó yo lo voy a enfocar en tres aspectos básicamente sin embargo antes quiero hacer algún repaso por algunos principios que ha sentado la jurisprudencia de la sala constitucional debo aclarar que mucho de lo que voy a decir son interpretaciones particulares y consecuentemente no comprometen la posición del tribunal son posiciones visiones particulares el tema yo lo voy a dividir en estos tres aspectos el recurso de amparo un proceso de garantía efectiva del derecho de acceso a la información y por ende una garantía efectiva del principio de transparencia en segundo lugar vamos a hablar sobre algunas ideas básicas del principio de transparencia en el servicio público de la administración de justicia y posteriormente vamos a reseñar algunos casos polémicos en la jurisprudencia de la sala constitucional en relación con el principio de acceso a la justicia y el principio de transparencia algunas ideas que subyacen en la jurisprudencia de la sala constitucional sobre los principios de transparencia en primer lugar en primer lugar ha sido tesis del principio del tribunal que los principios de transparencia y publicidad constituyen la regla en las actuaciones de los órganos y entes que conforman la administración pública entonces hay una regla y es que la administración debe actuar de forma transparente debe actuar de una manera que permita que el ciudadano pueda observar cuál es la actuación de parte de los órganos y entes públicos en segundo lugar la administración pública ha dicho la sala constitucional está en el deber de crear canales permanentes y fluidos de comunicación e intercambio de información entre los justiciables y los medios de comunicación colectiva para la sala constitucional los medios de comunicación colectiva juegan un papel trascendente en la vigencia de la sociedad democrática en tercer lugar ha dicho la sala constitucional como regla de principio que el secreto de la información que se encuentra en la administración pública así como el secreto de sus actuaciones tiene que ser la excepción y sólo admite que en circunstancias muy calificadas se pueda invocar un secreto en las actuaciones de la administración o un secreto de la información siempre y cuando haya un valor o un principio constitucional relevante que justifiquen ese secreto o esa actuación la sala constitucional también ha validado diversos mecanismos para alcanzar mayores niveles de transparencia de la administración pública y concretamente la sala ha exigido en primer lugar que se deben motivar los actos administrativos como un mecanismo necesario para garantizar el principio de transparencia la forma en que se deben comunicar los actos a través de las publicaciones y notificaciones todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana en la elaboración de reglamentos y planes reguladores sobre todo en materia ambiental también ha potenciado la sala constitucional el principio de participación en los procedimientos administrativos así como la transparencia en todo el régimen de contratación administrativa también la sala ha sido categórica en cuanto a que se debe garantizar el acceso a la información administrativa y un voto reciente que dictamos el año pasado cuyo ponente fue el magistrado Ginesta Lobo también la sala ha reconocido el derecho de los administrados a relacionarse con la administración pública a través de medios tecnológicos que era lo que pasaba en este caso bueno que ECOCEVI tenía una plataforma tecnológica para obtener citas de exámenes teóricos y exámenes prácticos a efectos de obtener la licencia de conducir y en ese momento la administración pública pretendió desmontar esa página y la sala dijo bueno en este caso existe un derecho fundamental de los ciudadanos de relacionarse a través de medios tecnológicos con la administración y en este caso particular la administración no podía cerrar esa forma esa página o ese mecanismo informático por medio del cual se estaba relacionando el administrado con la administración si aclaró la sala constitucional que eso no significaba que las administraciones públicas tenían que exofacto empezar a establecer estos mecanismos pero si dejó abierta la posibilidad de que a través de procesos evolutivos tomando muy en cuenta las necesidades presupuestarias las administraciones públicas puedan ir desarrollando mecanismos tecnológicos por medio de los cuales se relacionan de una forma más eficaz más eficiente con los administrados eso como ideas centrales ahora un segundo una segunda una segunda idea que quiero desarrollar es que en Costa Rica el recurso de amparo es un proceso constitucional de garantía efectivo para la tutela del derecho del acceso a la información en primer lugar como todos sabemos acá el recurso de amparo en Costa Rica satisface plenamente el artículo 25 de la convención americana de derechos humanos que indica que se debe establecer un recurso sencillo y rápido para la tutela efectiva de los derechos humanos que están en la convención en el caso concreto del recurso de amparo nuestro nosotros tenemos un recurso de amparo donde existe la acción vicaria cualquier persona puede presentar un recurso a favor de un tercero siempre y cuando demuestre algún interés es un recurso que no requiere patrocinio letrado es un recurso gratuito y además de eso es un recurso que se resuelve de forma expedita el promedio de duración del recurso de amparo en este momento en este momento es de un mes y una semana es decir una vez que presenta el ciudadano el recurso en un mes y una semana tiene una sentencia pero no solamente eso sino que también la sala ha desarrollado toda una serie de mecanismos en cuanto al tema de la ejecución de sentencia como bien sabemos hay un principio procesal que establece que el juez que dicta la sentencia es el llamado a ejecutarla en el caso concreto nuestro sólo el tema de daños y perjuicios es un es un es un extremo de la sentencia que no ejecuta la sala constitucional sino que el tema de los daños y perjuicios o el extremo de los daños y perjuicios y las costas pues se liquidan a través de un proceso que tiene la jurisdicción contenciosa administrativa pero a partir del año 2012 desarrollamos toda una serie de mecanismos de naturaleza más amigables con las administraciones públicas a efecto de que se hiciera efectivo el cumplimiento de las sentencias en el último informe del estado de la nación la sala constitucional cuenta con prácticamente el 90% de sus sentencias están siendo ejecutadas y desde nuestro punto de vista ese es un dato importante que establece que hay una justicia total una justicia una tutela judicial efectiva no solamente en cuanto al acceso no solo en cuanto al proceso de resolución sino en cuanto a la ejecución de lo fallado concretamente el recurso de amparo en relación con el derecho de acceso a la información también ha sido una tutela o sea ha sido un mecanismo para garantizar la tutela judicial efectiva de este derecho fundamental básicamente rápidamente perdón revisando las estadísticas nosotros tenemos que en el año 2013 sobre este derecho de acceso a la información se presentaron 213 amparos 67 se declararon con lugar 7 parcialmente con lugar 10 fueron rechazados por el fondo 44 fueron rechazados de plano y sin lugar 85 en el año anterior 2014 se presentaron 669 recursos de amparo se declararon con lugar 150 y 4 amparos con lugar parcial 25 rechazos por el fondo 96 rechazos de plano 51 y 343 sin lugar en lo que va de este año llevamos 257 recursos de amparo por violaciones al derecho de acceso a la información se han declarado con lugar 83 10 parcialmente con lugar 23 rechazos por el fondo 46 rechazos de plano y 95 se han declarado sin lugar un tercer tema algunas ideas básicas sobre el principio de transparencia en el servicio público de administración de justicia hay que tener una idea que para mí es fundamental y es que en una sociedad democrática la administración de justicia no puede hacerse en la oscuridad todo habitante de la república tiene derecho a ejercer un control democrático sobre el ejercicio de las de las actividades que desarrollan los poderes públicos sobre cómo están desempeñando las funciones los poderes públicos y el poder judicial no es una excepción ahora bien la transparencia que está dirigida a la forma en cómo se administra la justicia no significa y esto es muy importante que debemos divulgar hechos o conflictos privados el derecho que yo tengo a saber cómo se está administrando la justicia en nuestro país no significa que tengo un derecho de enterarme de aspectos que sólo atañen a las partes en tercer lugar en área de la transparencia y el acceso a la información pública no se puede sacrificar derechos fundamentales como el honor de las personas o el principio de presunción de inocencia el juicio oral y público es un mecanismo de transparencia de acceso a la información de control democrático sobre cómo se administra justicia en el año 2012 tuvimos un caso la sentencia 14972 donde vinieron en amparo varios medios de comunicación colectiva porque un asunto de gran trascendencia pública un juicio penal los jueces impidieron grabar en audio y video así como hacer tomas de fotografía del desarrollo del debate público la sala constitucional por voto de mayoría declaró con lugar este recurso de amparo y siguiendo lo que dice el artículo 14 párrafo 1 del pacto internacional de derechos civiles y políticos la sala llegó a la conclusión de que efectivamente la prensa y el público podrían ser excluidos de un juicio cuando hay razones de moral de orden pública de seguridad cuando afecta la vida privada de las partes o cuando se perjudica los intereses de la justicia pero la sala también dijo que la aplicación de esos límites en la aplicación de esos límites tenía que seguirse el principio de intervención mínima o necesaria y que se debería aplicar rigurosamente el principio de proporcionalidad y además dijo que siguiendo los principios de transparencia y publicidad se debía interpretar esas limitaciones de forma siempre restrictiva y nunca ampliativa otro aspecto importante que tiene que ver con el servicio público de la administración de justicia atañe al tema de las nuevas tecnologías las nuevas tecnologías de la información plantean hoy en día o tienen como finalidad la acumulación y diseminación electrónica de la información judicial nosotros en el Poder Judicial estamos aplicando las reglas de heredia las reglas de heredia son unas reglas mínimas de difusión de información judicial que fueron concertadas en la provincia de heredia el 8 y el 9 de julio del año 2003 por varios países de América Latina entre ellos Argentina Brasil Canadá Colombia Costa Rica Ecuador Salvador México República Dominicana y Uruguay y las reglas de heredia tienen como finalidad que la información que se almacena en las bases de datos del Poder Judicial se haga de la forma más estricta pero además de eso que esa información sea una información de acceso de un acceso rápido pero si han establecido estas reglas de heredia algo muy importante y es que los motores de búsqueda de esta información tienen que garantizar a toda costa el respeto y el respeto y restricto a la intimidad de las personas esa política pública y la que está aplicando en estos momentos el Poder Judicial es decir almacenar información de forma estricta y rigurosa permitir el acceso a la jurisprudencia a las sentencias pero estableciendo como limitación que los motores de búsqueda no pueden lesionar los aspectos que atañen a las partes en especial todos aquellos temas que tienen que ver con la intimidad de las personas con lo que hoy se llama como el derecho fundamental del derecho fundamental a la autodeterminación informativa que involucra todos los aspectos importantísimos de la vida de las personas para ir estableciendo algunos temas he de decir algunos temas polémicos es decir que esto a veces se dice muy fácil pero claro ya en la práctica judicial el asunto no resulta ser tan tan fácil y entonces yo quiero compartir con ustedes algunos casos polémicos que hemos tenido en la sala constitucional y esa polémica está incluso graficada por las distintas posiciones de los magistrados que hemos intervenido en estos votos en primer lugar yo creo que una sentencia muy importante de la sala constitucional fue una sentencia cuando a un diputado los bancos del sistema bancario nacional le negaron el acceso de información a unas cuentas a unas cuentas bancarias que tenían ciertas sociedades de los partidos políticos entonces en ese momento los bancos comerciales los bancos del sistema bancario del estado argumentaron que ellos no podían entregar esa información de esas sociedades porque estaba cubierta por el secreto bancario la sala constitucional en la sentencia 3489 del 2003 estableció que en estos casos da la importancia que tienen los partidos políticos en la vida democrática da la importancia que tiene el hecho de conocer cuál es la procedencia de los recursos de los partidos políticos sobre todo las donaciones privadas y cómo esas donaciones privadas pueden eventualmente lesionar principios fundamentales de la administración pública como el principio de la no discriminación pueden estar asociados a actos de corrupción la sala constitucional dijo que en estos casos no era posible anteponer el secreto bancario a la publicidad de las contribuciones privadas de los partidos políticos eso es una sentencia que desde mi perspectiva ha contribuido a conocer cuál es el origen de las donaciones de los partidos políticos otro tema polémico que hemos tenido en la sala constitucional y ahora bien lo decía el profesor don profesor don Alan Broders es el relacionado con el ingreso de los funcionarios públicos cuánto gana un funcionario público pero antes de eso tuvimos hace poco una sentencia que dictamos y era que unos ciudadanos sindicalista quería conocer cuál era los ingresos que reportaban los candidatos a la presidencia de la república y entonces nos enfrascamos en una discusión en el tribunal porque muchos de estos candidatos a la presidencia de la república no eran funcionarios públicos la mayoría no eran funcionarios entonces la pregunta es ¿puede entregarse la información de las declaraciones de ingresos al CISERE al sistema centralizado que lleva la caja costarricense de seguro social de personas particulares y no de funcionarios públicos bueno el voto de la mayoría en cual me encuentro fue de que en estos casos si se debía permitir el acceso a esa información porque nos pareció que desde el momento en que una persona asume la candidatura de un partido político tiene que rendir cuentas de la fuente de sus ingresos eso es una votación dividida dos compañeros consideraron que en ese caso al tratarse de personas particulares no se debía dar esa información el otro el otro voto también importante que hemos tenido es un voto también polémico donde ha habido votos salvados y es el caso han sido dos votos en realidad uno donde un periodista quería que la SUGEP la 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 entidad de reguladora de las entidades financieras le entregara el índice de suficiencia patrimonial de todas las entidades financieras como ustedes bien saben de acuerdo con el comité de Basilea que regula todos estos temas bancarios el índice de suficiencia patrimonial lo que garantiza es la solvencia de las entidades financieras el convenio de Basilea establece que el índice debe ser de un 8 en Costa Rica lo tenemos en un 10 y ahí tuvimos una discusión importante en la sala constitucional al final el voto que se dictó optó por no entregar la información y consideramos que en estos casos hay ciertas potestades implícitas en la constitución que impiden que cierta información sea divulgada concretamente toda aquella información que atañe como bien lo decía el profesor Brueger a la seguridad nacional pero también nos pareció que era fundamental en este caso y para eso nos basamos en un dictamen de la Procuraduría General de la República era fundamental garantizar el orden público económico es decir el desenvolvimiento normal de las actividades económicas en el marco de una sociedad políticamente organizada y en esta ocasión dijimos en este caso el divulgar el dato de la el índice de suficiencia financiera de las entidades bancarias podría implicar todo un descalabro del sistema financiero otro caso muy relacionado con este fue también un periodista que solicitó una información de que quería que se le informara de cuáles eran las formas los mecanismos y los procedimientos que tenía la Junta Directiva del Banco Central para hacer las intervenciones en el mercado cambiario en esta ocasión también siguiendo esta doctrina de la protección del orden público económico la sala rechazó el recurso en estos casos hemos dicho bueno que los derechos fundamentales algo que ha reconocido toda la doctrina no son absolutos que hay limitaciones implícitas en la constitución y que una alteración al orden público podría conllevar enormes consecuencias para la el buen funcionamiento de la economía nacional otro tema que nos está causando gran ha habido gran discusión es el siguiente ustedes saben que Costa Rica se ha yo no diría que hay una campaña pero si hay toda una preocupación en sectores políticos en medios de comunicación colectiva sobre los beneficios que recibimos los funcionarios públicos hay como decía bien la profesora Sánchez hay como una deslegitimación de las instituciones y ya uno hasta como que le da cuando ve ciertas publicaciones como que le da pena ya ser funcionario público entonces me acuerdo cuando estoy reflexionando de alguna de una conferencia que dio el profesor Jesús González Pérez a propósito de la publicación de la primera revista de derecho la revista francesa creo que era de derecho público donde más bien el ser funcionario público era un motivo de orgullo es decir era aquella idea de que uno estaba sirviendo la colectividad de que uno estaba logrando que la continuidad del servicio público se mantuviese y entonces hoy en día cuando uno ve ciertos reportajes sobre beneficios que reciben los funcionarios públicos a uno le da digamos como cierta desazón uno dice bueno me quedo en el sector público me quedo en la administración de justicia o mejor me voy al sector privado ahí yo no tengo que hacer declaraciones de bienes no tengo que rendir cuentas ¿verdad? siendo un ciudadano ejemplar mi vida pasa desapercibida y entonces tenemos una polémica en la en la sala constitucional y la polémica es muy concreta ¿se deben o no divulgar los salarios con nombres concretos de los funcionarios públicos? entonces nadie duda que el salario de un funcionario público es una información privada perdón es una información pública el punto es que ahora la ley de autodeterminación informativa establece como un dato sensible lo que se llama la 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 el aspecto socioeconómico de la persona su nivel socioeconómico y entonces la sala ha planteado dos tesis una si diga cuánto gana el magistrado pero nada más establezca el puesto el número de código o otros que sostenemos la tesis no que se debe dar no solamente el salario bruto el número de código sino también el nombre y eso pues está generando algún grado de polémica tenemos cerca de cinco recursos de amparo unos contra el CICERE porque le entregó un diputado información de cuánto gana personas específicas y por otro lado otro diputado que quiere que se le entregue toda la información de todos los salarios de los funcionarios públicos con nombres y apellidos es un tema que próximamente pues el tribunal tendrá que volvérselo a replantear en los próximos días otro tema también que estamos viendo que es muy recurrente en la sala constitucional es el siguiente el caso concreto del instituto costarricense de electricidad ustedes saben que el ICE era un monopolio en materia de telecomunicaciones a partir de las leyes de apertura hoy en día está en régimen de competencia y la ley de fortalecimiento del ICE le da el artículo 46 la potestad de considerar que cierta información es confidencial entonces estamos viendo mucho en los recursos de amparo que se presentan contra el ICE de que el ICE simplemente lo que dice esto es información confidencial la sala recientemente acaba de declarar con lugar un recurso de amparo ordenándole al ICE que no solamente tiene que invocar el artículo 46 sino que tiene que indicar por qué considera que esa información es confidencial y además tiene que hacer un juicio de razonabilidad y de proporcionalidad y en caso de duda debe optar por entregar la información ese es un tema también que ha generado bastante discusión otro tema que se ha planteado en la sala constitucional es el famoso artículo 6 de la ley de control interno la ley como ustedes bien saben el artículo 6 establece que en caso de que haya una investigación por parte de una auditoría esa información se considera confidencial entonces muchas veces los administrados piden cierta información y dicen mire no le podemos entregar esta información porque está siendo parte de un proceso de una investigación preliminar con base en el artículo 6 la semana pasada en una sentencia que me tocó redactar a propósito de ese artículo 6 declaramos con lugar contra el instituto simológico de la universidad de costa rica porque consideramos que una cosa es las hojas de los auditores una cosa es quienes están implicados una cosa es información que si comprometería comprometería la investigación y cosa muy distinta es el presupuesto de la institución cosa muy distinta es en que se han invertido los recursos y cosa muy distinta es decirle al ciudadano si efectivamente un determinado recurso público se utilizó en la construcción de una determinada obra de infraestructura entonces la conclusión a la que nosotros llegamos es que lamentablemente seguimos viendo desde la óptica de la sala constitucional una administración pública renuente a entregar la información al ciudadano ¿por qué? porque nosotros hemos dicho bueno cuáles son las limitaciones al acceso a la información seguridad ciudadana ya lo decía el profesor don Alan relaciones internacionales en trámite secreto bancario todo lo que tiene que ver con los secretos tributarios incluso en materia tributaria la sala ha flexibilizado el artículo 116 y 117 del código de normas y procedimientos tributarios porque antes nada más se decía mire es que eso es información tributaria y no se dan entonces nosotros hemos dicho no se puede dar la lista de contribuyentes morosos se puede dar la lista de quienes están pagando o no los impuestos quienes tienen arreglos o no con la administración tributaria etcétera en resumen y con esto concluyo me parece a mí que sin la posibilidad de que el ciudadano tenga acceso a la información sin la posibilidad de que las administraciones públicas cuando la lógica y el sentido común así lo permitan actúen de forma transparente difícilmente podremos lograr lo que acertadamente nos decía la profesora Sánchez una administración que quiere o que ama al ciudadano muchas gracias muchas gracias don Fernando por su exposición vamos a atender ahora las preguntas que han llegado del público necesitamos un perito calígrafo para una de las preguntas sobre una de las preguntas en relación a empresas públicas y el derecho de acceso a la información decir que realmente se hizo poco en 2000 hasta 2013 en mi país en cuanto al derecho de acceso a todo a todo este tipo de empresas pero sí que es verdad que a raíz de la crisis económica se ha producido un efecto de transparencia obligado porque se descubrió que muchas empresas públicas servían para ocultar datos financieros reales de las instituciones así que en la actualidad a las administraciones públicas se las trata como a un grupo de empresas es decir cuando se piden sus cuentas se piden sus cuentas no sólo del organismo en sí mismo sino de todos los organismos autónomos y de las agencias fundaciones empresas que dependen de esa institución era frecuente por ejemplo que los municipios las entidades municipales los ayuntamientos enviaran cuentas saneadas habiendo dejado una empresa pública con la que operaban de transportes de limpieza de aguas con déficit cuando esta había sido rentable lo que se hacía era una labor de limpieza de las cuentas y se pasaban la financiación de la empresa a las arcas municipales y así las cuentas estaban bien bueno pues esto ya no es posible en la actualidad a las empresas públicas todos los organismos dependientes de alguna manera de la administración o creadas por estas tienen que rendir cuentas y bueno luego después de aclarar esta a ver si la descifro puedo contestar y le paso al profesor la pregunta que tengo acá es la siguiente es la condena en costas en caso de recursos contra actos de la administración una forma de limitar el acceso a la justicia se debe eliminar esto yo si creo que es una forma de limitar el acceso a la justicia cuando se trata de el control de legalidad en mi criterio es un deber ciudadano el acceder a la justicia no tanto un derecho un deber ciudadano el acceder a la justicia cuando se trata de impugnar actos administrativos que sean contrarios al ordenamiento jurídico que sean contrarios a la legalidad en mi criterio aquí no debería haber costas además al menos en mis 50 años de litigio en materia contenciosa administrativa en Venezuela esto no existe en materia de impugnación de actos administrativos solo en materia contenciosa cuando se trata de demandas de contenido patrimonial allí si hay costas pero no en control puro de legalidad de actos administrativos entonces en mi opinión esto es una restricción al acceso a la justicia y aparte de eso si la justicia no funciona como debería ser solo piensen en un sistema como el venezolano de los últimos 10 años cuando en materia contencioso administrativo como les decía no ha habido más de 5% de casos que han sido declarados con lugar todos son declarados sin lugar la administración ya estaría con un ingreso extraordinario fenomenal de manera que yo no creo que creo que este la imposición de costas en juicios de nulidad cuando se trata solo de un juicio de legalidad es un límite al acceso a la justicia dice que opina o que opinión tiene sobre la jurisprudencia de la sala cuarta en cuanto al artículo 335 de la ley de las telecomunicaciones y el artículo 12 del mercado de seguros supongo que estos artículos que se refieren a que se puede declarar cierta información confidencial la sala lo que ha dicho es vean si una empresa pública está en régimen de competencia hay cierta información estratégica y esa información estratégica no se puede divulgar lo que pasa es que la sala lo que ha dicho es que se debe hacer un juicio de razonabilidad o sea las empresas públicas en este caso entes públicos empresas públicas no pueden simple y llanamente decir no considero que esa información es confidencial por ejemplo recuerdo un caso que lo declaramos con lugar donde unos periodistas pedían toda la información relacionada con la publicidad de telecomunicaciones del ICE en ese caso nos consideramos nosotros que esa información era confidencial estaba toda la estrategia publicitaria de penetración de mercados a través de esta marca que tiene el ICE de Colby que está compitiendo con dos monstruos dos multinacionales Movistar de España y nada menos y nada más que claro creo que tiene un señor Carlos Slim que según una revista que mide quiénes son los hombres más ricos del mundo es el primero o el segundo se disputa ese privilegio con el señor este de Microsoft Bill Gates entonces claro ahí nosotros consideramos que porque aquí el Estado está como en una yo lo decía en un libro mío en el año 92 elementos económicos el Estado está como en una encrucijada porque si compite viene todo el tema de los derechos fundamentales porque las empresas privadas si bien es cierto están sujetas a un principio de responsabilidad social yo no puedo llegar a decirle a la empresa claro a Movistar mire deme todo su presupuesto en publicidad con quienes ha contratado y me dice mire hágame el favor y se sale de aquí inmediatamente si no llamo al guardia y lo saco me explico entonces pero por otro lado queremos los ticos que somos muy estatistas aunque en el fondo no lo queramos reconocer somos estatistas la mayoría seguimos teniendo nuestras cuentas en los bancos del Estado etcétera etcétera y por otro lado no queremos reconocer que la otra alternativa sería privatizar todas estas empresas y dejar que estas empresas transnacionales nacionales sean las que desarrollen estas actividades en régimen de competencia entonces o una o dos o privatizamos todo y nos retiramos de los mercados para que vamos a tener bancos del Estado haciendo actividad financiera bancaria empresas públicas haciendo actividad de seguros una empresa pública metida en las telecomunicaciones y dejamos eso a manos de las empresas privadas o le permitimos a las empresas públicas permitir bajo cierto régimen de competencia entonces ahí estamos pero nosotros si hemos validado la constitucionalidad de esos artículos porque lo contrario sería quebrar las empresas públicas si la otra pregunta hablaba de si la imposición de costas perjudicaba el acceso a la justicia y la respuesta sería la imposición de costas a quien yo creo que favorece el acceso a la justicia la posibilidad de que condenen en costas a la administración y mi abogado al que he tenido que contratar bueno me pueda salir gratis incluso aún en el caso de que sea una persona que no tiene recursos que en ese caso sí que tiene asistencia jurídica gratuita luego habría que ver si el abogado que le asiste es generalista o sabe derecho administrativo que esto también es un problema y otra cuestión es si la condena en costas es al ciudadano que se ve obligado para defenderse de la ejecutoriedad de la actuación de la administración acudir a la justicia como mecanismo de defensa él no quería tener esa necesidad de acudir entonces yo creo que es bueno que se condene a la administración en costas aunque hubo una polémica en mi país de si se debía condenar en costas solo cuando hay temeridad por parte de la administración o no en la actualidad la condena es solo por temeridad es decir que obligue al ciudadano a acceder a la justicia en casos flagrantes en los que la actuación de la administración llegó a ser incluso nula decir como peculiaridad que la condena en costas a la administración en todos los casos no en temeridad sino en todos los casos desapareció del debate parlamentario el día antes de la aprobación de la norma estaba en un principio en el texto pero luego desapareció como peculiaridad también supongo que el interés general está detrás de todo esto que los fondos de todos son los que pagarían las costas judiciales ya que el micrófono pasó por aquí preciso que este tema de las costas tiene que ver con la idiosincrasia y la tradición judicial en cada país en Venezuela históricamente el principio era el privilegio de la administración y en la ley orgánica de hacienda pública se señalaba la administración no puede ser condenada en costa o sea el principio contrario no había condena en costa posible para la administración y eso lo superamos se superó y el tema de las costas solo está en materia de demandas patrimoniales de contenido patrimonial pero no hay condena en costa ni contra la administración ni contra el recurrente en caso de juicios contenciosos administrativos contra actos administrativos si ha dicho la sala algo sobre la falta de estadísticas de desempeño en las instituciones públicas incluyendo su duración no la sala no ha abordado este tema de la falta de estadísticas del desempeño nosotros en lo particular si tenemos nuestras propias estadísticas la sala lleva un control riguroso de cuánto es la duración de sus recursos y eso está en la página de la sala cuánto duramos en avias cuánto duramos en amparos cuánto en acciones en acciones somos más lentos a causa de la complejidad de los temas y las implicaciones que conlleva la anulación y la expulsión de una norma del ordenamiento jurídico ¿todas sus urnas? Ah bueno Sí, pues sí usted Preguntan sobre los tiempos que dura el Poder Judicial en la despersonalización de sentencias si eso no es una limitación al acceso a la información no, yo creo que no porque una cosa es el control sobre el desempeño del Poder Judicial y otra cosa es no hay un derecho a lesionar la intimidad a penetrar información que es estrictamente privada de las partes es decir porque yo tengo yo tengo que enterarme de cómo funciona el Poder Judicial yo tengo derecho a tener acceso a la jurisprudencia del Poder Judicial pero yo no tengo derecho a saber cuáles fueron las causas del divorcio de Pedro con Juana eso es un asunto que solo atañe a Pedro y a Juana eso es un asunto ya lo que yo quiero ahí es es otra cosa entonces eso la sala no lo va a validar este se debe considerar el tema la seguridad personal del funcionario para no hacer público los salarios de los funcionarios bueno ahí en lo particular yo pienso que no si bien vivimos hemos caído en un país donde hay bastante inseguridad ciudadana yo en lo particular considero que es parte del precio que uno tiene que pagar por ser funcionario público y sería muy complicado ocultar la información de cuánto gana un determinado funcionario una determinada persona y esto ha permitido detectar casos de corrupción yo recuerdo un caso de un funcionario público que ganaba 5 mil dólares y que alquilaba una casa que costaba 5 mil dólares y la esposa no trabajaba entonces la pregunta era como y cómo lo hace ¿cuál es el secreto para? y se determinó precisamente que todo eso era parte de uno de los actos de corrupción más grandes que ha vivido este país entonces en eso dice ¿cuál es el momento procesal en que un expediente disciplinario se convierte en acceso público desde el inicio de su instrucción hasta la notificación del acto final? no, en el caso concreto nosotros lo que hemos dicho es que hay dos 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 mecanismos una cosa es la información intra que solo atañe a las partes y otra cosa es la información extra nosotros hemos dicho que una vez que el expediente se archiva si puede tener acceso terceras personas pero mientras el expediente esté activo solo las partes pueden y sus abogados solo ellos pueden tener acceso al expediente dice que si la flexibilización de 116 177 del código tributario podría carriar cuestionamientos de pago de la retribución de prohibición del personal que custodia la información tributaria yo pienso que no más bien yo abogaría por un control ciudadano sobre el pago los impuestos en los estados unidos es público yo puedo saber cuántos impuestos paga el presidente obama cuántos impuestos paga la primera dama a mi me parece que eso es una tesis que yo en lo particular valido me parece pero ahí está el artículo 167 pero 106 107 los votos ahí se los voy a dar porque aquí me están pidiendo los números de votos con mucho gusto ahí se los doy los ando aquí eso serían las preguntas muchas gracias muchas gracias a los expositores de la mesa sobre transparencia y acceso a la justicia la contraria les da ahora un diploma de participación yo se los entrego en un minuto vamos de seguido a tomar el almuerzo las personas tienen en sus carpetas dos un croquis con dos colores entonces en sus en sus gafetes verifican el color del sitio de tomar el almuerzo para que se puedan desplazar aquí es el croquis donde están los dos restaurantes también afuera tenemos tres stands donde se encuentra versiones digitales del curso de investigación en procedimientos administrativos la revista jurídica y el sistema electrónico de potestad consultiva de manera que los invitamos también a a visitar los stands nos vamos a volver aquí a ver a la 1 y 30 buenas tardes y buen provecho gracias 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 para el y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos, por favor, tomar sus asientos. Continuamos en este segundo congreso sobre el régimen jurídico de la hacienda pública, organizado por la Contraloría General de la República y dedicado al tema de la transparencia como principio fundamental en la institucionalidad pública y sus relaciones con el ciudadano. Les agradecemos de nuevo tener sus celulares en modo silencioso y atender sus llamadas telefónicas fuera del salón. Igualmente, si tienen preguntas a los expositores, por favor hacérselas llegar a las edecanas que se encontrarán en los pasillos recogiéndolas para atenderlas al final de la sesión. A los expositores me permitiré mostrarles igualmente las tarjetas del tiempo para poder ajustarnos en el programa. Les presento en esta mesa a la licenciada Ana Lorena Brenes Esquivel, Procuradora General de la República, al licenciado Jorge Echavarría Guzmán, Fiscal General de la República y al máster Júber Fernández Arguello, juez del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. Tendremos un receso y posteriormente se incorporarán a la mesa el doctor Carlos Chinchilla Sandí, magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y la máster Silvia Solís Mora, Subcontralora General de la República. Esta mesa está dedicada al tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Queda en exposición doña Ana Lorena. Gracias. Quisieron tener uno la oportunidad de hablar después del almuerzo es todo un reto de que no les dé la marea alcalina muy fuerte y no se duerma todo el auditorio. Así que voy a tratar de hacer una exposición rápida. Es un tema que podría durar horas, en realidad uno hablando sobre el tema de transparencia y rendición de cuentas en la administración. Yo voy a ver si en el corto tiempo que tengo puedo abarcar estos aspectos por lo menos para dejarles planteadas algunas ideas. La obligación constitucional de hacer una gestión transparente y rendición de cuentas, del deber de motivar los actos como mecanismo, como uno de los mecanismos para hacer efectivo esos derechos y ya en otras oportunidades me pueden haber oído hablar de este tema, cuáles son los elementos del deber de probidad y el acceso a la información. Ya en exposiciones anteriores, sobre todo en la del magistrado Román Solís, él habló de los artículos 27 y 30 de la Constitución Política que garantizan el acceso a los distintos departamentos administrativos y garantizan el acceso a la información pública. Estos artículos fundamentan, además, el principio de transparencia, pero también se hace mención, pero yo necesito repetirlo, del artículo 11 de la Constitución Política. El artículo 11, todos sabemos, el primer párrafo hace referencia al principio de legalidad, pero me interesa resaltar el párrafo segundo del artículo 11. Él dice, La administración en sentido amplio estará sometido a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal de los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. Este artículo tiene desarrollo en ley de control interno y, a su vez, en distintos informes que las instituciones tenemos que presentar. Efectivamente, el principio de transparencia y de realización de cuentas puede ser analizado en la vía administrativa desde muchas perspectivas y hay muchas formas de hacer efectivo ese principio. Yo me voy a referir, básicamente, a dos o tres de ellas. La primera, estamos en la ley contra la corrupción y tenemos el deber de probidad. El deber de probidad está contemplado en el artículo 3 de una manera muy técnica, como un concepto jurídico muy preciso en cuanto a su desarrollo. Y dice, Deber de probidad. El funcionario estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Primer principio fundamental que a veces la administración olvida su razón de ser y la razón de ser de la administración es la satisfacción de los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, toda su gestión debe estar orientada a la satisfacción de esos intereses públicos. Debe identificar las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, eficiente, regular y continua. Conceptos importantísimos también en la gestión de la administración que conllevan a una gestión transparente con rendición de cuentas. Y sigue diciendo, así mismo demostrar rectitud y buena fe. Aquí quise resaltar, como anaranjado, el concepto demostrar. Está diciéndonos la ley que no solo debemos actuar con rectitud y buena fe, sino que tenemos que hacer una demostración de nuestra rectitud y buena fe. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo en nuestra gestión diaria podemos ir cumpliendo con el precepto de la demostración de la rectitud y buena fe? En mi criterio, el principal instrumento con el que contamos los funcionarios es la motivación adecuada de los actos administrativos. Si de una manera adecuada se dan las razones y fundamentos por los cuales se toma una decisión, obviamente esa decisión es mucho más transparente y a la vez tiene una rendición de cuentas adecuada y la puedo demostrar con la fundamentación que he hecho del acto que he tomado. Y aquí yo no estoy hablando de acto administrativo en sentido estricto. Estoy diciendo que cualquier decisión de la administración debe estar debidamente fundamentada para hacer una gestión transparente y a la vez una rendición de cuentas de cada decisión que tomemos. Sabemos que a final de año vamos a tener que presentar informes. A principio de año hacemos toda una planificación, pero considero que esos instrumentos resultan insuficientes cuando el ciudadano quiere saber por qué tomamos una decisión en un determinado sentido. Y esa motivación adecuada además permite hacer un ejercicio mucho más efectivo hacia el ciudadano del principio de información y de acceso a la información. El ciudadano no quiere saber dónde está una información pura y simple. El ciudadano quiere saber por qué la administración tomó esa decisión. Entonces, ese principio de acceso a la información realmente es pleno si la información que estamos brindando satisface el interés del ciudadano de lo que quiere saber. Porque como ponían el ejemplo en los expositores anteriores, si yo tengo una cantidad de información enorme, yo le puedo dar toda la información, pero al fin y al cabo no estoy informando. Al fin y al cabo no estoy rindiendo cuentas y al fin y al cabo no estoy siendo transparente. Entonces, sigue diciendo el artículo. Además, debe cumplirse con la imparcialidad y los objetivos propios de la institución en los que desempeñan. Recordemos que los objetivos propios de la institución son las competencias, pero el objetivo último y la razón de ser de la administración es la satisfacción de los derechos fundamentales. Entonces, toda nuestra actuación debería estar motivada de forma tal que todas las decisiones lleven a la satisfacción de esos derechos fundamentales, sean estos individuales o colectivos. Y sigue diciendo que se deben administrar los recursos públicos con apego a los principios de eficiencia, eficacia, economía y rindiendo cuentas satisfactoriamente. Volvemos a los mismos temas. ¿Cómo rindo cuentas? Rindo cuentas no solo en una gestión adecuada, rindo cuentas motivando adecuadamente los actos administrativos, teniendo expedientes administrativos foliados, ordenados. Y, por ejemplo, uno de los mecanismos que incluso al país le pide el MESICIC, el mecanismo de seguimiento de la Convención contra la Corrupción, que es teniendo, por ejemplo, información en nuestras páginas, pero información entendible. Información que el ciudadano pueda valorar. No es poniéndoles todo nuestro presupuesto sin ninguna explicación, sin ningún contenido, sino una información sustantiva en la cual la administración realmente esté rindiendo cuentas e informando de toda su actuación. El acceso a la información se constituye uno de los mecanismos para hacer una gestión transparente y una adecuada también rendición de cuentas. Dada su importancia y dado el papel que también tiene la Procuraduría en estos temas, recientemente se hizo una publicación con el conjunto... O sea, el Colegio de Abogados nos publicó un trabajo que hizo, la que es presente también la Procuradora Tatiana Gutiérrez, de una recopilación de la jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre el derecho de acceso a la información. Porque realmente los límites reales y los casos reales de acceso a la información están contenidos en la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Entonces, la publicación de este libro precisamente es una preocupación de la Procuraduría de cómo informa y cómo hace accesible tanto a los funcionarios de la administración como a los administrados de cuál es la jurisprudencia que viene mandando la Sala Constitucional sobre este importante tema y que además también a nivel de Procuraduría y a nivel de dictámenes se ha desarrollado importantes conceptos sobre esto. Ya corrí, no sé si todavía me queda tiempo para hacer algunos comentarios porque en realidad iba rápido por el tiempo, pero ¿qué se me hizo? ¿Puedo seguir? Ok, ahí me avisan. O sea, no quería, digamos, dejar pasar que estos eran los temas más importantes. Entonces, he corrido a la hora de exponerlos, pero espero por lo menos haber podido dejar algún mensaje y la idea es la siguiente. O sea, todos los que somos funcionarios públicos efectivamente tenemos una obligación de hacer transparente nuestra gestión y de rendir cuentas. Yo creo que muchos estamos muy comprometidos con la administración. Yo no creo que todos los funcionarios seamos corruptos, al contrario. Yo sigo creyendo a los funcionarios, aunque reconozco que hay funcionarios que pueden ser corruptos. Pero nosotros tenemos que hacer cambios de paradigma para que vuelvan a creer en nosotros. Cambios de paradigma de cómo hacer las cosas para poder precisamente, como decía el artículo 3, poder demostrar la rectitud y buena fe. Porque yo creo que sí actuamos muchas veces con rectitud y buena fe, pero no la podemos demostrar. Porque lo que pensamos y lo que razonamos para tomar las decisiones no lo plasmamos al momento de tomar la decisión. Al momento de tomar la decisión damos el resultado. Es como una operación matemática, cuando uno en la escuela primero la ponían a hacer muy larga y después le decían, ahora solo lo piense y usted solo pone resultados. Creo que como administración nos hemos acostumbrado a poner resultados. Y eso, valga la redundancia, no da ningún resultado. En la experiencia de la Procuraduría, y por eso desde el año pasado también estamos dedicados a dar charlas a la administración sobre el tema de la motivación del acto administrativo, muchos de los juicios los estamos perdiendo por una adecuada motivación del acto administrativo. Ni siquiera se entra a valorar la decisión de fondo de la administración. Y las decisiones de la administración son para la satisfacción de los intereses. Por ende, cada vez que nos anulan una decisión administrativa, podría estarse afectando los intereses de toda la administración. Y esto no lo digo como una crítica a los contenciosos. Aquí está el señor juez. Pero en principio, esa es la razón de ser de la administración. Es poder tomar decisiones en áreas del interés público. Y estamos satisfaciendo intereses públicos y los derechos del ciudadano. Pero si esas decisiones van a ser constantemente anuladas, porque no fundamentamos, porque no dijimos por qué tomábamos la decisión, porque no hicimos una gestión transparente, no estamos satisfaciendo el interés público ni los derechos de los ciudadanos. Entonces nosotros, incluso, por eso insisto, desde el año pasado, y algunos tal vez ya me habrán oído con este, con esta cantaleta, hay que cambiar la forma de hacer las cosas dentro de la administración. Tenemos que ser conscientes de que se cambió, de que tenemos que rendir cuentas, tenemos que explicar por qué hacemos. Y lo podemos hacer. No es difícil. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver. ¿Cuál es nuestra función? La función de la administración es la satisfacción de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Cierto. En eso no hay discusión. Para eso existimos. Tenemos la primera parte de la Constitución, toda es la relativa a derechos fundamentales. Tenemos una segunda parte de organización del Estado. Todos los derechos de los ciudadanos son obligaciones de la administración. Entonces, el principio de legalidad, tengo que empezar por entenderlo así. No tengo que tener una norma expresa que me diga qué hacer. Con solo que tengo una norma constitucional que diga que eso es un derecho ciudadano, tengo automáticamente una obligación con la administración. Una obligación como administración. Entendiéndolo así, toda nuestra gestión tiene que estar dirigida a eso. Y, por ende, toda la motivación de todos los actos administrativos de cada administración tienen que estar fundamentados en la Constitución y en su propia ley orgánica. Entendiéndolo así, vamos a hacer una forma distinta de motivar. Vamos a ver. Yo no voy a motivar por qué. Yo, Procuraduría, necesito mejorar el sistema costarricense de información jurídica. Yo voy a mejorar como fundamento distinto. Yo voy a mejorar el funcionamiento del sistema costarricense de información jurídica porque el ciudadano necesita esa mejora del sistema. No porque la Procuraduría la necesite. Nosotros somos un instrumento, un medio para hacer accesible esa información al ciudadano. No somos un fin en nosotros mismos. Entonces, yo creo que la administración tiene que replantearse cómo fundamenta, cuando fundamenta. Lo primero que tiene que replantearse es que hay que fundamentar. Y que hay que fundamentar bien y que esa es una forma de rendir cuentas y esa es una forma de hacer transparente nuestra gestión. Pero, además, hay que cambiar el paradigma de cómo fundamentamos. Y empezar a fundamentar desde la perspectiva de los derechos de los ciudadanos y del interés público y no desde la perspectiva de las necesidades de la propia gestión de la administración. Al fin y al cabo se nos van a unir. Ustedes me pueden decir, pero es lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, usted al final va a ser la misma compra. Sí, pero la forma en que yo lo digo, la forma en que rindo cuentas y la forma en que justifico tomar la decisión son distintas. Y puede que en un momento determinado me lleven a conclusiones muy distintas. Y puede que esa compra sea necesaria desde el punto de vista de la organización, pero no la de la otra y me cambie totalmente la estrategia. Entonces, la planificación inicial debe estar desde la perspectiva de los derechos en el ejercicio de mis propias competencias. Obviamente, todo el resto del año la gestión de la administración tiene que estar relacionada con esa decisión de que tomé a principio de año de qué es lo que voy a hacer en ese año de gestión. Perfecto. Y al final de año voy a rendir cuentas de esa planificación que hice y de los objetivos que logré. Esto estoy hablando, digamos, en la planificación relacionada con presupuesto porque tiene que ver con toda la gestión. Pero además tengo que tener planes a mediano plazo y a largo plazo para ir buscando los objetivos de la satisfacción de las competencias. Incluso en estas charlas yo les he preguntado cuántos, por decir, en el último año, se han vuelto a leer la ley orgánica de la institución para la que trabajamos. Casi nadie. ¿Cierto? Volvámonos a leer la ley de la institución para la cual trabajamos. Volvamos a repasar cuáles son los objetivos porque los damos por hecho. Y yo no digo que es que no lo sepan, pero cada cierto tiempo uno tiene que hacer una evaluación de cuál es mi competencia y cómo logro esos objetivos. Para repasar, a ver si estoy cumpliendo con todo lo que me manda la ley, cuál es la prioridad que voy a dar y cómo voy a cumplir con esos objetivos y esas metas a las que me debo como institución. Entonces, yo aprovecharía este importante seminario para llevar un mensaje de que replanteémonos cómo estamos haciendo las cosas. replanteémonos que cada organización al interno sea un, vamos a ver, un closet o una cómoda llena de gavetas donde uno abre una gaveta y tiene que cerrar para ver lo que hay en otra gaveta. replanteémonos que como organización del Estado tenemos que ser visibles y aunque podamos tener estantes, uno pueda ver el macro que hay dentro de esos estantes. porque hasta el momento nos estamos viendo hacia nosotros mismos como gavetas que se abren y se cierran y escondo en la última parte de la gaveta lo que no quiero que me vean. Sino que tenemos que ser abiertos, tenemos que ser transparentes, tenemos que dar cuentas y yo prefiero mil veces que me juzguen por lo que decidí y fundamenté y dije porque no dije nada. O sea, sumamos nuestras responsabilidades, somos técnicos, demos criterios técnicos y defendamos nuestros criterios técnicos de una manera adecuada, pero digamos porque estamos haciendo las cosas. Les agradezco muchísimo la atención, creo que logré que no se durmieran por lo menos y ya para mí eso es todo un éxito habiéndome tocado a esta hora tan difícil de lograr la atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Lorena. Dejo en la palabra ahora a don Jorge, a quien me permito presentar, licenciado en Derecho, presidente potémpore del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, viceministro de Seguridad Pública y jubilado del Poder Judicial desde mayo del 2006, ha ocupado distintos puestos dentro de la Fiscalía General de la República, representante de nuestro país y expositor en diversos foros en la región en materia de terrorismo y narcotráfico, ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos en el año 2008, el premio Francisco Echaverri, que otorga el Consejo Fiscal del Ministerio Público de la República de Costa Rica, a fiscales que han destacado en el ejercicio de su función, coautor de libros y autor de numerosos artículos vinculados a estas funciones. Buenas tardes a todas y a todos, buenas tardes a los compañeros, a la compañera, el compañero que me acompaña acá en la mesa, agradecerle a la Contraloría General de la República por este esfuerzo que se realiza constantemente. Si hay un órgano activo en uno de los elementos más importantes en el desarrollo del Estado de Derecho, como es el desarrollo cognitivo, es la Contraloría General de la República. Ese es un mérito que tiene la Contraloría. O sea, es imposible que un país avance si no avanza y se enriquece el acervo de conocimiento de sus funcionarios. Y también, por supuesto, de sus ciudadanos. Y este tema nos relaciona funcionarios y ciudadanos. La presentación que traigo es que como no estuve en la mañana, no sé si probablemente ya ha sido tocada porque es muy general, pero quisiera que hagamos un repaso por lo menos para ubicación temática mía. Como ustedes saben y se ha hablado, básicamente el fundamento de la transparencia y la rendición de cuentas se encuentra en el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión de todos los ciudadanos que tienen una doble dimensión, la dimensión individual y la dimensión social, como bien indicó Ana Lorena y como supongo he indicado otros expositores. Ambas dimensiones deben ser, obviamente, tuteladas por el Estado y reforzadas a través de la tutela del acceso a la información, que es el elemento, digamos, que da el músculo, la fortaleza a esa libertad de expresión del ciudadano que a través del acceso a la información, pues, hace exposición de su pensamiento crítico en el plano social o el reclamo individual que tenga que hacerle a la administración. Sin el acceso a la información es imposible, pues, esa plena libertad de pensamiento y expresión que dinamiza un Estado democrático. A partir de ese acceso a la información, pues, se desarrolla el principio de publicidad y transparencia que hacen posible, precisamente a través del acceso a la información, el control democrático de las gestiones públicas, de forma tal que el ciudadano pueda cuestionar, indagar, considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a los fines públicos. Se dice también que esta transparencia estimula la responsabilidad y el rendimiento en general de los funcionarios y de la administración pública. La transparencia es vista desde dos perspectivas. Una perspectiva pasiva que consiste en la información, en la entrega, perdón, de la información que solicita el ciudadano interesado. Y una transparencia activa, que es la que podemos relacionar con la rendición de cuentas, a través de la cual el Estado, de manera positiva, pone a disposición de los ciudadanos o de los usuarios la información. Esta transparencia activa, me parece, se realiza plenamente a través de la motivación del acto administrativo, como bien indicaba Ana Lorena. Es una de las formas idóneas a través de las cuales el Estado, en su funcionamiento, hace explícitos los fundamentos por los cuales lleva adelante la acción administrativa. Y la otra es, me parece, una definición que tiene que hacer cada ente particular según el fin específico que busca alcanzar. Nosotros, y aquí ya me voy a referir un poco a nuestra experiencia como Ministerio Público. Cuando yo asumí la función hace cuatro años, hace cinco años, perdón, en 2010, uno de los objetivos que me fijé fue la transparencia y la rendición de cuentas. Y en ese sentido hemos venido haciendo dentro del Ministerio Público un gran esfuerzo. Cómo ser, cómo rendirle cuentas a la comunidad sobre una actividad tan particular como es la investigación penal. Y el trabajo que hace el Ministerio Público en juicio. Bueno, ha sido una aventura bastante ruda, ¿verdad? Ustedes han sido testigos de algunas cosas que hemos tenido que pasar como Ministerio Público. La más reciente, bueno, tenemos una muy reciente a la cual no me voy a referir todavía, que apenas empezó el sábado, pero tenemos otra antecedente, que es el caso de Jairo Mora. En el caso de Jairo Mora, nosotros fuimos absolutamente transparentes, pero fue muy interesante cómo la comunidad, los grupos interesados, asumieron la información de manera tan irresponsable para proyectar al sistema de justicia costarricense como un sistema que promovía la impunidad. Y a pesar de que nosotros salimos diciendo, y tratando de defender el tema de que no podía hablarse de impunidad porque estaba en discusión el caso, que lo que había era una sentencia que tenía sus defectos de fundamentación y que íbamos a atacar en el recurso de apelación, cosa que hicimos y que ya se ganó el recurso y vamos para juicio otra vez, el país quedó manchado a nivel internacional. Recientemente yo estuve en Ecuador y me encontré gente de Italia, Portugal y de otros lados y me hablaban sobre el caso y me decían, qué mal lo que pasó en Costa Rica, pero qué fue lo que pasó. No, con la impunidad del caso este de los ecologistas. No, pero discúlpenme, es que ese caso no está impune, vamos para juicio otra vez. Ah, de verdad, pues el daño quedó hecho. El país fue presentado como un país que promueve la impunidad judicial. Esto para nosotros es muy difícil de manejar cuando tenemos a un usuario que es un inconsciente y que no entra a dialogar sino que entra a atacar. Hemos tenido experiencias durante los dos últimos años, hemos rendido cuentas a todas las comunidades del país, todas las fiscalías del país en un día determinado, convocan a las fuerzas vivas de la comunidad y rinden cuentas sobre su accionar en diferentes aspectos que tienen que ver con la criminalidad de cada lugar. Les cuento que hemos tenido una experiencia muy interesante en Guapiles, por cierto, este viernes vamos para allá, que hay un ejercicio de rendición de cuentas, con la comunidad de Guapiles, con un grupo que se llama Comunidades Seguras, Territorios Seguros, perdón. Y lo que nos dimos cuenta fue dos cosas muy importantes, tanto ciudadanos como funcionarios. Lo primero fue que luego de un proceso de dos años que venimos teniendo contacto, fue que en los primeros encuentros lo que caracterizaba a las reuniones era los funcionarios a la defensiva y los ciudadanos al ataque. Después nos dimos cuenta, por confesión de los mismos ciudadanos, que ellos lo primero que tuvieron que vencer y por eso atacaban, era el miedo. Ellos tenían miedo de los funcionarios. Para mí eso fue muy interesante, porque eso lo estamos hablando dos años después de estarnos interrelacionando y luego de llegar a una comunicación ya más fluida, el grupo de ciudadanos que yo tenía al frente, aproximadamente unos 120 ciudadanos, reconoce y dice y separan las personas y dicen, al principio nosotros teníamos miedo y por eso tal vez hablábamos un poco groseros. Y los funcionarios confesaron exactamente lo mismo. Al principio nosotros teníamos miedo y por eso rendíamos cuentas defensivamente. Y entonces esto nos ha llevado a tratar de construir una comunicación a partir de una base de confianza. Lo que hicimos entonces fue decir, dejemos esos prejuicios a un lado y vamos a tratar de hacer una rendición de cuentas, Fuerza Pública, OIJ y Ministerio Público, de las actividades que se están realizando en la comunidad, de las fallas que hemos tenido también, de los aciertos que hemos tenido y ustedes como ciudadanos también pues nos hacen ver sus inquietudes. Pero hagamos luego de este ejercicio un ejercicio más trascendente que es. y es cómo hacemos ciudadanos y funcionarios para mejorar para mejorar el servicio que prestamos las tres instituciones que es seguridad, básicamente seguridad del ciudadano. Y a partir de ahí entonces decidimos hacer un FODA a partir del cual se establecieron un plan de acción en relación a las actividades que tenía que cumplir el Organismo de Investigación Judicial para mejorar el servicio, para mejorar la seguridad en general de la comunidad, fuerza pública, el Ministerio Público, pero también los ciudadanos. Pero también los ciudadanos. Ese plan lo formulamos a principios de este año y tenemos que hacer una evaluación. Es bastante difícil llevarlo adelante. Y aquí voy a un tema importante. En la rendición de cuentas. En este sentido. de la rendición activa. Es la experiencia que les estoy narrando. Esta rendición activa tiene que organizarla cada servicio, como estoy diciendo, lo estamos organizando nosotros, pero debería hacerlo cada servicio en relación a sus fines, a los fines que cumple. Pero la primera dificultad que nosotros topamos, además de las que ya les dije, y haciendo una evaluación de esto, con alguien, de un técnico del Estado de la Nación, y me decía, Jorge, usted lo que tiene, lo que me está diciendo, hace falta un elemento muy importante para identificar cuáles son sus interlocutores, porque esto lo están haciendo en Guapiles porque ya hay una comunidad organizada. Pero, ¿qué pasa en los otros lugares del país? que nosotros no sabemos identificar a cuáles ciudadanos llamar. Y aquí tenemos una tremenda falla. O sea, ¿a quién llamamos nosotros para hacer la rendición de cuentas? Y aquí se requiere un especialista que haga una lectura de cuáles son las organizaciones, etcétera, que existen en la comunidad para poder hacer la convocatoria y además se requiere también de una persona que desarrolle una metodología para poder tener una comunicación efectiva con la comunidad. Es entonces bastante complejo el hacer una rendición de cuentas con la comunidad. No es un trabajo, les digo, nosotros que lo estamos intentando, no es un trabajo fácil, es un trabajo complejo y difícil que requiere además aplicación de presupuestos. sin embargo en el caso de Guapile nosotros vemos que es muy muy interesante lo que estamos haciendo. Hemos dicho también en Guapile y lo hemos dicho en otras comunidades. Sería muy importante porque se habla de que la rendición de cuentas tendría un sentido mucho más trascendente, más democrático si a través de esa rendición de cuentas podemos obtener una participación activa del ciudadano pero una participación activa del ciudadano ojo desde la perspectiva de darle cierto dominio sobre el presupuesto. Ese sí es un ejercicio democrático. pero reunir a la comunidad para presentarle unas estadísticas como ese gráfico que tengo yo acá eso me parece un ejercicio que puede ser de bastante impostura. Yo creo que una rendición de cuentas con una participación efectiva del ciudadano que permita tomar en cuenta los criterios del ciudadano para influir en mi pago por ejemplo esa sí es una participación democrática en una rendición de cuentas. Si yo hablo mis oídos al ciudadano y le digo eso lo vamos a incluir en el próximo PAO ahí el ciudadano lo estamos empoderando del servicio público y se está convirtiendo en un colaborador nuestro. Eso es lo que queremos hacer en la comunidad de guapiles y en ese sentido pues hicimos el FODA y hemos establecido tomado en cuenta las consideraciones del ciudadano para llevar adelante una acción conjunta. El otro gran reto en este tema es cómo entender y en ese sentido retomo la exposición de Ana Lorena nuestra propia función porque fíjense que en esta interrelación que les explico con la ciudadanía nosotros tenemos que relaborar cuál es nuestro rol en relación a la comunidad. Y ahí yo creo que es muy importante recurrir a la conceptualización que por lo menos en Italia y España se ha hecho en relación al bien jurídico tutelado tiene que ver con los delitos funcionales pero en general con la función administrativa y que se ha señalado como lo más importante en la función administrativa el correcto funcionamiento de la administración de cara al ciudadano. Cuando nosotros como funcionarios nos mentalizamos y nos preguntamos cuál es el correcto funcionamiento que tenemos que hacer nosotros el órgano al que yo pertenezco el correcto funcionamiento de cara al ciudadano para satisfacer al ciudadano es cuando efectivamente dejo de atender a concepciones anteriores sobre el servicio público en relación a los deberes del cargo por ejemplo que me deja invisibilizado el ciudadano o sea si yo lo que entiendo es simplemente cumplir con los deberes de mi cargo dejo invisibilizado al ciudadano no lo veo si yo interpreto que lo que hago no es solo cumplir con los deberes del cargo sino realizar un servicio correcto el correcto funcionamiento del servicio que ofrecemos de cara al ciudadano para obtener la satisfacción de sus intereses es una visión inclusiva que nos permite llegar a situaciones tales como las que he explicado de tomar en cuenta su criterio para que influya en mi pago del próximo año con lo cual hago un ejercicio absolutamente democrático participativo porque estoy empoderando al ciudadano para que pueda determinar parte del servicio público que debo prestar muchas gracias buenas tardes muchas gracias al señor fiscal expone a continuación don Hubert quien es licenciado en derecho por la universidad autónoma de centroamérica y más en el derecho público por la universidad de costa rica egresado del programa centroamericano de doctorado en gobierno y políticas públicas de la universidad de costa rica ha realizado estudios especializados sobre derechos humanos en el instituto interamericano de derechos humanos así como sobre el control de la administración por los tribunales de justicia a cargo del consejo general del poder judicial en barcelona españa tiene 25 años de experiencia judicial ha sido letrado de la sala constitucional fue juez de primera instancia en el juzgado de lo contencioso administrativo y civil de hacienda y juez superior en la misma materia es profesor universitario y autor de libros ensayos en materia constitucional y de derecho administrativo dejo a don juguete muy buenas tardes a todos y a todas primero un afectuoso saludo a mis compañeros acá al frente a la señora subcontralora señora magistrada de la sala primera doña rocío rojas morales a nuestros invitados internacionales también a todos y todas ustedes yo deseo iniciar esta pequeña presentación que he denominado administración de justicia y transparencia en la sociedad democrática recordando un dato que debemos tener presente todos acá hace exactamente una semana el gobierno de la república presentó ante la asamblea legislativa el proyecto de presupuesto ordinario y extraordinario para el año 2016 ese documento incluye por supuesto al poder judicial y según lo han indicado las autoridades de la corte suprema de justicia particularmente su presidenta doña sarila villanueva es el plan de gastos del poder judicial más austero de los últimos diez años aún así es por un monto de 424 mil 758 millones 285 mil 153 colones ello sin tomar en cuenta el costo de la oficina de defensa civil de la víctima ni el aporte del estado para la seguridad social eso significa que para el próximo año el funcionamiento del poder judicial en el área jurisdiccional en el área auxiliar es decir el ministerio público la defensa pública y el organismo de investigación judicial así como la parte administrativa el consejo superior la dirección ejecutiva y todas sus dependencias le costará al país la nada despreciable suma de 1164 millones de colones diarios posiblemente todos en este auditorio estaremos de acuerdo en que de aprobarse ese monto el poder judicial debe ejecutarlo lo que normalmente hacen un 98% con absoluta transparencia y que además deberá rendirle cuentas a la ciudadanía por cada céntimo que se utilice y por la forma en que se invierta además dado que esos dineros se sufragan en su totalidad con los impuestos que pagamos los costarricenses coincidiremos también en que cada contribuyente está legitimado para pedir esas cuentas y para exigir la responsabilidad del caso si se lograra determinar que esos fondos se manejaron de manera ineficiente se usaron para fines distintos a los establecidos en los planes estratégicos que dieron lugar a su formulación y aprobación y ello a través de una participación ciudadana y además responsable que dicho sea desde ahora en el ámbito judicial como nos lo indicaba don Jorge hace un momento pues ha sido también bastante limitada creo que también compartimos la idea de que la transparencia debe ir mucho más allá de simplemente mostrar las cuentas ya realizadas y de indicar cuánto se gastó en salarios cuánto en infraestructura cuánto en desarrollo tecnológico en viajes o en becas esos aspectos son ciertamente relevantes pero en realidad no bastan resultan insuficientes a la luz de las nuevas exigencias sociales con comunidades cada vez más atentas a la actividad judicial y con demandas además cada vez más fuertes de eficiencia y de honestidad en la gestión pública la transparencia y la rendición de cuentas nos deben llevar en el ámbito judicial por la vía de la apertura y de la participación en la toma de decisiones no sólo en el control posterior de lo decidido y además por la forma de determinar de la manera más científicamente posible cómo ha incidido ese gasto en la gestión sustantiva de la entidad si se han logrado cumplir los objetivos de la administración de justicia es decir si la justicia es o no más célebre y pronta si se ha logrado resolver adecuadamente los conflictos sometidos a su conocimiento y también si logró mantener o aumentar en el mejor de los casos la confianza de la ciudadanía en el poder judicial o en el peor de ellos si esta confianza ha disminuido como lamentablemente pareciera ser la tónica en nuestros días por razones de tiempo esta ponencia pone entonces el énfasis sobre todo en el tema de la transparencia judicial y busca destacar a partir de estas ideas centrales que debe entenderse por transparencia en el ámbito judicial más concretamente en el ámbito jurisdiccional en el que yo me desempeño y además también los principios más relevantes que conforme a la normativa iberoamericana se espera de los países democráticos además pretendo hacer un recorrido muy breve eso sí sobre las acciones concretas que ha desplegado la institución en este tema buscar cuáles son los resultados que ha tenido ese proceso en materia de transparencia y además la percepción actual de la ciudadanía costarricense sobre esta labor que se desarrolla en el interno de la institución para eso hay que plantearse varias preguntas necesariamente y intentaríamos darles respuestas a lo largo de esta charla que debe entenderse por transparencia en la administración de justicia que debe buscar el poder judicial en esta materia cuál es la finalidad de esa transparencia se ha interesado la institución al respecto qué logros hemos obtenido existe en el poder judicial una verdadera cultura de la transparencia cómo percibe la ciudadanía a la institución qué falta por hacer si es que falta algo siempre falta lo hacemos inmediato yo no pretendo hacer una doctrina general de lo que es la transparencia antes bien suscribo todos y cada uno de los de los conceptos y de las apreciaciones que han hecho a lo largo del día las personas que me han precedido en realidad me limitaré y daré únicamente los conceptos que estimo esenciales para poder desarrollar los temas que les he indicado en primer lugar debe indicarse que hoy en día se reconoce unánimemente que existe una relación directa entre un sistema de administración de justicia transparente y el régimen democrático de modo que no es posible concebir uno sin la otra y viceversa en una sociedad democrática se dice la justicia no puede hacerse en la oscuridad y ello también nos lo ha recordado la sala constitucional cuando afirmaba desde hace ya casi una década o más de una década que las organizaciones colectivas del derecho público y dentro de ellas está el poder judicial están llamadas a ser verdaderas casas de cristal en cuyo interior puedan escrutar y fiscalizar a plena luz del día todos los administrados después volveremos sobre ese tema de la casa de cristal pero que debe entenderse entonces por transparencia judicial en su acepción etimológica la transparencia nos dice la real academia de la lengua que proviene del latín trans que significa a través y parents es que aparece es decir lo transparente es algo que se deja atravesar por la luz o que permite el paso de la luz dejando ver formas y colores trasladado a la gestión judicial se trataría entonces de una práctica social guiada por la sinceridad y por la perfecta o casi perfecta accesibilidad a la información que le concierne a la ciudadanía sobre la gestión de los tribunales de justicia y de los diferentes órganos del poder judicial entendiendo en este caso por ciudadanía el sentido más amplio posible del concepto la cumbre judicial iberoamericana emitió en su reunión del año 2012 unas recomendaciones esta cumbre se celebró en Argentina y emitió con parte de sus conclusiones un documento que se llama recomendaciones en materia de transparencia rendición de cuentas e integridad de los sistemas de justicia y aquí la cumbre que es la reunión de todos los presidentes de las Cortes Supremas de Iberoamérica definió qué es lo que en el ámbito iberoamericano debe entenderse por transparencia judicial y decía muy rápidamente no me voy a extender en este tema que la transparencia a nivel judicial debe entenderse estamos en un doble sentido en primer lugar un sentido activo o pasivo ya lo mencionaba el señor fiscal general y el otro aspecto es la posibilidad de verlo como transparencia interna o transparencia externa en su aspecto pasivo que he dicho la cumbre iberoamericana bueno que se trata de la carga que se le impone al poder judicial y en su caso al consejo de la magistratura de cada país para mantener a disposición permanente del público a través de sitios electrónicos y otros medios la información relevante de la gestión de esos integrantes en forma completa actualizada y con fácil acceso sin mediar requerimiento alguno es decir no es necesario que se pida la información para que esta esté accesible y desde la perspectiva pasiva se trata más bien del derecho del ciudadano de las personas de los habitantes de un país de acceder de la forma más rápida más fácil posible a esa información es decir por un lado está la transparencia activa que es la que obliga a los poderes judiciales o a los órganos del poder judicial a tener esa información a mano y por otro lado está la la connotación pasiva que es el derecho correlativo de esa obligación de los ciudadanos de exigir que se nos entregue y de saber qué ocurre en el ámbito judicial en cambio la dimensión externa e interna hace referencia a los destinatarios la institución judicial tiene que ser transparente hacia afuera esa es la transparencia externa respecto de las personas que no integran la administración de justicia entenderíamos a todos los usuarios a los abogados litigantes las instituciones públicas los medios de comunicación y generalmente general los grupos de la sociedad civil y a nivel interno se refiere a la información que va dirigida al acceso y a la discusión de esa información entre las personas que forman parte de la administración de justicia magistrados jueces defensores fiscales policía judicial órganos y funcionarios administrativos ahora para qué sirve la transparencia judicial de acuerdo con la con la doctrina y utilizo acá un artículo que apareció en la última en el último número de la revista judicial de un costarricense que se llama Adolfo Constenla abogado e historiador él señalaba que la transparencia es un valor específico de la ética en la función pública contemporánea y él decía que tenía básicamente cuatro funciones primero fomentar un mejor comportamiento ético de los integrantes de la judicatura y del poder judicial segundo conocer el funcionamiento interno de las instituciones del área judicial evidenciar las prácticas corruptas que puedan existir y además buscar que esas prácticas corruptas vayan desapareciendo y en el área jurisdiccional que es en la que me centraré por mi condición de juez cumple tres funciones básicas además de las anteriores facilita el control ciudadano sobre la actividad de los jueces sobre sus fallos sobre sus decisiones sobre la forma de llevar el proceso hace más predecibles las decisiones judiciales y esto es importantísimo eso genera seguridad jurídica saber que ante una determinada situación el juez va a resolver de la misma manera o de manera similar y no recibir pronunciamientos dispersos en situaciones idénticas o razonablemente iguales y además se le ve también la transparencia como un incentivo para la independencia judicial todas esas funciones se cumplen a través de una serie de mecanismos entre los que destaca por supuesto la publicidad y la accesibilidad de las sentencias judiciales que es el énfasis que ponen los conceptos que yo acabo de leer indudablemente entre más pronto se publiquen y más fácil sea el acceso habrá mayores garantías de seguridad jurídica sobre las tendencias de los jueces en la interpretación y la aplicación de la ley se hace más fácil el trabajo de los operadores jurídicos se puede estar más al tanto de los cambios en la jurisprudencia y se permiten los estudios académicos sobre los diversos casos y temas que se resuelven en el sistema de justicia en Costa Rica la preocupación por la transparencia en el sector justicia no es ni mucho menos una cuestión que sea nueva en la institución desde que se empezaron a cambiar las máquinas de escribir Olimpia por las computadoras allá en los inicios de la década de los 90 del siglo pasado y luego el desarrollo tecnológico que se ha producido vertiginosamente desde entonces se ha avanzado muchísimo y actualmente el sistema de información judicial costarricense es ejemplo no solo a nivel local sino también a nivel internacional muy lejos quedó aquella época que me tocó vivir en mis inicios como funcionario judicial en que para acceder a un acuerdo de la corte plena era necesario sentarse por horas en la secretaría general de la corte a esperar que la única funcionaria que llevaba el archivo y que conocía dónde buscar la información nos buscara entre miles los acuerdos de la corte plena y una vez encontrado el acuerdo pleno entre los cientos de acuerdos y de actos concretos que hay en ellos el que nosotros buscamos lo mismo se puede decir de los fallos judiciales en mi época de estudiante que no es tan lejana fue a mediados de los 80 para buscar jurisprudencia y hacer trabajos de investigación había que ir al digesto de jurisprudencia hoy nuestro flamante centro electrónico de información jurisprudencial y contaba con un sistema de ficheros ese sistema yo creo que era impresionante pero era bastante inaccesible para el común de la población en nuestra institución el tema de la transparencia se desarrolló con profundidad a partir del año 2002 y se incorporó en los programas institucionales a partir de ese año es decir este es un asunto digamos lo prioritario del nuevo milenio se incluyó además como parte esencial de la ola actual del programa de modernización que dio inicio en el año 2007 y que todavía está en ejecución y solo para citar el ejemplo más paradigmático en cuanto a logros concretos yo tengo que indicar orgullosamente debo decirlo que en el índice de accesibilidad a la información judicial en internet que realizó el centro de estudios sobre la justicia de las américas el CEJA en el año 2011 Costa Rica se había ya posicionado en el primer lugar en toda América incluso por encima de Estados Unidos y de Canadá que son países que nos superan muchísimo en recursos si ustedes despliegan la página web del Poder Judicial basta echarle una rápida mirada para darse cuenta de la enorme cantidad de información que existe sobre la gestión judicial lo mismo que de la calidad de esa información abarca desde las actas de la corte plena al Consejo Superior del Poder Judicial hasta los más diversos informes en materia presupuestaria de contratación administrativa sobre el fondo de pensiones del Poder Judicial las comisiones la escuela judicial sobre el Consejo de la Judicatura solo para citar algunos de ellos y en materia de jurisprudencia la que consta en el sistema costarricense de información jurídica que está en esa página también es simplemente abrumadora la cantidad de resoluciones además cuenta ese sistema con un motor avanzadísimo de busca que permite acceder muy fácilmente a los fallos de prácticamente cualquier tribunal del país y por los más diversos medios hay datos interesantes por ejemplo en sitios web propiamente el Poder Judicial costarricense ocupaba el segundo lugar sin embargo debo indicar y lamentablemente para mi compañero aquí en la mesa que el del Ministerio Público estaba en ese mismo año y en el mismo programa en el último lugar eso pone en evidencia que ha habido y es alguno de los descubrimientos ¿verdad? un desarrollo dispar en la institución en relación con este tema de accesibilidad ahora es cierto que el énfasis en estos casos está en mantener la mayor cantidad posible de información sobre la gestión del Poder Judicial en los sitios web sobre sus integrantes en forma completa actualizada y de fácil acceso eso es lo que creo hemos escuchado el día de hoy en relación con transparencia pero debe irse necesariamente más allá de esa noción primaria y en eso me parece que están todos los poderes de Iberoamérica incluida Costa Rica hoy por hoy se reconoce que la transparencia no debe limitarse en lo judicial a informar sobre la gestión de la institución y la de sus integrantes antes bien debe reflejarse en la medida de lo posible en todas y cada una de las actuaciones de la organización ya se trate de la gestión administrativa la auxiliar o de la jurisdiccional propiamente dicha el investigador Carlos Gregorio profesor del Instituto de Investigación para la Justicia de Buenos Aires señala con razón que en la actualidad la transparencia debe dirigirse a la forma en que se administra justicia y no a la divulgación de hechos o conflictos privados por supuesto diría yo que es mucho más interesante que nos informen sobre los conflictos privados quién le pegó a quién dónde fue el pleito dónde hubo lesiones cuando hubo un problema de violencia doméstica ojalá entre alguien del jet set nacional pero en realidad eso no es lo que interesa es en materia de transparencia sí conocer los datos y qué se ha hecho pero también cómo es que se administra justicia en Costa Rica entonces la necesidad de transparentar cada vez más las actuaciones judiciales ha dado lugar a que surjan nuevas necesidades a las que poco a poco se les ha ido dando solución en la práctica en relación con este tema yo creo que es importante y he decidido abordar tres aspectos muy concretos el primero de ellos tiene que ver con la forma en que actúa el juez o la jueza frente al usario del servicio de administración de justicia hoy apenas ingresé acá al hotel me encontré con una gran cantidad de personas a las que normalmente me encuentro también en el tribunal de apelaciones y bueno y qué esperan como usuarios de la administración de justicia esas personas respecto de la persona que lleva sus casos bueno todos los documentos que revisé señalan que los jueces y juezas debemos ser transparentes en sentido estricto concepto que se identifica en este caso con la afirmación de que debemos ser visibles lo indicaba doña Lorena respecto de también los demás funcionarios públicos pero este tema de la visibilidad del juez no es sencillo en el poder judicial costarricense ¿por qué? porque ese término mal entendido nos podría llevar a la confusión no se trata de que los jueces y juezas vaguemos por los pasillos por ejemplo de los tribunales para que los usuarios que hacen fil en la fotocopiadora o se toman un café en la soda o esperan largo rato por un expediente nos visibilicen no es que nos vean tampoco significa que tenemos que pasar a formar parte de la avioneta Z de Costa Rica salir en programas de televisión dar entrevistas radiales todo el tiempo o pasearnos por la alfombra roja ¿verdad? de los principales eventos sociales del país esa visibilización perdón se debe dar entre otros aspectos en el campo del manejo de los expedientes en el derecho del usuario de conocer cuál es el juez que atiende su caso y de comunicarse con él o ella si así lo requiere que se le atiende incluso personalmente en el despacho en casos necesarios sin que por ello se genere ningún desequilibrio procesal entre las partes este tema es particularmente ejemplarizante hay que hacer aquí un mea culpa los jueces en general seguimos siendo reticentes a atender al usuario en forma personal y en la mayoría de las veces eso se percibe como un obstáculo importante al acceso a la justicia y no hablemos de los señores y señoras magistradas también es muchísimo más difícil todavía yo no atiendo a nadie me decía a mí un compañero hace un tiempo ahí de la jurisdicción contenciosa y agregaba yo hablo a través de mis resoluciones las que paradójicamente eran escritas o sea que no hablaba y finalmente insistía yo soy el juez no tengo por qué rebajarme a conversar con las partes al tiempo que me me instaba y me exigía infructuosamente por dicha que yo asumiera esa misma esa misma posición eso podría parecerles a ustedes una exageración o una historia eso me pasó en realidad así piensan algunos jueces y juezas en este país y pareciera podría parecernos cosas del pasado de cara a las nuevas reglas que impone la sociedad democrática pero eso no es así un estudio de percepción de los y las costarricenses sobre la calidad de los servicios recibidos en el poder judicial que se elaboró en octubre y noviembre del año pasado es decir de 2014 hace escasos meses señala que aún esa es una tendencia muy marcada por parte de quienes integramos la judicatura de acuerdo con ese estudio tan solo la mitad de las personas que intentaron hablar con un juez o una jueza por asuntos relacionados con un caso ante los tribunales logró hacerlo y eso afecta la transparencia en el sentido indicado y vamos a ver que también afecta la percepción de las personas sobre el trabajo que se hace en el poder judicial otro aspecto relevante se manifiesta en la forma de tramitar los procesos judiciales el modelo procesal que más garantiza la transparencia y que facilita el acercamiento directo entre los justiciales y el sistema de administración de justicia es aquel que se afinca predominantemente en la oralidad en el caso nuestro las últimas reformas procesales que se aprobaron se han movido por el camino de la oralidad en mediados de los 90 el código procesal penal más recientemente en el año 2006 el código procesal contencioso administrativo y todos y cada uno de los proyectos que están puestos a despacho en la asamblea legislativa para ser aprobados tienen un modelo predominantemente oral hablo del código procesal laboral del código procesal general del código procesal de familia lo mismo que la reforma procesal agraria mediante los trámites orales se busca no solo la agilización de los juicios también se busca la tramitación más transparente de ellos pues acá las partes interactúan intensamente frente a frente en audiencias que normalmente son públicas sujetas al control de los abogados de los estudiantes de los medios de prensa y hoy de manera mucho más frecuente de comunidades enteras que acuden a los tribunales a apoyar cada vez más vehementemente y de forma más apasionada sus reclamos y pretensiones la creación entonces de una verdadera cultura de la oralidad el abandono cada vez mayor de los registros escritos y la aparición del expediente electrónico y los trámites digitales permiten en mayor medida acceder a la forma en que se dirigen los y las juzgadoras a las partes en sus labores cotidianas al mismo tiempo que se garantiza el delicado equilibrio entre las partes en cada una de esas audiencias y ejercer eficientemente un mayor control de sus actos y así como exigirles cuentas a los juzgadores por último está la cuestión de la debida motivación o fundamentación así como la necesaria claridad de las decisiones judiciales así como doña Ana Lorena nos invitaba a fundamentar claramente los actos administrativos en materia judicial este deber de fundamentación también es fundamental de nada nos valdría a nosotros traer a las partes audiencias orales y permitirle a cualquier persona acceder a cualquier sentencia o resolución fácilmente a través de un clic si estas no son inteligibles no hay nada más fácil para un juez que dicta una resolución cuestionable o poco clara que ocultarla bajo una redacción alambicada y enterrarla en una montaña de citas jurisprudenciales y doctrinales en donde normalmente no todas son atinadas al caso concreto cabe entonces preguntarse ¿cómo hace una parte para defenderse para impugnar para cuestionar por los remedios ordinarios una decisión que no entiende? hace unos meses les voy a contar una experiencia personal vivimos en el tribunal que yo integro una experiencia que deja muy patente esta situación se planteó un proceso contencioso administrativo contra una municipalidad de acá de la gran área metropolitana porque se negó a otorgarle un permiso de construcción a una empresa de telecomunicaciones para instalar una torre de telecomunicaciones en el cantón dentro de ese asunto contencioso se presentó una medida cautelar que tenía por objeto que mientras se discutía sobre el fondo del asunto se le permitiera por lo menos a la empresa instalar provisionalmente la torre la medida la rechazó un juez tramitador y esta se apeló y en la audiencia del recurso nos pasó algo muy interesante el abogado al momento en que se le otorgó la palabra nos pidió que le permitiéramos leer una parte de la resolución para que él pudiera formular sus agravios efectivamente dijimos si no hay ningún problema adelante licenciado el auto estaba redactado de forma tan complicada que era absolutamente imposible entender lo que lo que decía el abogado recuerdo que muy acongojado nos dijo que en esas condiciones a él le era imposible hacer agravios contra la resolución y nos preguntó dice yo no entendí nada y ustedes y vieran que casi al unísono los tres integrantes que estábamos en el estrado y el demandado murmuramos yo tampoco esa situación después nos resultó hilarante nos hizo mucha gracia pero en el momento vivimos una situación muy complicada ni el actor podía atacar la resolución ni el demandado defenderla y el tribunal tampoco podía juzgar si era correcta o no fue un verdadero predicamento en las sillas del público había un grupo de personas de la comunidad de una urbanización donde se quería instalar esa bendita torre y ahí en ese caso si fue tremendo como decimos en naranjo todo el grupo quedó viendo para el CIPRES o sea si ni siquiera los abogados los técnicos los especialistas podían entenderlo menos nosotros eso ocurre con frecuencia en la jurisdicción contencioso administrativa y creo que no exagero cuando digo que también debe darse en muchas jurisdicciones bien me acaban de indicar que me quedan cinco minutos y yo quiero pedir una prórroga no me la conceden muchas gracias no prometo no extenderme demasiado pero es que conviene conviene a partir de todo lo que hemos dicho reconocer algo el poder judicial no se ha quedado quedito en el tema de transparencia hemos llegado a ocupar el primer lugar en toda América por encima de países absolutamente desarrollados que deberían tener páginas web mucho más poderosas y mucho más información pero ¿qué piensa la ciudadanía costarricense? ¿cómo ven esa labor en materia transparente? ¿es para los ticos una justicia transparente la nuestra? y déjenme decirles que paradójicamente la calificación que se le dio recientemente a la institución en esta materia fue una calificación de mala de mala incluso respecto de un estudio que se hizo en el año 2012 estamos peor que en el año 2012 incluso este estudio que les digo que se realizó el año pasado vean que señalan que las personas usuarias de los servicios del poder judicial perciben un sistema de justicia que no es igualitario para todas las personas y que no es muy rápido con su trabajo no están diciendo nada nuevo lo califican relativamente mal en confiabilidad seguridad el impartir justicia y en transparencia ese estudio coincide es absolutamente coincidente con el primer informe sobre el estado de la justicia que se acaba de presentar a la comunidad este año y es interesante porque ese informe que es un trabajo muy muy serio señala con absoluta claridad y diría yo también que con un dejo de tristeza lo siguiente lo leo los indicadores de percepción sobre el poder judicial reflejan la paradoja de una institución con una fuerte dinámica de reforma e inversión de recursos pero que de manera sistemática pierde la confianza ciudadana de manera que entonces así como sucede con los ticos y el fútbol en donde no nos basta haber quedado de octavos en el mundo como queríamos levantar la copa en materia de transparencia judicial no basta tampoco con sobrepasar todos los estándares internacionales y colocarnos en el número uno en el ámbito iberoamericano en esta materia es casi como si nos invitaran a la copa américa invitamos a españa y a portugal ganamos la copa y cuando vienen nuestros jugadores echamos al entrenador y criticamos a los jugadores porque no nos pareció su desempeño entonces que es lo que pasa porque es que a pesar de esos esfuerzos y el reconocimiento internacional para el común de los ticos la la administración de justicia no es transparencia reprobamos el curso de transparencia a pesar de todo lo que yo les comento yo no creo que la institución haya fracasado sino todo lo contrario lo que pasa es que desde mi punto de vista yo creo que lo que no nos hemos preguntado a la hora en poner en marcha los esfuerzos en materia transparente es qué es lo que verdaderamente espera la ciudadanía del poder judicial en este campo qué es lo que le interesa conocer al ciudadano común en relación con lo que se hace y con lo que se deja de hacer en el poder judicial será que los medios por los que se pone a disposición esa información no es verdaderamente accesible o es que los datos que ponemos en la página les parecen intrascendentes a la gente o insuficientes en todo caso por otro lado sabemos realmente cuál es el verdadero interés de los medios de comunicación en materia de información judicial el informe sobre el estado de la justicia nos da un dato interesantísimo a pesar de la gran información sobre el poder judicial en las páginas web los periodistas no utilizan las páginas web para elaborar sus revistas es decir no es su primera fuente buscan otras fuentes a lo interno etcétera la impresión entonces que nos dejan estos estos resultados es que por lo menos para mí la transparencia pareciera haber sido en el poder judicial un proceso de adentro hacia afuera es decir podríamos pensar aunque este dato no está comprobado científicamente que la política de transparencia y los esfuerzos realizados parten de las ideas y de la percepción que sobre el tema tenemos al interno de la institución y que a partir de allí es que se decide qué información se pone cuándo se pone y dónde se pone y en realidad ¿qué es lo que desea la sociedad costarricense en este tema? yo diría que en este momento al igual que nos ocurre en general a los hombres con las mujeres es casi imposible saberlo la solución más viable es entonces que sea la propia comunidad la que nos señale los derroteros a seguir porque sólo de esa forma podríamos satisfacer plenamente las necesidades que ellos plantean el poder judicial acaba de aprobar su política de participación ciudadana salió el 24 de agosto es decir seguimos trabajando en el tema y es la verdad es que es muy satisfactorio ver que uno de los ejes de esa política de participación ciudadana es justamente la rendición de cuentas voy a tratar de terminar lo más rápido posible porque no quisiera dejar las ideas que traigo porque se trata de un proceso inacabado indudablemente su horizonte es muy amplio siempre habrá muchas cosas que mejorar y en materia de propuestas tanto a nivel nacional como internacional se hacen muchas propuestas y son de la más diversa íntone por ejemplo el profesor Bruce Ackerman que es especialista en derecho y ciencia política de la universidad de Yale en un libro que yo recomiendo leer que se llama la nueva división de poderes propone por ejemplo la creación a nivel constitucional de un nuevo poder al lado del ejecutivo el legislativo el judicial y el electoral y lo denomina poder supervisor de la integridad democrática una de cuyas funciones esenciales es justamente garantizar plena y totalmente la transparencia en la actuación de todos los funcionarios del estado yo quisiera muy rápidamente tratar de contribuir con la discusión sobre el tema y por supuesto mi propuesta no es tan ambiciosa como la del profesor Ackerman pero podrían ayudar muy rápidamente en primer lugar la sociedad costarricense debería ya pensar en incorporar la transparencia judicial y no solo la transparencia como un valor constitucional expreso ya hay otras constituciones la constitución de Brasil por ejemplo establece en la parte orgánica relativa al poder judicial la transparencia y establece los posulados básicos que ha pasado en Brasil a partir de la norma constitucional fue mucho más fácil desarrollar a nivel legislativo el tema de la transparencia y operativizarlo a lo largo de todos los órganos judiciales eso nosotros no lo tenemos además en el ámbito administrativo creo que podemos todavía hacer mejoras para que la gente tenga acceso a la forma en que se hacen y al proceso de elaboración de actos básicamente por ejemplo en el consejo superior del poder judicial las sesiones de ese órgano son privadas salvo las de presupuesto que son más abiertas acá la regla debería ser que esas sesiones deben ser públicas y excepcionalmente privadas ya hay un proyecto de ley en ese sentido habrá que esperar si la asamblea legislativa lo apoya además por ejemplo hay detalles ustedes saben que el consejo superior del poder judicial es el que lleva el peso de la gestión administrativa de la institución y en las actas del consejo únicamente se consigna el acuerdo o la petición y la resolución no se consignan en esas actas las deliberaciones las discusiones las intervenciones de los diferentes integrantes del consejo en cambio en las actas de corte plena aparecen absolutamente todas las discusiones creo que ese es un aspecto que se puede modificar y además no es necesario ni siquiera una reforma legal o reglamentaria para incluir en esto en el tema de las sentencias y del acceso a estas miren ustedes que tenemos un problema muy grande muy muy grande acabamos de hablar de la oralidad y de todos sus méritos para la transparencia las sentencias por ejemplo en el tribunal de apelaciones de lo contencioso las de fondo las que resuelven los recursos son en un 90% aproximadamente orales y resulta ser que en este momento el poder judicial no cuenta con un sistema para poner al alcance de todas las personas las decisiones orales del tribunal de apelaciones las quejas son constantes y estoy seguro de que quienes están aquí y quienes litigan ante la ante la jurisdicción contenciosa y ante el tribunal de apelaciones han planteado en algún en algún momento eso que ha dicho el tribunal cuáles son los principios cuáles son las reglas jurisprudenciales bueno habrá que preguntarle a nuestra señora coordinadora doña Yasmín Aragón que se acuerda de absolutamente todo ¿verdad? salvo ella cuesta mucho y es sumamente difícil ahí hay un reto en esta materia además hay una serie de temas involucrados a la transparencia judicial que también no se pueden dejar de lado el tema de la despersonalización de los fallos antes de ponerlos a disposición de la gente la ley de protección de datos personales obliga a eliminar los nombres de las personas y vean ustedes que curioso uno podría pensarse que eso es lo más correcto en Estados Unidos los casos se conocen por el nombre de las partes y cuál es el problema recuerden una película Kramer vs. Kramer a los que estudiamos a los que estudiamos este derecho constitucional ¿verdad? Madison ¿verdad? así eran todos todos los fallos judiciales se señalan por las partes nosotros tenemos necesariamente que despersonalizarlos y entre el momento en que se dicta la resolución y el que la persona encargada la despersonaliza pasan muchísimos meses y las partes no conocen ahí hay un tema que hay que discutir y hay que discutir ese tema de las sentencias a la luz del derecho a la intimidad del derecho a la libertad de expresión del derecho a la autodeterminación informativa que hemos venido hablando yo ya no voy a abusar más de la paciencia de ustedes y de los organizadores nada más yo no quisiera porque es importantísimo este tema de la transparencia dejar este podio sin poner sobre la mesa un tema que me parece de lo más importante y es esto la transparencia en general y la transparencia judicial en particular no es un fin en sí mismo a veces perdemos de vista eso esta transparencia debe ser concebida como un instrumento entre muchos para que las autoridades ejerzan de manera eficaz y eficiente sus atribuciones sustantivas y la función sustantiva del poder judicial es administrar justicia profesor Pierre Rosane Ballon es un sociólogo y filósofo francés tiene un libro extraordinario sobre la democracia actual se llama la contrademocracia la política en la era de la desconfianza Rosane Ballon señala que en la época actual el ideal de la gente dice él ya no consiste tanto en apropiarse o acceder al poder sino más bien en constituirlo en un objeto cuya transparencia se supone que permite un perfecto control y lo voy a citar literalmente en un pequeño párrafo dice Rosane Ballon las cuestiones de la transparencia y de la lucha contra lo que la obstaculiza dirigen en lo sucesivo la atención de una ciudadanía desengañada poco a poco se erige una verdadera ideología de la transparencia en lugar del ideal democrático de producción de un mundo mejor de un mundo común la transparencia se convierte en la virtud que sustituye la verdad o la idea de un interés general en un mundo marcado por la incertidumbre se supone que con ella se disuelven de un modo estrechamente metafórico las tensiones y las dificultades dice él esa frase debe necesariamente llamarnos a la reflexión porque los extremos nunca son convenientes hace dos domingos y ya con esto les prometo que concluyo me encontré con un amigo en la feria del agricultor en Alajuela y me dijo en un tono muy muy lúgubre la verdad me dice júber estoy decepcionado del gobierno absolutamente decepcionado del gobierno yo ingenuamente creí que me iba a dar una charla sobre no sé los problemas de infraestructura vial los altos precios de la gasolina ¿verdad? los pocos frutos visibles en materia de ataque a la pobreza los problemas de las listas de la caja costarricense del seguro social de las listas de espera bueno de la mora judicial o de la eliminación de las inequidades del sistema económico es decir podríamos criticar a este y a cualquier otro gobierno por las falencias que presentan en temas en lugar de eso él me soltó una frase lapidaria me dijo júber no ha podido destapar ningún escándalo que valga la pena y esto es importantísimo entonces yo me di cuenta de qué es lo que la gente en primer lugar en este momento busca cuando hablamos de transparencia pero no hay que perder el rumbo lo que en el fondo interesa es que los poderes públicos y entre ellos el poder judicial satisfagan el interés general sí que se haga transparentemente que los tribunales sean esa casa de cristal sometida permanentemente al escrutinio público pero la esencia el cuid del asunto está en que la administración de justicia se preste de manera eficiente que sea verdaderamente pronta y que también sea cumplida que el conflicto social que se somete a conocimiento de nosotros los jueces y las juezas sea resuelto y que el fallo sea siempre generador de una paz social duradera muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias don Hubert les agradecemos a los participantes de esta mesa de esta primera parte de la mesa con un certificado de participación y tenemos un refrigerio en las afueras del salón les agradecemos vuelvan en 15 minutos agradecemos la puntualidad gracias 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 en estos cuatro meses me siento muy privileges más aquí Piegai en la presencia ySing para ti es un criterio pēr ridiculously ¡Gracias! 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 Sami ¡Gracias! ¡Gracias! Light es alaughs Lagos Trabajo Trabajo ¡Gracias! 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 Los ojos son como ángeles, los ojos son como ángeles Él es un poco más alto 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Profesor universitario de maestría y doctorado, reconocido académico y conferencista internacional. Tiene a su haber numerosas publicaciones en el campo jurídico. Don Carlos. ¿Está aprendido? ¿Ya? Hola. Hola. Así. Sí, sí. Cuestiones técnicas. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Un placer verlos. Un placer verlos en esta tarde un poco lluviosa. Quería agradecer inicialmente a la señora Contralora General de la República, doña Marta Costa por la invitación. También a la señora Subcontralora. Y, por supuesto, a todas las personas que han hecho posible este evento, la organización. Y sin lugar a dudas a ustedes, que sin ustedes esto no tendría razón de ser. Vamos a ver algunos temas que resultan de especial relevancia. Vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Y aquí tenemos una frase, debería tener un puntero aquí, pero no lo veo, de Peter Agen. Peter Agen fue, por cuatro décadas, presidente de Transparencia Internacional. En su momento dijo, la corrupción es uno de los mayores desafíos de nuestra época, un desafío que debe y puede ser enfrentado. No hay atajos, no hay respuestas fáciles. La plaga, la corrupción, de una forma u otra, está siempre presente. Esta frase, es una frase tan importante que hasta podemos decir lapidaria. Lapidaria, ¿por qué? Porque nos dice algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Siempre van a haber corruptos. La misión de nosotros es ubicar esos corruptos, desenmascararlos, procesarlos, y si hay que meterlos a la cárcel, los metemos a la cárcel. Y vendrán otros corruptos también. Esto es un ejercicio, diríamos, como mental, para que nosotros tengamos en cuenta que la corrupción va a caminar al lado de nosotros. Lo que tenemos que tener presente es que debemos contar con las armas, los instrumentos necesarios para identificarla y atacarla. Si nosotros la dejamos pasar porque no nos está afectando, no nos golpea directamente, somos tan corruptos como aquel que desarrolla esos actos de corrupción. Por eso, hay algunos aspectos interesantes que vamos a analizar. Hay regulaciones internacionales, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 2003, Convención Interamericana contra la Corrupción del 97, regulaciones nacionales donde hablamos de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley de Administración Financiera de la República y Código Penal, con sus reformas posteriores de la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícita en la Función Pública, que es desde el año 2004. Esta última ley marca un hito importante en el desarrollo del conocimiento que nosotros debemos de tener sobre las actividades criminales realizadas por personas que de alguna forma han introducido la corrupción en nuestro medio público, pero también desde fuera han hecho posible que esa corrupción se entronice aquí, digo yo, aquí en el sistema público de nuestro país. Hablamos de algunos ámbitos de corrupción. Primero podemos decir que hay un ámbito de corrupción que se llama política. Esta aquella, o es aquella que se refiere a la realización de los políticos en el ejercicio, ya sea de sus cargos políticos o de elección popular. Pero tenemos lo que es la corrupción administrativa. Esta es normalmente la que tiene relación con una persona esencialmente importante, que es el funcionario público. Hay que tener en cuenta que el funcionario público ejerce un cargo con una previa investidura que desde el ámbito del derecho penal se llama un elemento especial subjetivo del tipo penal. O sea, el tipo penal recoge lo que es el funcionario público y lo establece como un elemento esencial del tipo, el tipo subjetivo. También el tipo objetivo se detalla, pero es un elemento especial subjetivo. Por eso se llama delitos especiales propios. Normalmente, cuando nosotros hablamos de corrupción, casi siempre nos estamos refiriendo a la corrupción de tipo administrativa. Transparencia Internacional, en el año 99, define la corrupción de la siguiente manera. Se designa como corrupción al fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de recompensa. No es nada extraño para nosotros oír eso. Y Transparencia Internacional agrega, corrupto es por tanto el comportamiento desviado de aquel que ocupa un papel en la estructura estatal. Como vemos, hay elementos identificadores de lo que es, de alguna forma, la corrupción. En esto ya hemos visto quiénes van a intervenir de alguna forma. Intervienen en los actos de corrupción el directivo jefe, el funcionario, pero también el usuario. Esto es lo que Klitgar nos dice, o nos decía, o nos dijo en su momento sobre lo que es el triángulo de la corrupción. Aquí el usuario va a aparecer como el que lleva la corrupción a la administración al pagar una coima o mordida para obtener servicios especiales de los funcionarios. ¿Ve qué interesante? En aquel momento, y estamos hablando de los 90, se pensaba que la gente más importante, la corrupción, era el particular. Era el particular que se acercaba y hacía que el funcionario se hiciera un corrupto. ¿Vean lo que les estoy diciendo? Ni ustedes se lo creen. O sea, el malo de la película inicialmente era el particular que llegaba a corromper al funcionario. Y el funcionario, cándidamente, tenía que aceptar el pago para hacerse un corrupto. Bueno, resulta ser que en realidad, de alguna forma, se decida que el jefe directivo aparece como el encargado de combatir la corrupción. Oiga, qué interesante, porque estamos hablando del jefe, el funcionario y el usuario. Entonces, el jefe es el llamado a combatir la corrupción y se le identificaba como el paladín vengador contra la corrupción. Y resulta ser que para mi criterio, en realidad, el jefe no necesariamente es el paladín contra la corrupción. Estamos identificados con una gran cantidad de jefes que son los que generan la corrupción. Díganme ustedes, si no es más fácil que la corrupción baje del poder hacia los últimos extremos, hacia abajo, que suba de abajo hacia arriba. Muy difícil, muy difícil. El entendimiento que se tenía en algún momento sobre quién era el corrupto era el funcionario más sencillo que había en la institución. Y el jefe era el encargado de combatir esa corrupción. Hoy no estamos convencidos de eso. Varios aspectos diferenciadores. Hoy tenemos claro que no necesariamente el funcionario público está sentado esperando esperando a que lo corrompan, a que lo hagan un corrupto. No. Muchas veces el funcionario va directamente a la persona que necesita alguna actuación administrativa y le pregunta, mire, usted estaría interesado en que esto sea más rápido, no tenga complicaciones y usted se queda en su casa sentado y obtiene todos los beneficios. Y sí, claro, todos les diríamos, por supuesto que sí. ¿Qué tengo que hacer? Nada más paga y se realiza fácilmente. Bueno, eso es lo que pasa. Entonces, no estamos diciendo que sólo el particular se acerca para corromper. No, muchas veces el funcionario busca al sujeto particular para generar esa corrupción. Pero, mucho de esto, lamentablemente, los jefes o directivos están enterados. ¿Por qué? Porque se maneja un sistema de mafia interno. La fórmula de la corrupción según Klitger son que ante conceptos indeterminados de fácil acomodo de interpretación más ausencia de transparencia y no rendición de cuentas en la función pública generan lo que nosotros identificamos como corrupción. Y esto lo vemos todos los días. Nuestras normativas, nuestras acciones, nuestros eventos que podemos realizar de alguna forma muchas veces están inmersos dentro de la interpretación de conceptos indeterminados que tenemos que llenarlos de contenido. Recuerdan lo que dice la ley contra la corrupción en fraude de ley muchas veces. Y esto genera lógicamente conductas de corrupción. Vamos a ver unos índices con respecto a la corrupción a nivel mundial. Y aquí vamos a hablar de los países en el ranking que tienen menos corrupción y el primero que tiene menos corrupción. Aquí estamos hablando primero de Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Suecia y Noruega. Muy normalmente todos esos países siempre aparecen en los primeros lugares de menos corrupción. Y no es extraño que así sea. En Centroamérica incluido Panamá tenemos lo siguiente, Costa Rica ocupa el lugar 47 que es un lugar bastante bueno desde el ámbito de lo que son países menos corruptos. En el área es el que tiene el mejor puesto de menos corrupción. El Salvador le sigue en el puesto 80, Panamá en el 94, México en el 103, Guatemala en el 115, Honduras en el 126 y Nicaragua en el 133. Hay que recordar que estos son aspectos de percepción. Para eso se hacen varios o se toman en cuenta varios parámetros para llegar a esas conclusiones. Muchas veces nosotros podemos identificar que hay países muy corruptos pero que en el ranking no están tan mal calificados. Bueno, eso tiene que ver por muchas cuestiones. Recuerden aquello que se llama el derecho penal simbólico. Ese derecho penal simbólico es aquella norma que se aprueba, se tiene vigente pero no se aplica. ¿Ustedes conocen alguna normativa de eso? La ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Habría que ver las estadísticas cómo andan en eso. Es interesante. Bueno, hay mucho derecho penal simbólico que no lo vemos si no lo aplicamos. Bueno, muchos países tienen una gran cantidad de normativas sobre anticorrupción, cómo se persigue, cómo se sanciona y qué hay que controlar. Y no se aplica. Vamos a ver sobre mecanismos contra la corrupción. Para esto hablamos de estrategias contra la corrupción, hablamos de la probidad, hablamos de la transparencia y rendición de cuentas, ejes centrales para identificar todo lo que es el aspecto de la corrupción. Dentro de lo que son las estrategias, tenemos lo que son estrategias globales, legales, estrategias de control y estrategias administrativas. Vamos a ver las legales. Dentro de las legales encontramos algunos aspectos que nosotros podemos identificar como importantes. Todo el desarrollo inicial que tiene que ver con derecho penal económico, delitos funcionales, delitos especiales propios dentro de esta estrategia que está manejada desde el ámbito de la ley anticorrupción, la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. También tenemos un elemento muy importante, el elemento providad y es que aquí sí tenemos que hacer un alto en el camino porque por lo menos yo soy funcionario público y ese ha sido únicamente el trabajo que he tenido en mi vida. siempre he sido funcionario público ya por si entonces me dicen que soy un corrupto lamentablemente y si soy magistrado soy más corrupto todavía lamentablemente resulta ser que la idea de la probidad es interesante porque ¿a cuál de ustedes le pasaron el test antes de contratarlos de anticorrupción para llenarlo? Que levanten la mano como ustedes no se lo pasaron y como están aquí por favor este doña Marta no está por acá ah bueno aquí está la hay que hacer un test en muchas de las personas que se encuentran acá bueno resulta ser que ese test no existe porque al que se le nombra funcionario público se le embiste como un funcionario probo cargado y llena de probidad ¿a qué interesante? llega un corrupto y se le nombra funcionario público y ya es probo inmaculado ahora sí demuéstreme usted con las acciones si es probo o no bueno eso es lo que pasa con nosotros los funcionarios no hay un test para medir la corrupción o no salvo que tenga algunos antecedentes por allí que muy probablemente no necesariamente van a tener problemas miren nosotros tenemos y les voy a dar ejemplos de la casa en la corte plena cuando tenemos que nombrar jueces vemos cada figurita que bueno se tiene el sol la luna y todo el mundo a verla oiga son delincuentes y tenemos que votar por ellos para nombrarlos yo me niego imagínese cómo va usted a nombrar a una persona juez que ya le ha sido revocada el nombramiento tiene sentido no verdad pues nos vemos obligados a eso porque la sala constitucional nos ha dicho que tiene los requisitos y no existe algo que lo excluya para el nombramiento les digo nosotros nos hemos hecho los majes y lo dejamos en el congelador por lo menos cinco años y después vamos a ver qué hacemos pero como ustedes son amigos no le cuenten a nadie porque si no se nos desbarata el sistema oculto que tenemos con respecto a estos corruptos pero bien dentro de esta probabilidad les decía el manejo es importante porque es el elemento esencial del ejercicio de la función pública y aquí estamos hablando de lo que es la contradicción en lo opuesto de la corrupción administrativa es la probabilidad cuando hay probabilidad no hay corrupción entonces la probabilidad ¿qué es? entonces decimos es la actuación recta y honrada en la vida oiga en la vida es la probabilidad individual o personal pero también existen algunos cánones sobre este ejercicio de la función tiene que ser ejecutada con bondad con moralidad con integridad con honradez ahí este se va un poquito con honradez y ética vea que todos estos contenidos van más allá de lo que una ley puede decir son contenidos básicos del ser humano de su desarrollo en sociedad es lo que nos decían nuestros abuelos los valores que hay que tener en la sociedad pero además de eso decimos que la propiedad es igual a cero corrupción el artículo 3 que es el que regula la probabilidad como elemento esencial en el ejercicio de la función pública dice que el funcionario debe dirigir su actuación directamente a satisfacer el interés público y este deber se llega a manifestar al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias además dice que debe demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley y asegurarse el cumplimiento de las decisiones de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad de los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y tiene varios principios legalidad eficacia economía y eficiencia así como rendimiento rendiendo cuentas satisfactoriamente mire cuando nosotros hablamos de moralidad de ética de virtud ustedes me están diciendo está dando una clase de valores supremos que no necesariamente nos corresponde a nosotros los funcionarios poseer y yo les diría que si están obligados los que son o somos funcionarios a poseerlos moral y ética son los condimentos o los elementos básicos anteriores a que una conducta sea delictiva cuando una conducta es delictiva y cuando solo es moral y ética en qué momento cuál es la diferencia entre una y otra simplemente que esa moral y ética sea positivizada o sea sea hecha ley de la república por la asamblea legislativa todas las normas represivas del derecho penal tienen contenidos morales y éticos porque como nosotros hacemos el contenido propio del derecho penal lo hacemos de las necesidades básicas de la sociedad y lo que ella busca y la sociedad busca lo mejor para ella misma como entidad pero también para sus integrantes y entonces hablamos de aspectos morales y éticos y esto nos lleva a algunos aspectos que nosotros podemos decir es importante el funcionario público tiene un ejercicio obligatorio de su investidura y así lo tiene que hacer ve que interesante me decía mire es que yo solo puedo juzgar al funcionario público por las acciones que hagan el ejercicio propio de su cargo o de su función pero yo no puedo sancionarlo por lo que haga en su vida privada y ve que interesante entonces decimos nosotros yo trabajo desde las siete y media hasta las cuatro y media de la tarde y después de las cuatro y media de la tarde hago lo que me da la gana ¿no? la compañera dice que no todos los demás dicen que sí pero ella dice que no es importante ¿por qué? porque resulta ser que la gente dice que no me importa yo después de las cuatro y media ya no soy funcionario público y hago lo que me da la gana y nadie puede señalarme por mis actuaciones entonces yo atiendo al público lo trato muy bien amablemente llego una señora embarazada le doy un campo le digo levántese usted que está muy jovencito le doy el campo a la señora hago todo correctamente mi trabajo pero cuando llego a la casa y va a mi esposa embarazada le doy una patada porque me estorba porque solo se está quejando y solo me habla del condenado embarazo y los vecinos saben lo que sucede en la casa un funcionario público es funcionario siempre como decía la compañera es que mi actividad privada implica lo que yo sea en la actividad pública mire es muy difícil que un ser humano pueda desdoblarse tenga la capacidad de desdoblarse yo me tengo que desdoblar porque ya me dijeron que me quedan cinco minutos y entonces la cuestión de desdoblarse en una situación en la cual diga e identifique que cuando yo soy funcionario público soy el más decente más honesto más honrado y a todo el mundo trato bien y en la calle le digo lo que me da la gana a todo el mundo si alguien me choca me bajo y me doy de golpes con él y le quiebro el parabrisas además de eso porque me cae mal porque además de eso tiene un carro muy bonito y el mío no está bonito eso no es posible somos funcionarios y les disguste o no 24 horas al día 7 días de la semana 12 meses al año y alguien me está haciendo aquí como 12 meses es que ya me dijeron cinco minutos no me haga eso por favor yo la veo ahí 12 meses al año y 365 días todos los días del año todas las horas todos los minutos y los segundos quieran ustedes o no siendo funcionarios tienen que respetar esa investidura y el que no lo hace le va a ir muy mal ahora cada vez es más fácil que se presenten esas situaciones vamos a hablar de transparencia esto solo nos llevará media hora nada más y ya terminamos ¿cuánto me dijo? 50 minutos bueno está bien ya casi terminamos y aquí me están haciendo como acceso a la información pública fortalece el sistema democrático los ciudadanos pueden ejercer sus derechos permite una adecuada rendición de cuentas de los gobiernos y el control de la corrupción estas son parte de lo que son las reglas de transparencia sitios web o páginas o accesos informáticos con información actualizada eso es muy importante oportuna asequible y relevante para la persona usaria métodos alternativos de información para quien no tiene acceso a la página web mecanismos tecnológicos tendientes a facilitar la consulta o tramitación de los servicios así como el seguimiento a otros y auto de evaluación de la gestión y sensibilización de materia en transparencia para los funcionarios de la institución rendición de cuentas aquí tiene que haber una clara accesibilidad de la información sobre el uso de los recursos asignados a la administración un control permanente sobre la ejecución presupuestaria auditorías periódicas y publicaciones de sus resultados accesibles medición de rendimiento y evaluación del desempeño en las oficinas de forma continua nosotros podemos decir bueno en el poder judicial tenemos ya probamos las reglas sobre evaluación del desempeño que es una parte muy importante para medir cómo están trabajando cómo estamos trabajando todos en la institución y que son elementos básicos para poder decir que en la rendición de cuentas es importante por lo menos la sala tercera de la corte suprema de justicia la cual yo presido que la sala de casación penal nosotros rendimos cuentas una parte de la rendición de cuentas es mostrarle al público lo que hemos realizado en el año anterior y entonces convocamos al público a todo mundo nadie llega porque a nadie le interesa solo llegan los medios de comunicación si es así la verdad es para que les voy a decir lo contrario es decir se nos llenó la sala y no sabíamos qué hacer todo el mundo quería saber las cuentas y lo que nosotros estamos haciendo y lo que dejamos de hacer a nadie le interesa porque por si mañana lo va a leer en el periódico donde nos sacan lo contrario a lo que nosotros dijimos que siempre es lo mismo y entonces hay que pedir un derecho de respuesta y dar una respuesta pero bueno hacemos la rendición de cuentas decimos lo que nosotros hemos realizado lo que no hemos podido realizar y lo que pretendemos realizar en el futuro como parte de esta misma transparencia como parte de la rendición de cuentas aunque a veces lógicamente y colgamos el informe en la página web que tampoco la gente no visita no ve ¿cuántos de ustedes han entrado a la página web del Poder Judicial pero a la página de la sala tercera? uno, dos yo creo que son funcionarios judiciales mentira dos Patricio usted también es el funcionario de la sala tercera y no va a levantar la mano tres, cuatro, cinco seis siete oiga casi todas son mujeres que maravilla ya veo que las mujeres aquí son las menos corruptas de todas son excelentes no, yo veo muy bien pues pues normalmente la gente no está visitando las páginas web y no se dan cuenta lo malo que están porque efectivamente muchas veces es complicado enterar muchas de ellas tratamos de hacer las cosas mejores a veces nos cuesta pero si tenemos una vinculación para poder lograr hacer algo mejor por eso las ideas de lo que es la corrupción la transparencia y la rendición de cuentas son muy cercanas y debemos tratar de que ellas se acompañen en el buen sentido de que no tengamos entidades personas y lógicamente las manifestaciones en actos de corrupción muchas gracias y buenas tardes muchas gracias al señor magistrado seguidamente la subcontralora general de la república nos ofrece su exposición en este momento doña Silvia recibió estudios en licenciatura en derecho por la universidad de Costa Rica en maestría en derecho constitucional por la universidad estatal a distancia en la entonces especialización en derecho público por la universidad de Costa Rica y en el doctorado en derecho en la universidad latinoamericana de ciencia y tecnología en convenio con la universidad complotencia de Madrid ha elaborado continuamente por más de 20 años en la función pública ejerciendo diversos cargos de asesoría técnica jurídica así como de dirección y de fatura técnica jurídica en la asamblea legislativa y en el poder ejecutivo cuenta con una amplia experiencia laboral dentro del campo del derecho público en particular dentro de las ramas del derecho hacendario presupuestario telecomunicaciones y derecho parlamentario doña Silvia bueno muy buenas tardes a todos un gusto tenerlos acá y para mí y para todos los compañeros de la Contraloría un honor poder estar con ustedes y hoy pues compartir unos minutos en estos minutos voy a compartir unas reflexiones sobre los temas que hemos tratado en materia de rendición de cuentas de transparencia y de participación ciudadana pero desde la visión de una EFS una entidad de fiscalización superior como la Contraloría ¿qué valor puede implicar esa participación ciudadana? ¿cómo puede impactar en la generación de transparencia a través de la rendición de cuentas en la promoción de un buen gobierno? para ese efecto van a ver ustedes en esta breve exposición algunas connotaciones o citas de lo que en la región latinoamericana a través de una organización de entidades de fiscalización superior o la CEPS que es la organización latinoamericana de entidades de fiscalización y también del Caribe con el objeto que ustedes vean las buenas prácticas sobre las cuales nos orientamos y estamos tratando de construir ese camino no quisiera empezar sin antes que ustedes puedan ver un muy corto video en donde quisiera que se capturara la imagen y la repasara mientras hablamos en esta conferencia esto con el objeto de poder apreciar lo que la participación significa o tiene como impacto en el buen gobierno a la persona que van a ver de pie es un compañero de la Contraloría General de la República realizando una capacitación en materia de presupuestos públicos y las personas que van a observar sentadas son vecinos y líderes comunales del cantón de Pocosí minutos antes se han enterado de la existencia efectiva de una transferencia para una obra según la cual le habían dicho antes en la municipalidad no existía quisiera que la podamos ver hay Gracias. 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 Esto implica que hemos evolucionado hacia una rendición de cuentas basada en un concepto de misión institucional de cada entidad u órgano público. La misión justifica la existencia de estas entidades u órganos y viene a desarrollarse en un aspecto muy importante. No es el control por el control, es el control para el resguardo de la satisfacción de las necesidades colectivas y con ello del interés público que ha sido cometido a cada entidad u órgano público en la realización efectiva de su competencia. Que cada uno de esos recursos públicos que le han sido asignados sean para la realización efectiva de su competencia en satisfacción de las necesidades del colectivo. Desde esta óptica se produce transparencia y se produce responsabilidad, si es del caso, por medio del sometimiento de la gestión pública a multiplicidad de controles. A fin de resguardar este manejo adecuado a los recursos públicos y con ello a la realización del interés público al cual ha sido encomendado. Así las cosas, hoy por hoy, tenemos que la rendición de cuentas suma estos dos aspectos. El legal eminentemente ya explicado y también el político como la capacidad de la ciudadanía para decidir y controlar que las políticas públicas reflejen sus preferencias. Por eso, el buen gobierno hoy es entendido como aquel que busca un equilibrio necesario entre los diversos actores. Igualmente, el Estado es un agente de dirección muy importante, pero no el único. Y se suma la participación ciudadana como parte esencial para la necesidad, y por eso la necesidad de crear prácticas ciudadanas para que puedan coayuvar en la gestión. Debe buscarse un nuevo diseño de la realización de la participación ciudadana del Estado y no una simple reacción de coayuvancia mediatizada. El principio de participación ciudadana hoy permea toda la gestión pública, incluyendo el control. Por esta razón, hay una nueva apuesta. El vínculo entre el poder político y la ciudadanía debe contar con mecanismos que permitan interacción, que asegure que los gobiernos responden a los intereses de los representados. Este es el primero de los principios de la declaración de asunción de rendición de cuentas que rige, o por la cual tratamos de regirnos como una buena práctica en el caso de las entidades de fiscalización superior. Esto implica que hemos evolucionado hacia la búsqueda de nuevas estrategias y nuevos mecanismos de responsabilidad social y rendición de cuentas para que los gobernados puedan verificar y realizar acciones respecto a sus gobernantes. Por eso se ha superado las tradicionales formas de rendición de cuentas y se buscan nuevos espacios. De esta manera, buscamos entonces el uso intensivo de las tecnologías de la información, orientar el control social precisamente a quien incorpore a los ciudadanos, no solamente organizados sino también individualmente considerados, incluso a minorías, la búsqueda cada vez más innovadora de herramientas para satisfacer esas necesidades sociales y buscar la mejora en la calidad estatal al incorporar a la participación para la producción de la transparencia. Como se dice en la Asamblea 20 de la Ola CEP, esta es una nueva versión de la ciudadanía activa desde abajo, no como receptores de derechos, beneficios o servicios, sino ejerciéndolos desde la conciencia de ser sujetos de derechos y deberes. Se trata de formar al ciudadano, de hacerle entender su rol y su papel decisor y contralor dentro del sistema jurídico y político sin sustituir las instituciones y órganos dados. De manera que llegamos así a la situación en la cual se promueve, al menos dentro de la región y a nivel internacional, que la participación activa sea incluida dentro del ejercicio de la función fiscalizadora superior de la Hacienda Pública, buscando fortalecer estrategias, nexos y mecanismos de comunicación con estos ciudadanos, construyendo un marco institucional de acceso a la información estatal y capacitando al ciudadano. Porque hay una relación de doble beneficio. Para las entidades de fiscalización superior, los recursos, ellos tienen recursos calificados, tenemos acceso privilegiado a información e información depurada. Y los ciudadanos pueden lograr instrucción e incidencia específica, así como pueden fortalecer y ampliar el control que llevamos adelante. De esta manera, un buen diseño de un sistema integral de rendición de cuentas debe contemplar y estimular el aporte de la sociedad civil, pero este aporte no sustituye, ni se puede permitir que sustituya el funcionamiento de las instituciones de control. Esto en resguardo y en aplicación de estos principios. Es decir, la participación se abre dentro de la fiscalización superior, teniendo en cuenta relevancia. Es decir, en casos de gran importancia o incidencia en los cuales puedan tener interés los ciudadanos. Tomando en cuenta la credibilidad, independencia y confianza mutua. Es decir, que los ciudadanos deben de comprender que no toda información, que no toda gestión puede ser asumida por la entidad de fiscalización superior. Así como la entidad de fiscalización superior debe actuar y establecer medios en donde atiendan esas necesidades de los ciudadanos, sin que sea un simple formato de cumplimiento de una participación, sino que en algún momento de ser procedente pueda ser asumida. Que sea un proceso continuo y permanente, universal, como decían ahora algunos panelistas también, un mensaje claro, sencillo. Además, un proceso de formación en donde logremos hacerles conocedores de sus derechos y deberes para que puedan ejercer un efectivo control social. De esta óptica, lo que se busca es instruir para poder formar ciudadanía activa. De manera que podemos repasar muy brevemente, y por lo avanzado de la hora, la realidad en América Latina que implica. Hay multiplicidad de estudios, de consultores, y también hay una serie de compendios de las diversas prácticas que en América Latina, las diferentes entidades de fiscalización están llevando a cabo. Y créanme ustedes, algunos cuentan ya sus años, desde el 2006, por ejemplo, Honduras y otros, están tratando de aplicar estos mecanismos. Y lo que se puede observar en la región latinoamericana son los diversos grados de vinculación. Desde vinculaciones iniciales, en donde se parte de mecanismos muy formales, como el acceso a denuncias ciudadanas anónimas, a mecanismos intermedios, en donde existen sistemas de información, capacitación y formación, a sistemas más avanzados, donde buscan articular en parte o en todo un proceso auditorio. ¿Qué pasa en Costa Rica? No vamos a ver todo el ordenamiento jurídico, vamos a incidir solamente en esta norma constitucional. A partir de la reforma al artículo 9, en el año 2003, se dispuso una doble situación. Primero, se adicionó que el gobierno de la República, además de ser popular, representativo, alternativo y responsable, es participativo. Eso que implica, implica el deber de la administración pública de incorporar mecanismos participativos que le coadyuven en su gestión. Es decir, es un deber hacerlo. Por otra parte, agrega esta reforma que el gobierno lo ejercen, además de los tres poderes distintos, el pueblo. Con lo cual, la participación se constituyó en un derecho fundamental de la ciudadanía, ya sea en la toma de decisiones o en el ejercicio del control. Existen otras convenciones internacionales que inciden o que hacen ver el compromiso de los estados de fomentar y de propiciar esa participación ciudadana. Así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se estipula, como todos conocemos, los derechos a la libertad de opinión, de expresión, de investigación, de recibir información, derecho a asociación, entre otros. Así las cosas que ha hecho la Contraloría General de la República. Existen diversas actividades que hemos realizado en los últimos años. Pero para contarles un poco, desde la atención ciudadana de solicitudes planteadas, desde la implementación de la denuncia ciudadana, incluso anónima, actualmente a través de su web, desde la información ciudadana mediante la exposición de la información pública, con aspiración de que sea de calidad, oportuna, clara, comprensible, así como desde el uso intensivo de las tips, buscando mejorar cada vez más el portal web, la posibilidad del uso de los canales YouTube, de redes sociales, el desarrollo de una robusta estrategia de comunicación, que incluye, además de esta, la capacitación a comunicadores, se han reforzado también los lazos con el Parlamento de la República, con la Asamblea Legislativa, no solamente con la presencia en continuas audiencias, sino con la actitud proactiva de rendir informes y criterios cuando se considere necesario, así como con programas de formación para funcionarios públicos, de los cuales los asesores jurídicos han también participado, auditores internos, estudiantes, y también se han implementado experiencias puntuales, desde ahora vamos a ver dos, una de ellas fue la que vieron en el principio, en el video. Termino al menos este acápice indicando que la Contraloría actualmente también participa a nivel internacional en la presidencia de la Comisión Técnica de Participación Ciudadana de la OLACEPS, promoviendo buenas prácticas y políticas a nivel latinoamericano en ese sentido. Ahora sí, ¿qué fue lo que vimos en el video inicial? Fue un proyecto piloto que se llevó a cabo el año pasado, con el objeto de poder tener un primer acercamiento con líderes comunales. Ellos ya tenían organizados sus líderes, ellos se denominan territorios seguros, ahí me disculpan que se fue una S. el objeto de ellos es buscar el mayor acercamiento a la administración pública para pedirle rendición de cuentas, porque se sentían dejados de la mano del sistema en el sentido de que no sabían cómo resolver sus necesidades, y llegaron a la consideración de que uniéndose podían pedir cuentas, hacerlos llegar a sus zonas, y un día nos participaron de esa feria de rendición de cuentas. Y ahí inició una relación con esta organización. Se han dado capacitaciones a ellos, por ejemplo, en presupuestos públicos y otros, y han tenido un impacto muy importante, impacto en el sentido de que se les ha instruido, se les ha otorgado información que los habilita ahora a poder ver donde no veían, a fiscalizar la labor de sus representantes y poder tratar de incidir en la toma de decisión y en la admisión de políticas públicas dentro de su cantón. Igualmente, a inicios de este año, en el Cantón Central de Heredia, tuvimos otro proyecto piloto con 57 líderes comunales, con el objeto de llevarles formación ciudadana, con el objeto de poderles dar a conocer el rol que realiza la Contraloría, y poderles dar un empoderamiento relativo a sus derechos, a los medios para hacerlos valer, y a las posibilidades reales de abrirles un mundo de información a través de sistemas que están presentes en nuestro sitio web, el sistema de presupuestos, los sistemas de contratación y sistema municipal. ¿Qué impacto se tuvo? Un impacto de, primero, sorpresa al encontrar un órgano de la administración pública, como es la Contraloría, un órgano de rango constitucional, que se acercaba a una comunidad, a líderes comunales donde habían personas muy letradas, hasta personas que tenían dificultades con leer, pero todos con interés real y evidente de coayuvar con su comunidad, y que les sirvió la información para conocer más de su realidad y poder incidir en la toma de decisiones. ¿Qué esperamos hacer? Avanzar cada vez más en espacios de participación activa. Esto es un proceso gradual que no puede dejar de la mano el olvidar que estamos dentro de un Estado de Derecho y que debemos de respetar ese principio cardinal. De manera que se espera, en algún momento, alcanzar diversas fases. Por ejemplo, una fase de formación e instrucción, que la hemos llevado adelante y esperamos profundizarla, así como otras fases de mayor articulación, dándole participación en algunos aspectos, en procesos de fiscalización a los ciudadanos. Y esperaríamos en algún momento, en el futuro, poder incluso, en algunas disposiciones que estén al alcance de los ciudadanos, darles seguimiento en sus comunidades. Esto implica darles un poder, no para sustituir, sino para acompañar a los controles ya estatuidos. La experiencia de este año terminará con otra experiencia piloto y esperamos el otro año poder llevar al cabo otras dos actividades y empezar a implementar la elaboración de un proyecto de curso virtual, no para hacerlo llegar a toda la comunidad, sino a quienes, bajo un perfil determinado, pueden llegar a desarrollar esta labor de control. ¿Cuál es el objeto de toda esta descripción? Estoy segura que en sus entidades y órganos llevan adelante algún tipo de mecanismo de participación. El artículo 9 lo dispone a la administración pública como un deber que todos debemos de cumplir, obviamente de una manera gradual. Esta experiencia la compartimos con el objeto de poderles impulsar y promover a que lo hagan también igualmente dentro de sus administraciones públicas, porque efectivamente la participación ciudadana acompañada, como estamos tratando de realizar en la Contraloría, genera transparencia a través de mecanismos innovadores y diferentes de rendición de cuentas. Y lo más importante, forma ciudadanos instruidos, ciudadanos que conocen sus derechos, conocen sus deberes y que van a dar un cambio de timón de ser posible y si podemos andar en esta instrucción hacia futuro, todos juntos, no es cuestión de la Contraloría, es de todos juntos, hacia un mejor Estado, hacia un mejor país, logrando una gobernanza. Yo termino dejándoles este último video, espero que con él podamos ver que es el primer paso de muchos y que realmente la gente, cuando está uno ahí con ellos, es sumamente agradecida. Si ustedes se acercan van a ver lo que agradece la información, lo que agradece la instrucción y lo que hace es profundizar y fortalecer nuestra democracia. Voy a poner el video. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Silvia, así como al resto de los expositores de este tema de transparencia y rendición de cuentas en la tarde. Tenemos preguntas de la audiencia, me parece que ya le pasamos a don Carlos una pregunta, si alguien tiene alguna pregunta, aquí tengo más, las podemos evacuar en este momento. aquí hay una pregunta, dice, viene de la Procuraduría, como garantía de transparencia, ¿será necesario regular el cabildeo judicial, establecer mecanismos para transparentar las audiencias privadas con los jueces? Bueno, a veces no entiendo muy bien por dónde va la cuestión, pero habla de la cuestión del cabildeo judicial y establecer mecanismos para transparentar las audiencias privadas con los jueces. En realidad, normalmente, nosotros como jueces, porque yo sigo siendo un juez, y las partes nos piden muchas veces audiencias, tratamos de que se realicen de alguna forma con las partes involucradas en el proceso. No necesariamente, muchas veces se pueden hacer de esa forma, sino que, bueno, directamente llegan, ni siquiera se identifica muchas veces para alguna situación concreta, y llegan a una audiencia, una audiencia, digo yo, una audiencia privada, una audiencia con los jueces, en este caso con magistrados también, y resulta ser que hablan de un caso concreto. En esos momentos es donde uno le dice, mire, yo en realidad, sobre el caso concreto, no puedo hacer ningún tipo de manifestación, ni exposición. Esperemos a la resolución, si es que está por venir la resolución, a la audiencia oral y pública que se realiza, para hacerla. Esto como garantía de transparencia, si es necesario el cabeldeo judicial. No sé por dónde va dirigido el asunto, pero me parece a mí que la idea de estas audiencias privadas con el juez para discutir asuntos propios que se están por resolver, no es lo más conveniente, ni lo más adecuado. Y si por alguna razón, como nos pasa muchas veces a nosotros, por lo menos los magistrados, que llega la gente y le hace una denuncia pública, casi de algunas situaciones, lo que hace uno es recoger la situación concreta, decirle que acuda a la identidad correspondiente y proceda a interponerla. Y uno de seguido acude también a un de ellos a ver si efectivamente se interpuso para saber qué curso se le da sobre ello. Yo creo que tiene dos preguntas más, ¿no? Yo tengo otras. Exacto. Ver atrás. Dice, el quitar los datos de las personas corruptas de las sentencias judiciales va en contra de la transparencia judicial y el derecho del ciudadano a saber quiénes son peligrosos o si son peligrosos o violatorias de la ley. Yo le diría que sí, efectivamente, quitar los datos de personas corruptas de las sentencias va en contra de la transparencia judicial. Mire, este es un momento importante. Es muy oportuna la pregunta. Porque resulta ser que nosotros, bueno, yo soy el presidente de la Comisión de Protección de Datos del Poder Judicial. Hemos hecho, hicimos un reglamento para proteger hasta este momento todo lo que son las sentencias judiciales. Y es importante esto porque no se trata ocultar todas las resoluciones judiciales. No, ni se está imponiendo eso, tampoco. Hay un reglamento aprobado por corte. Solamente en aquellos casos donde esté por medio datos de carácter sensible. Dirían ustedes, ¿qué son datos de carácter sensible? Son datos o aquellos informaciones que pueden discriminar o excluir a alguna persona. Hay casos en los cuales ya de por sí sí se va a despersonalizar los contenidos de las resoluciones. Que cuando se trate de personas menores ofendidas, bueno, o menores también que actúan porque están protegidos por el Código de la Niñez y convenciones internacionales, pero también cuando se trata de agresiones sexuales contra personas, casi la mayoría de ellas contra mujeres, agresiones sexuales, estamos protegiendo más que todas las víctimas, no al victimario, no al imputado, no al que ejerce la acción. Nosotros no tenemos por qué ocultar los nombres de los que agreguen sexualmente a menores de edad. Diría a la gente, ah, pero eso los discrimina o los excluye. La situación es que no entra dentro del rango de protección. Hay que recordar que los juicios penales y el dictado de las sentencias oral y pública. donde sean todos los contenidos y cualquiera puede acudir. La sentencia que se transcribe tiene contenidos. Nosotros protegemos a las víctimas, no necesariamente vamos a proteger a los agresores porque sí cometió cuatro agresiones sexuales contra personas menores de edad. No decimos los nombres de los agredidos, pero sí van a constar y no se va a despersonalizar, no se va a quitar el contenido de lo que son los nombres de estas personas. Porque eso no va dirigido, no va dirigido a que aquellos se logren cubrir sus malas acciones que han realizado para que la gente no sepa que las ejecutó. No vamos a dejar todos los contenidos porque está por medio la protección de los menores, muy probablemente, o de las personas en este caso adultas sometidas a agresiones sexuales y en otros casos, como tampoco tenemos por qué ocultar al empleado de una institución pública que le echaron porque es un irresponsable y es un vagabundo. No se tiene que quitar de la sentencia su nombre ni el por qué lo sacaron o lo echaron de esa institución porque a eso no va dirigido la protección de datos. La protección de datos va dirigido a los contenidos de carácter esencial, de datos esenciales que pueden discriminar o excluir a una persona por su condición. Si usted me dice es que la persona tenía así de, bueno, le eliminamos la cuestión de la enfermedad que tiene porque eso sí puede discriminar y excluir pero no le vamos a eliminar que Juan Pérez cometió un homicidio. Sí le podemos quitar de que él padecía la enfermedad del VIH porque lo puede excluir pero todo lo demás no, entonces hay una mala comprensión de lo que el Poder Judicial está realizando porque tenemos un reglamento muy claro, muy directo, muy específico donde recoge los casos en que sí vamos a despersonalizar los contenidos de resoluciones y en qué casos se van a mantener tal y cuáles son ellas. Muchas gracias. Voy a hacer dos avisos administrativos. ¿Se escucha? Primero que si nos regalan la evaluación de la actividad de hoy se encuentra en sus respectivas carpetas las van a estar recogiendo las compañeras de decanes en los pasillos y lo segundo sobre el parqueo el sitio cuenta con un parqueo lo suficientemente grande nos comentaron esta mañana que los unos cuidad carros sólo les faltaba tener gafete e indicarle a la gente dónde tenían que ubicarse en realidad el parqueo que está a este costado tiene campo suficiente y está dentro del congreso. Cerramos esta jornada el primer día del segundo congreso sobre el régimen jurídico de la hacienda pública organizado por la Contraloría General de la República y dedicado al tema de la transparencia como principio fundamental en la institucionalidad pública y sus relaciones con el ciudadano. Esperamos mañana continuar con ustedes esta jornada académica profesional y de reflexión en materia de institucionalidad pública y transparencia. Nos vemos mañana y que tengan muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.